Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, la pregunta generó más dudas en la mente de Dinglinguan. A diferencia de Li Yao, ella estuvo involucrada en la batalla de principio a fin. Los extraños e imparables ataques de la flota Big Bay le habían dejado una impresión muy profunda. Ella también no pudo evitar sentirse desconcertada. El jefe Bay ciertamente había planeado todo de antemano, dijo Dinglinguan con confianza. Se suponía que la flota Big Bay iría a las puertas espaciales No. 2 y No. 3 para unirse a la fuerza principal de la flota Burning Prairie y salvaguardar la llegada de las siguientes tropas de la flota Burning Prairie de acuerdo con su orden. Pero después de que llegaron las élites de la flota de la Pradera Ardiente, todas las puertas espaciales e incluso el nexo espiritual sufrieron graves daños. No hubo tropas de seguimiento en absoluto. Si la flota Big Bay hubiera cumplido la orden desde el centro de mando más alto, habrían perdido la mejor oportunidad de interrumpir y detener la operación de la flota Viento Negro. Desde el principio, Boss Bay se negó a obedecer las órdenes del centro de mando pero tomó la mejor decisión en el campo de batalla. ¿Pero cómo estaba tan seguro de que tenía razón? ¿Por qué estaba tan decidido que se atrevió a desafiar el orden militar en una batalla tan crucial? Al jefe Bay quizás no le importaba la Federación Star Glory. Era un pirata espacial audaz y desenfreñado que no estaba sujeto a ningún país ni ley. Pero su hijo, Bay Kaixin, todavía estaba en la flota Burning Prairie en el campo de batalla. Se puede decir con seguridad que apostó toda su esperanza para luchar por su futuro y el de su hijo. Otra cosa. Cuando el nexo espiritual fue saboteado a gran escala por demonios extraterrestres, la flota Grand Bay mantuvo silencio de radio. Se cortaron todas las conexiones con el mundo exterior, incluidas las interfaces de comunicación más simples. Incluso la comunicación interna se realizó a través de un sistema de comunicación inalámbrico obsoleto del sector del inframundo. Desde que el sector del mundo inferior se fusionó con la Federación, el sistema había estado abandonado durante más de 50 años y durante mucho tiempo había sido reemplazado por protocolos de interacción más avanzados en el nexo espiritual. El verdadero problema es, cuando exactamente Bosby desenterró un sistema de comunicación y comando tan antiguo, ¿por qué reemplazó la última versión del protocolo de interacción con una versión tan antigua y por qué fue lo suficientemente inteligente como para mantener el silencio hacia el exterior? ¿Mundo, sin permitir que ningún dato entre o salga? Fue debido a las precauciones que la flota Big Bay no fue corrompida por el virus en el nexo espiritual y apuñalada sangrientamente en el vientre de la flota del viento negro. Era casi como si no solo hubiera previsto que la flota del viento negro asaltaría el sector de origen del cielo sino que también supiera que los demonios extraterrestres destruirían el nexo espiritual, ¿verdad? Las preguntas de los dos hicieron que Bycayxin suspirara con tristeza y sacudiera la cabeza. Hay más. No sois comandantes de una flota. Por lo tanto, puede que te resulte difícil comprender lo aterrador que era mi padre ayer. Realmente explotó todos los potenciales de la flota sin dejar ninguna gota atrás. Pero el problema es que el trabajo en equipo y la cooperación son muy importantes para una flota en una batalla, y una epifanía y la sangre caliente del propio comandante están lejos de ser suficientes. Se requiere la estrecha cooperación del comandante, el jefe de personal, los capitanes y primeros oficiales de las naves espaciales, cada soldado e incluso los mecánicos en el compartimiento del motor para poder llevar a cabo una táctica completamente nueva. Las tácticas fluidas e impecables que demostraron ayer no podrían haber sido improvisadas y utilizadas por primera vez. Debe haber sido entrenado repetidamente en simulacros. Vinieron completamente preparados. Así fue como lograron lo que lograron. El sistema de comunicación del sector del inframundo involucraba algún equipo mágico de comunicación muy antiguo, que también debe haber sido instalado en secreto durante el último año. Preparó en secreto una nave estelar de suministro integral intacta y tremendos recursos que fueron suficientes para soportar un salto espacial. También reclutó a un gran grupo de subordinados que tenían el destino de piratas espaciales sobre sus hombros y no estaban dispuestos a dejarse frenar por las nociones de ejército, ley o país, todo el trabajo no podría haberse hecho de la noche a la mañana. Debe haber pasado años, si no décadas, en la preparación. El ejercicio del año pasado fue el último paso de todo su plan. ¿Quién sabe a dónde llevó a la flota Big Bai, en qué tipo de temas se entrenaron y qué más hicieron? Li Yao y Ding Linggan se miraron y preguntaron al mismo tiempo. Entonces, ¿Vos Bai aprendió muchas cosas hace varios años? Eso es increíble. ¿Cómo pudo haberlo visto venir? Bai Kaixin sacudió la cabeza y vaciló. Mirando hacia la puerta, dijo. Supuestamente, cierta persona puede decirnos la respuesta, pero I Jin Shin Yue abrió la puerta y entró en la habitación en ese momento. La flota del viento negro había sido derrotada y la federación había tomado la iniciativa. Los demonios se habían distinguido mucho en la batalla. Aunque la bomba de agujero de gusano no logró teletransportar directamente a Black Swirl a un mundo alienígena distante, dañó gravemente el buque insignia de la flota del viento negro y creó condiciones ventajosas para los atronadores ataques de Li Yao, Bos Bai y el resto de ellos. El 80% del plan Dimmon había funcionado y los demonios realmente habían jugado un papel irreemplazable en la batalla que marcó el surgimiento de la federación. Se había demostrado la propia inocencia de Jin Shin Yue y los errores fatales que había cometido se rectificaron perfectamente. Debería haber saltado de alegría o al menos reírse del hecho de que su plan había resultado efectivo. Jin Shin Yue, sin embargo, tenía los ojos rojos y desenfocados. Parecía tan sola y vulnerable que una suave brisa podría derribarla. Maestro Jin Shin Yue lo llamó lastimosamente con la voz de un pollo, y las lágrimas rodaban por sus ojos. Li Yao se quedó inmediatamente perdido. ¿Qué está pasando? Ella no había sido así cuando Li Yao habló con ella en el canal de comunicación antes. En ese momento, todavía había un 30% de prudencia, un 30% de arrogancia y un 30% de expectativa de ser elogiada ante sus ojos. El orgullo irradiaba de sus grandes ojos brillantes, como si estuviera diciendo. Mira, maestro. Hice un buen trabajo durante los 100 años que estuviste fuera, ¿no? Din Limidan golpeó a Li Yao en la espalda en silencio y le dijo. ¿Por qué no te doy un permiso especial para abrazarla y consolar a tu pequeño discípulo? Bueno, Li Yao abrió los brazos. No llores. Eres una niña de más de 100 años. Cualquier cosa que te preocupe, díselo a tu maestro. Tu amo y tu amo están detrás de ti. Ciertamente podemos encargarnos de cualquier cosa por usted. Sin embargo, antes de que sus brazos realmente la alcanzaran, Hinshin Yue dio la respuesta mientras sollozaba. Mi, mi padre se ha ido. Li Yao quedó completamente estupefacto y congelado. Al mirar a Baikaixin y luego a Hinshin Yue, no pudo evitar sospechar que los dos habían venido intencionalmente a desconcertarlo. No había sido condenado a muerte el padre de Hinshin Yue, Hintui, como criminal de guerra hace 100 años para eliminar el mayor obstáculo para la reconciliación entre demonios y humanos. Aunque la sentencia de muerte en realidad no se había ejecutado, lo habían sellado con una tecnología de hibernación muy tosca. El trato era que sería ejecutado cuando se descubriera que los métodos para tratar su cerebro le devolverían la conciencia de sí mismo. Pero ahora mismo, Hinshin Yue afirmó que Hintui se había ido. ¿Qué se supone que significa eso? Esto es lo que pasó. Al ver que tanto Li Yao como Ding Lim y Dan fueron duramente combatidos, Baikaixin se apresuró a explicar. Cuando investigamos la deserción de Baixingian, descubrimos que envió dos señales de comunicación al sector de origen del cielo antes de realizar el salto espacial. La segunda señal fue para mí, pero la primera señal fue lanzada hacia algún lugar de la ciudad capital. Después de rastrear la señal hasta la fuente, descubrimos que era una pieza de equipo mágico no registrado para comunicación secreta. Luego, alguien más estuvo involucrado, uno conocido como Hintui según Hinshin Yue. Hinshin Yue acaba de estar investigando el tema. Ella debe haber encontrado algo. Déjela que explique los hechos. Li Yao, Ding Lim y Dan y Baikaixin miraron a Hinshin Yue, llenos de preguntas. Al ver el rostro triste de Hinshin Yue, Li Yao inmediatamente se dio cuenta de parte de la verdad. Hinshin Yue despertó del estado de hibernación y recuperó la capacidad de pensar hace mucho tiempo. Hinshin Yue asintió primero pero luego negó con la cabeza. Mirando a Li Yao con atención, se mordió a los labios y dijo. Se despertó de la hibernación, pero nunca supe que había recuperado por completo su capacidad de pensamiento. Pensé que su cerebro todavía estaba gravemente dañado. ¿Qué pasó exactamente? Preguntó Li Yao con sospecha. 86 años después de su estado de hibernación, los humanos y los demonios habían llegado a un acuerdo durante mucho tiempo, dijo Hinshin Yue. Además, con la participación de los nuevos mundos y el ejército de expedición del imperio que se acercaba, el viejo rencor entre el sector origen del cielo y el sector demonio sangriento fue gradualmente olvidado. El resultado del viejo criminal de guerra ya no estaba en el centro de la atención pública. O más bien, pocas personas recordaban siquiera que una cabaña de hibernación tan antigua todavía se encontraba en el rincón más polvoriento y oscuro del almacén de hibernadores. Por supuesto, nunca olvidaría a mi padre. A medida que mi posición en la federación aumentó de manera estable y el poder del fondo Dimmon se expandió aún más, y también porque el director uno de la oficina secreta de la espada se mantuvo en contacto conmigo en secreto, estuve muy tentado de sacarlo, ya que todos lo había olvidado. Desde que se adoptó en él la tecnología de hibernación de primera generación y utilizó la identidad como sujeto de experimento para canjear por su exención temporal de ejecución, ocurrieron muchas fallas durante el proceso de hibernación. La mayoría de las partes de su cuerpo estaban rotas debido al congelamiento. Aprovechando el punto y moviendo los hilos, finalmente lo envíe sigilosamente y lo envíe a alguien de confianza para que lo tratara y modificara. Al final, sus cerebros fueron extraídos del cuerpo incompleto y no funcional y, después de los ajustes necesarios, se instalaron en un cuerpo artificial. Se recuperaron partes de su sabiduría y movimiento. Aunque no podía volver al estado de comandante en jefe del ejército de demonios de la coalición y no era más que un anciano tonto, ya estaba muy satisfecho. No pedí mucho más que pasar un tiempo con mi padre para hablar con él. Li Yao frunció el ceño. Este es un tema muy clandestino. ¿A dónde exactamente lo enviaste para los procedimientos de tratamiento y modificación cerebral? De Blue Superbrain Hospital en un Red Flower City, respondió Hinshin Yue. ¿Qué? Li Yao se puso de pie de un salto e inmediatamente no sabía lo que estaba pasando en The Blue Superbrain Hospital en ese entonces. Era casi mi única opción. Hinshin Yue se defendió, casi con ganas de llorar. En términos de profesionalismo, era uno de los mejores hospitales especiales para cerebros y era mucho más capaz que los hospitales comunes en lo que respecta a la recuperación de cerebros rotos y el despertar de pacientes vegetativos. Además, era un hospital privado que mantendría la información de los grandes clientes absolutamente confidencial, lo cual era importante porque no quería que todo se filtrara y se convirtiera en un escándalo impactante. Lo más importante de todo es que fue el profesor Mo Shuang quien me remitió al hospital. Tú eres mi maestro y el profesor Mo Shuang fue tu maestro. Estuve en contacto con él durante mucho tiempo. Él sabía la verdad sobre por qué enviaron a mi padre al tribunal de guerra. También sabía que mi padre estaba más inclinado a la paz y que la guerra de años atrás fue detenida por mi padre, tú y yo juntos. Mi padre también facilitó la rendición del sector demonio de sangre. Mi padre no era un verdadero criminal de guerra. Por lo tanto, siempre había sido comprensivo con mi padre. Además, el profesor Mo Shuang también daba la impresión de ser un noble caballero. Le apasionaba el avance de la tecnología y el lejano plan Tinder. Nunca había estado involucrado en ninguna lucha de poder. Naturalmente, no tenía ninguna duda sobre su integridad. Tenía una segunda opción cuando me remitió al The Blue Super Brain Hospital y me prometió que haría todo lo posible para ayudarme. Li Yao quedó atónito. Parpadeando rápidamente, comentó. Terrible. Esto es demasiado terrible. Dado que los cerebros de Hintui fueron cocinados en The Blue Super Brain Hospital, la guarida de los demonios extraterrestres, Lei Yuqin y el profesor Mo Shuang debieron haberle jugado algunas malas pasadas. Entonces, después de que te lo enviaran de regreso, ¿no sabrían ellos todo sobre ti y el plan Din Mo'on? ¿Debiste haberle contado los detalles del plan a Hintui, no? Sí. Hintui asintió. Él era mi padre. Se dedicó a la reconciliación de humanos y demonios en el pasado. El plan Din Mo'on fue una extensión del propio plan Marea Roja. Naturalmente, necesitaba decírselo. No es de extrañar que los demonios extraterrestres conocieran todo su plan con tanta claridad e incluso establecieran una serie de planes y contramedidas de acuerdo con el plan Din Mo'on. Todo tiene sentido ahora si tuvieran a Hintui como espía. Li Yao inclinó la cabeza y reflexionó por un momento. Luego volvió a sacudir la cabeza y dijo. Esto todavía no está bien. Si los demonios extraterrestres realmente les hubieran enviado tal super emisario, ¿cómo podría haber fracasado su plan? Además, Hintui fue la otra persona con la que habló Boss Bai antes de dejar la federación. ¿De qué podrían haber conversado estos dos hombres experimentados y sofisticados? ¿Se debía acreditar a Hintui la comprensión que tuvo Boss Bai de toda la situación de antemano? Además, acabaste de decir que Hintui. Se ha ido para siempre, dijo Hinshin Yue con tristeza. A medida que se acercaba el fuego de la guerra, su demencia y lentitud se volvieron cada vez más graves, como si volviera a padecer esclerosis cerebral. Él no podía caminar a la luz del día, y como había sido reducido a tal condición, naturalmente no podía llevarlo a llevar a cabo el plan Luna Oscura junto conmigo. Por lo tanto, lo instalé en una fortaleza subterránea absolutamente segura, planeando enviarlo al de Blue Super Brain Hospital para recibir tratamiento nuevamente después de que terminara la guerra. Pero de alguna manera escapó de la fortaleza subterránea y corrió a un lago artificial para alimentar a los pájaros. El clan Pluma siempre ha tenido intimidad con las aves. En el pasado, en su tiempo libre, cuando no estaba trabajando mucho, uno de sus mayores pasatiempos era tomar un puñado de arroz, alimentar a los pájaros en el sector Blood Demon y escucharlos cantar libremente. Cuando lo descubrieron ya estaba muerto. Se dice que su muerte fue bastante extraña. Llamas feroces surgieron de su cerebro y quemaron su cerebro, alma y mente, sin dejar absolutamente nada atrás. Murió muy resueltamente sin ninguna vacilación. El momento de su muerte debería haber sido poco después de su conversación con Boss Bai. Debió ser cuando se enteró de que habíamos conseguido una victoria decisiva. Li Yao frunció el ceño. ¿Fue un suicidio? Parecía un suicidio, dijo Jin Shin Ye, pero no estoy muy seguro. Su cerebro estaba gravemente dañado y se estaba osificando lentamente. ¿Cómo pudo haber podido desencadenar una fuerza tan inmensa para quemar su alma? ¿Qué gran exigencia de fuerza y determinación debe haber sido? Li Yao, Ding Lim Dan y Bai Kaixin se quedaron en silencio. Maestro, dijo Jin Shin Ye, con lágrimas en los ojos, la muerte de mi padre no estuvo fuera de mis expectativas. Después de todo, debería haber muerto hace 100 años. Estoy más que satisfecho de haber pasado los últimos años con él como si fuéramos una pareja normal de padre e hija. Pero solo quiero descubrir de qué se trata todo esto. ¿Estaba realmente corrompido por los demonios extraterrestres? ¿Cómo murió al final? Además, estoy aún más ansioso por saber si fue Jin Tui quien me hizo compañía en los últimos años, o fue algo más, como un espíritu desviado, la inteligencia artificial que mencionaste antes. La pregunta era incluso más desconcertante que los misterios de Bai Shin Tian que Bai Kaixin había planteado momentos antes. Li Yao sintió que su cabeza era tan grande como una olla. Con la mente hecha un lío, contó los dedos y enumeró todos los hechos. Es un poco complicado. Vamos, arreglemos todo primero. En primer lugar, Jin Tui estaba vivo y probablemente le implantaron algún tipo de virus durante los procedimientos en el The Blue Superbrain Hospital, ¿verdad? Todos asintieron juntos. Li Yao continuó. Se suponía que su misión sería monitorear a Jin Shin Yue y descubrir todo el contenido del plan Ding Mon. Incluso podría haber influido secretamente en el plan Luna Tenue como padre para que el plan se adaptara mejor al diseño de los demonios extraterrestres, ¿verdad? Todos se miraron. También era bastante cierto. Pero hizo algo muy extraño. Se acercó a Boss Bai, otro super rudo, y finalmente convirtió a Boss Bai en una persona crucial para que ganáramos la guerra. Li Yao hizo una pausa por un momento y dijo. Luego, después de la última conversación con Boss Bai, donde se enteró de que habíamos asegurado una victoria decisiva, terminó de la manera más determinada y se aseguró de que no quedara ni el más mínimo alma restante. ¿Detrás, verdad? Sí. Jin Shin Yue se secó las lágrimas de los ojos y dijo llena de expectación. Maestro, como alguien que una vez pasó noches hablando con mi padre, usted es una de las personas que mejor lo conoce en la nueva federación. ¿Puedes inferir las partes que faltan en todo el asunto? Es muy complicado. Li Yao se rascó la cabeza, algo avergonzado. Todo esto es simplemente demasiado extraño. Aunque tengo algunas teorías vagas, por el momento me resulta difícil relacionarlas. ¿Qué tal esto? ¿Te importa si le cuento a alguien más el problema? Tengo dos candidatos adecuados que pueden ayudarnos a analizar la situación. Uno de ellos tiene capacidades de deducción y análisis incluso mayores que yo. Jin Shin Yue y Bai Kaixin se miraron. Después de reflexionar un momento, ambos estuvieron de acuerdo. Este es un tema demasiado importante para mantenerlo en secreto. Respecto a Jin Tui y Boss Bai, como sus hijos, nos veremos obligados a escribir innumerables informes para los militares y el parlamento para que averigüen qué sucedió exactamente. Dado que son los candidatos que recomienda el maestro, deben saber lo que están haciendo y no causarán más disturbios. Entonces, invitemos a los dos expertos a desentrañar juntos los enigmáticos y interconectados acertijos. Y una hora más tarde, innumerables piezas de inteligencia crítica, así como dos personas antiguas, aparecieron en la habitación secreta. Eran Long Yang Jun y An Balin. Compañero cultivador An, dijo Li Yao. Esta es toda la evidencia que hemos recopilado hasta ahora sobre las conexiones entre Bai Xin Tian y Jin Tui y sus archivos de antecedentes. También has escuchado la descripción de todo el incidente desde las diferentes perspectivas de Bai Kaixin y Jin Shin Yue. Me pregunto, ¿has llegado a una conclusión? Por supuesto, tengo posibles conclusiones. An Balin frunció el ceño y dijo, pero no entiendo. ¿Por qué me pediste que estudiara el caso? Naturalmente, debido a tus habilidades de análisis y deducción que ciertamente no tienen paralelo en el borde del cosmos. Li Yao elogió. An Balin estaba un poco aturdido. ¿Es eso así? Por supuesto. Li Yao y Long Yang Jun asintieron y respondieron al mismo tiempo. No me atrevo a decir que soy incomparable. Nadie podría realmente rechazar los halagos, especialmente los del monstruo Li, el dominador de tres sectores. Incluso una persona tan extraordinaria como An Balin no pudo evitar sentirse satisfecha. Tosió levemente y explicó. Sin embargo, todos ustedes están profundamente atrapados en la trampa y influenciados por sus sentimientos. Naturalmente, no se puede descubrir la verdad rápidamente. Sin embargo, a los ojos de un extraño como yo, después de presentar todas las pruebas y los archivos, la única verdad ya es más que obvia. El cerebro de Jin Tui debe haber sido cocinado por los demonios extraterrestres en The Blue Super Brain Hospital. No hay duda sobre eso. El plan Din Mo'on de Jin Shin Yue fue un procedimiento crítico en el plan de los demonios extraterrestres. Deben haber intentado instalar espías cerca de Jin Shin Yue. Dado que Jin Shin Yue se había alimentado de ellos, ¿cómo podrían dejar pasar la rara oportunidad de crear un super emisario? Monitorear e influir en Jin Shin Yue a través de Jin Tui para controlar el progreso del plan Din Mo'on fue la base de la confianza de los demonios extraterrestres al sentarse en la cerca y ver pelear a los tigres. Sin embargo, mientras los demonios extraterrestres resolvieron todo por sí mismos, Jin Tui era un hombre demasiado extraordinario para estar completamente a su merced sin contraatacar. Aunque su cerebro estaba severamente dañado y osificado. Aunque los demonios extraterrestres le habían implantado todo tipo de virus, barreras y sellados. Y aunque todo su cerebro había sido deformado y remodelado, Jin Tui seguía siendo Jin Tui, un tipo que fue lo suficientemente paciente como para ganar una guerra en un lapso de mil o diez mil años. Jin Shin Yue no pudo evitar exclamar. ¿Estás sugiriendo que mi padre todavía se resistía a los demonios extraterrestres? Entonces, ¿por qué no me habló del plan de los demonios extraterrestres? Ambaling sacudió la cabeza y dijo. Los demonios extraterrestres deben haberlo controlado a un nivel muy profundo. Las barreras, sellos y virus que invadieron su cerebro también debieron ser muy extraños, permitiéndoles monitorear cada segundo y cada minuto cuando ustedes dos estaban juntos y prohibiéndole contarle la información de cualquier manera. Ni siquiera podía pensar en decirte la verdad, y debió haber tomado una decisión con una fuerza de voluntad incomparable para no hacerlo. De lo contrario, si los demonios extraterrestres hubieran notado alguna anomalía, todos sus esfuerzos anteriores habrían sido en vano. Al escuchar lo que dijo Ambaling, Jin Shin Yue de repente se tapó la boca y dijo con voz temblorosa. Según Lei Yu Kim, director del The Blue Superbrain Hospital, el cerebro de mi padre era muy inestable y todavía era propenso a brotes de esclerosis cerebral. Y la secuela de su hibernación. Era necesario inyectar líquidos médicos especiales todos los días, y también era necesaria la vigilancia remota y el tratamiento a través del nexo espiritual. Mientras tanto, tuvo que ser enviado de regreso al The Blue Superbrain Hospital cada tres meses para un examen físico completo y para reemplazar las partes muertas y patológicas del cerebro con el tejido cerebral sintetizado que fue impreso molecularmente en 3D. Fue, fue. Todo el mundo estaba muy alarmado. Si no hubieran conocido la verdadera identidad de Lei Yu Kim y los secretos sobre The Blue Superbrain Hospital, todas esas medidas habrían pasado como enfoques médicos normales. Pero como Lei Yu Kim había sido poseído por demonios extraterrestres y The Blue Superbrain Hospital era su mayor guarida, el propósito detrás de todas esas medidas era evidente. Así es, dijo Ambaling. A través de la vigilancia y el tratamiento remotos todos los días, los demonios extraterrestres podrían captar la mayor parte de lo que estaba en la mente de tu padre y todo lo que vio, escuchó y dijo. Su conversación contigo fue lo más crítico de todo. Los demonios extraterrestres no habrían dejado fuera ni medio segundo del recuerdo. El examen físico completo cada tres meses quizás tenía como objetivo comprobar si las barreras establecidas en lo más profundo del cerebro de su padre se mantenían estables y si todavía estaba completamente bajo su control. O tal vez le inyectaron nuevos virus en el cerebro. El control y la comunicación son siempre bidireccionales. Mientras los demonios extraterrestres manipulaban a tu padre, tu padre debe haber sabido que estaba manipulado por algún tipo de fuerza malvada y espeluznante. Pero él no pudo decirte la verdad. Incluso un indicio del tamaño de la punta de una aguja probablemente habría sido descubierto por los demonios extraterrestres, lo que conduciría a un lavado de cerebro, sellado y control de un nivel más profundo. O peor aún, tal como temías hace un momento, su autoconciencia habría sido eliminada y una enorme y complicada base de datos ocuparía su lugar, construyendo una inteligencia artificial muy similar a la de tu padre. Atrapado en tal desesperación que no tenía absolutamente ninguna escapatoria, tu padre apenas pudo resistir, pero como quien redactó e implementó el plan de la marea roja y arregló el abismo entre humanos y demonios únicamente por su cuenta, resistiría absolutamente a su manera. Y hacer que los demonios extraterrestres que lo manipularon paguen un precio terrible. Imagínelo usted mismo. ¿Cómo te habrías resistido si fueras Hintuí en tales circunstancias? Todos estaban sumidos en sus pensamientos. Al ponerse en la piel de Hintuí, todos sintieron el horror escalofriante y abrumador. Liyao tragó saliva. Si él fuera Hintuí, ¿este habría sido el destino al que se enfrentó? Debido a la esclerosis cerebral y la hibernación, gradualmente perdió la mente clara y la fuerza de voluntad. Su alma se hundió lentamente en un pantano sin sol y vivió en la ignorancia durante décadas. Un día, de repente estuvo más despierto, sólo para descubrir que sus extremidades y su cuerpo habían desaparecido. Lo único que quedó fue un cerebro medio roto y muy degenerado. Pero incluso el cerebro había caído en manos de demonios extraterrestres, que le habían implantado todo tipo de barreras, sellos y virus mientras lo reparaban mediante la tecnología de impresión molecular 3D. Casi todas las células cerebrales estaban ahora bajo su control. Sabía que los demonios extraterrestres tenían un plan, uno que destruiría los esfuerzos de toda su vida, la esperanza mutua de humanos y demonios y, sobre todo, y su hija. Pero no podía hablar. Ni siquiera podía pensar en ello porque los demonios extraterrestres realizarían periódicamente un examen físico completo de su cerebro y alma. No podía permitir que los demonios extraterrestres descubrieran que tenía la más mínima voluntad y capacidad para resistir. De lo contrario, incluso la más mínima resistencia habría explotado como las pompas de jabón a la luz del sol. Entonces, ¿era posible decirle la verdad a su hija sin considerar nada más y persuadirla de que abandonara el plan Dimmon de inmediato? Tampoco era una opción. En primer lugar, la invasión de la flota del viento negro era inevitable. Si la fuerza principal de la flota del viento negro no hubiera sido destruida limpia y ordenadamente en una batalla espacial, la Federación Gloria Estelar habría sido arrastrada a una guerra prolongada. Habría sido destruido por una segunda o tercera expedición del ejército del imperio de los seres humanos verdaderos incluso si no hubiera sido destruido por la flota del viento negro. Aparentemente, recuperar su último aliento durante algunas décadas más ciertamente no era el final que Hintui deseaba ver. En segundo lugar, los demonios extraterrestres eran misteriosos, impredecibles e insustanciales. Incluso si su plan fuera revelado, siempre y cuando no sufrieran danos fundamentales, podrían haber estado al acecho durante varias décadas más antes de instigar problemas nuevamente cuando la Federación estaba a punto de ser destruida. Ante la doble amenaza del imperio de los verdaderos seres humanos y los demonios extraterrestres, no sólo un buitre Li Yao, ni siquiera cien serían suficientes para salvar el día. Entonces y duro. Duro. Esto es muy difícil. Li Yao se dio cuenta de que Hintui era como un prisionero enjaulado en una oscura celda de hierro que no tenía puertas ni ventanas después de que le cortaron las extremidades. No había nada que pudiera hacer y ningún lugar al que pudiera huir. No podía vivir ni morir. No. La situación real de Hintui era cien veces más perturbadora y dolorosa que eso. Si lo metieran en un calabozo después de que le cortaran las extremidades, sólo él mismo sufriría. Sin embargo, Hintui tuvo que ver a su hija caer en la trampa cuando supo la existencia del plan. Incluso pasó a formar parte de la trampa que escapaba a su control. Cuando Hinshin Yui habló encantado sobre el plan Dimmon ante él, representando el sueño y la visión con orgullo y esperando con ansias el surgimiento de los demonios y la federación, como un padre que sabía claramente que su hija estaba condenada al fracaso sino a morir. Y que ella pasaría a la historia como símbolo de infamia de ahora en adelante, cuantas olas deben haber inundado su alma y qué magnífica fuerza de voluntad debe haber usado para reprimir las mareas de emociones sin dejar que los demonios extraterrestres sintieran nada de ello. Li Yao se cubrió la cara con ambas manos y se la frotó con fuerza. Aún así, sentía que el gran horror lo perseguía y quemaba. Fue un verdadero infierno. Sólo imaginarlo fue suficiente para congelar su corazón y detener su respiración. Al mirar a las personas que lo rodeaban, descubrió que Ding Ling Dan, Bai Kaixin y Long Yang Jun también estaban sumidos en sus pensamientos, con expresiones de miedo y conmoción. Incluso dos líneas de lágrimas cayeron de los ojos rojos de Ding Xin Yue después de estar aturdida durante mucho tiempo, lo que convirtió su delicado maquillaje en un desastre. Después de un suspiro, Ann Balin observó con asombro. Si no hubiera visto los archivos y las pruebas en persona, nunca habría creído que podría haber una trampa tan cruel en el mundo o un hombre tan visionario y de huesos de hierro. Más tarde, las luchas y la resistencia del hombre en la oscuridad y la soledad sin límites finalmente fueron recompensadas por el mejor presente, un camarada más distinguido. Fue Boss Bai, quien se reencarnó a través de la posesión y se tragó el alma restante de Ian Xinjiang, el experto más fuerte en el borde del cosmos en los últimos 500 años, lo que le permitió ascender al nivel máximo. Todo el mundo tenía capacidades limitadas. Si Jintui hubiera estado luchando solo, sin importar cuán decidido, sabio y tenaz fuera, no habría ayudado. Lo mejor que podía esperar era retrasar el plan de los demonios extraterrestres varias décadas a costa de su propia muerte. Pero en ese momento, notó la anomalía del jefe Bai. Nominalmente, Boss Bai era el general de mayor confianza de Xinjiang en su facción. La gran flota Bai solo se estableció y amplió con el apoyo de sus fondos también. Tanto bajo la identidad del padre de Xinjiang como bajo la identidad de espía de los demonios extraterrestres, era seguro que prestó cierta atención al jefe Bai y la flota Big Bai. Puede que la gente normal no sea suficiente para ver a través del disfraz del jefe Bai, pero él fue Jintui, quien inventó el plan de la marea roja. Debe haber notado más o menos algunas lagunas. Creo que la vigilancia de los demonios extraterrestres sobre Jintui no pudo haber sido constante. Podrían haber podido hacer eso, pero la vigilancia incesante podría haber captado la atención de Xinjiang fácilmente, lo que haría que sus intentos fueran inútiles. Existe otra posibilidad. La vigilancia de los demonios extraterrestres fue realmente exhaustiva e impecable, pero Jintui escapó hábilmente de la vigilancia por un tiempo a través de ciertas técnicas secretas. Por ejemplo, podría haberse ganado de 5 a 10 minutos de libertad absoluta cada día. No pudo aprovechar el tiempo para contactar a su hija porque otras personas la monitoreaban desde diferentes ángulos. No podría haber sido el único espía cerca de ella. Entonces, ¿no era Boss Bai, que tenía una flota entera y era increíblemente fuerte con su misterioso trasfondo, el mejor objetivo de comunicación para Jintui? En cuanto a exactamente cómo se comunicaron, de qué hablaron y qué tipo de acuerdo alcanzaron, ciertamente no podemos descubrir esos detalles ahora. Pero basándonos en el resultado final, los dos deben haber tenido algún tipo de pacto. Jintui convenció al jefe Bai de la fuerza maligna que podría controlar el nexo espiritual. Más importante aún, le hizo creer al jefe Bai que mientras el jefe Bai se uniera al campo de batalla de la nada, podría aplastar la fuerza. Bien. Acabas de mencionar que Boss Bai saltó al centro del cosmos, ¿no? No sé mucho sobre la tecnología involucrada en los saltos espaciales, pero sí sé que requiere una enorme energía espiritual y combustible. Se necesitan muchos suministros en la nave espacial, y las rutas de navegación, así como las coordenadas del destino en el centro del cosmos, deben conocerse de antemano, ¿verdad? A Boss Bai apenas le habría sido posible terminar todos los preparativos del salto espacial después de terminar una batalla feroz y agotadora. ¿Pero y si Jintui estuviera involucrado? Jintui no sólo fue el comandante en jefe del ejército de demonios de la coalición en el pasado, sino también el líder de los programas de exploración espacial en el sector Blood Demon durante décadas. Egeoth Blood Demon, la matriz de teletransportación más poderosa del sector Blood Demon, fue desarrollada bajo la supervisión de Jintui, ¿verdad? La mayoría de los fragmentos del mundo cerca del sector Blood Demon y el sector Eaven's Origin fueron descubiertos bajo el mando de Jintui, ¿verdad? ¿No es demasiado descabellado suponer que Jintui acumuló una tremenda experiencia en saltos espaciales durante el proceso e incluso escondió uno o dos fragmentos de mundo desconocidos como sus últimas cartas de triunfo, ¿verdad? Por favor, imaginen esto todos. Si Jintui se acercó al Boss Bai de una manera muy clandestina, señalándole su verdadera identidad y convenciéndolo de la existencia de demonios extraterrestres, y le ofreció algunos fragmentos del mundo que contenían abundantes recursos como obsequio y oferta para el trato. ¿Boss Bai le creería o no? Ambaling fue de hecho el cultivador de la etapa del alma naciente con las mayores habilidades de deducción entre los doce expertos del sector de los sabios antiguos. O tal vez pudo realizar todo el evento desde un nivel superior porque era un extraño. Después de sólo unas pocas palabras, logró conectar los clips desordenados como si fueran perlas brillantes. Aunque no era del todo perfecto, al menos era coherente y podía explicar la situación perfectamente. Li Yao pensó por un momento pero sacudió la cabeza. No. Si no hubiera sido por nuestro sabotaje en Ciudad de las Cien Flores y nuestra llegada inesperada para demoler la puerta espacial de la flota del viento negro, Boss Bai no habría podido revertir la situación por muy glamoroso que fuera su repentino asalto. Sin embargo, no importa cuán sabio y meticuloso fuera Jintui, no podría haber previsto nuestra llegada, ¿verdad? No. Entonces, Jintui también estaba arriesgándose. O mejor dicho, no tuvo más remedio que apostar a que ocurriera un milagro, respondió Anbalin. El hombre propone, Dios dispone. Incluso en el pequeño y único planeta del sector de los sabios antiguos, ¿quién de los edos que compiten por la hegemonía del mundo se atreve a declarar que el destino está a su favor y que seguramente reclamarán el mundo? No dieron rienda suelta a toda su sabiduría, determinación y valor y apostaron por la mínima esperanza cuyas probabilidades podrían ser sólo una millonésima. Por Jintui, había hecho todo lo que podía en tales circunstancias. Había quemado toda su vida sin ninguna reserva y liberado la fuerza más espléndida, tenaz y poderosa en lo más profundo de su alma. Entonces, lo único que podía hacer en el siguiente era orar y para que efectivamente hubiera milagros en el universo, ¿verdad? Anbalin esbozó una rara sonrisa y le dijo a Li Yao, recuerdo que esto es lo que dijiste antes, citado en varias ediciones de las crónicas de Li Yao. Esta vez, de hecho has traído un nuevo milagro a Jintui, al jefe Bai y a todos los miembros de la Federación Gloria Estelar. Li Yao tosió. No era necesariamente un hombre humilde y de bajo perfil, y también estaba secretamente encantado por su gran regreso y su aparición milagrosa. Pero ahora mismo y vos Bai primero y luego Jintui, los dos mayores le enseñaron lo que realmente era un milagro con sus acciones. Los milagros no suceden gracias a las oraciones. El mayor Jintui creó uno por sí mismo, dijo solemnemente Li Yao. No le traje un milagro. Fue Jintui quien trajo el mayor milagro a mí, a su hija, a todos en toda la Federación y a él mismo. Sí. Anbalin asintió y dijo. Creo que Jintui debe haber estado eufórico cuando terminó la noticia de la victoria y se enteró de que Black Swigl, la puerta espacial del imperio y los demonios extraterrestres habían sido localizados y destruidos. Quizás nadie en toda la Federación conocía mejor que él las causas y consecuencias del evento y el temor a los demonios extraterrestres. Él fue quien mejor entendió lo difícil e increíble que era el triunfo. ¿Cómo no habría rugido de éxtasis por una victoria tan gloriosa? Hinshin Yue no pudo evitar intervenir, pero él, sí. Eligió la muerte porque sabía que la guerra aún no había terminado. Todavía necesitaba derramar su furia infinita sobre los desvergonzados demonios extraterrestres como cierre final. Anbalin curvó los dedos y se golpeó suavemente las sienes. Creo que después de todos estos años en los que resistió a los demonios extraterrestres, el alma y el cerebro de Hinshin Yue deben haber empeorado aún más. Sufrieron daños más graves y estaban a punto de colapsar por completo. Jintui simplemente se mantenía con la fuerza de voluntad más dura. Lo más importante de todo es que, aunque los demonios extraterrestres en la ciudad de las Cien Flores y la Flota del Viento Negro fueron asesinados, algunos de los problemas ocultos aún podrían persistir en lo más profundo del cerebro de Jintui. Con la astucia de los demonios extraterrestres, hubiera sido perfectamente normal que implantaran algo redundante en el cerebro de Jintui cuando le realizaron procedimientos, ¿verdad? Ese algo podría no ser el verdadero demonio extraterrestre sino algún tipo de semilla. Llamémoslo semilla del diablo por ahora. Quizás, después de que la semilla del diablo sintiera que todas las entidades maduras de los demonios extraterrestres habían sido aniquiladas, sería automáticamente fertilizada y continuaría trayendo desastres al mundo humano. Pero los demonios extraterrestres nunca podrían haber previsto que la mente de Jintui podría ser tan robusta como tal. Esta vez realmente habían elegido al anfitrión equivocado. ¿No informaron los testigos que llamas negras salieron disparadas del cerebro de Jintui y que una pequeña sombra parecía estar luchando locamente dentro del fuego antes de ser arrasada? Lo más probable es que Jintui haya llevado la semilla del diablo al nivel más profundo del infierno donde nada regresaría con su último fragmento de vida. Según mi deducción, esto es todo. Debe haber muchos errores en los detalles. Muchas preguntas aún no han sido respondidas y tal vez nunca lo sean en el futuro. Pero creo que este es el núcleo de todo el evento. Jintui fue el verdadero héroe que supervisó toda la situación detrás de la cortina y asestó un golpe fatal a los demonios extraterrestres. Papá, Hinshin Yue ya estaba llorando y no podía decir nada después de escuchar eso. Se agachó en una silla y movió los hombros hacia arriba y hacia abajo. Sintió como si hubiera regresado a hace cien años cuando vio la apariencia real de su padre por primera vez y escuchó todas sus esperanzas y expectativas para ella. El plan Marea Roja ha tenido éxito. Entre lágrimas, murmuró para sí misma. El plan en el que trabajaste duro durante cien años ha tenido éxito. Realmente has salvado a toda nuestra civilización y probablemente y al mundo entero. Y la luz de la luna envolvió el brumoso patio como agua, con miles de ondas extendiéndose. Las habitaciones en la fortaleza estelar no. Nueve tenían una gran demanda. A pesar de la identidad y la condición corporal de Liyao y Ding Lingdan, sólo se les asignaron habitaciones que eran un poco más lujosas que las de los oficiales de alto nivel. El patio que simulaba un entorno natural era ahora casi su único lugar de entretenimiento. En cuclillas en el patio, Liyao cruzó los dedos y miró la brillante luna virtual pensando profundamente. Sus expresiones faciales eran erráticas. Estaba apretando los dientes, luego estalló en furia, luego entró en pánico y luego se enfureció. Pero eventualmente, la oscuridad y la desesperación lo atraparon una y otra vez. Ding Lingdan se acercó por detrás de él y presionó su hombro. ¿Qué tienes en mente? Siento que estás muy ansioso. Tu alma también está en desorden. Estoy en el lugar de Boss Bai y Jintui y estudio sus formas de pensar cuando se enfrentaron a la desesperación. Liyao no miró hacia atrás, pero sostuvo la mano de Ding Lingdan sobre su hombro y sintió que la mano de su esposa era inusualmente cálida y suave. De hecho, me resulta difícil imaginar exactamente cómo ganaron sus respectivas guerras. Cuando Boss Bai desafió a Ian Shinjian o Jintui y resistió a los demonios extraterrestres, la fuerza de sus oponentes debería haber sido mucho mayor que la suya. Si fuera yo, definitivamente no habría podido hacer lo que ellos hicieron. ¿Qué tipo de fuerza los apoyó para persistir en la desesperación y derrotar a enemigos tan invencibles como Ian Shinjian y demonios extraterrestres? Parece que no puedo encontrar tanta fuerza. Ding Lingdan se rió. ¿No es simple? Ellos tuvieron hijos, pero tú no. Puedes afirmar que estás luchando por tus compatriotas, tus creencias, tu país, tu civilización o cualquier otra mierda brillante y justa, pero ¿cómo podrían todas esas cosas combinadas equivaler a un niño vivo y real? No importa cuán invencible fuera su enemigo, tenían que ganar la guerra porque, si fallaban, no solo serían ellos los que serían destruidos sino también sus hijos, Bai Kaixin y Jin Shinye. Li Yao estaba un poco aturdido. Murmuró. Entonces, ¿los niños son más importantes que los compatriotas, las creencias, la nación y la civilización? No exactamente. Ding Lingdan pensó detenidamente por un momento. No pudo evitar tocarse el vientre y decir. Creo que es más así. Solo después de que alguien tiene un hijo, ve cómo su linaje se transmite de una manera tan asombrosa, toca la nueva vida y siente la alegría infinita y los problemas que el niño le traje, puede comprender mejor los conceptos de compatriota, nación, civilización y todos los demás conceptos, ¿verdad? Luchen por sus compatriotas, su país y su civilización, ¿pero qué son exactamente compatriotas, su país y su civilización? Quizás no sean tan complicados. Son simplemente miles de niños pequeños que están justo detrás de ti. Tienen infinitas posibilidades en su futuro, pero tú eres el único que puede defenderlos ahora mismo. ¿No te daría más fuerza una idea así? Después de reflexionar por un momento, Li Yao abrió mucho los ojos y exclamó. Cariño, eres mucho más sofisticada después de cien años. Tus palabras ahora son tan filosóficas. ¿Eh? Ding Lingdan entrecerró los ojos y presionó con más fuerza el hombro de Li Yao. ¿Estás insinuando que mis palabras anteriores no eran filosóficas en absoluto? No no. Eso no es lo que quise decir en absoluto. Li Yao cayó accidentalmente en su propia trampa. Se apresuró a suplicar clemencia mientras hacía una mueca y trataba de cambiar de tema. Lo que estoy tratando de decirles que, bueno, de hecho, casi no me gustaban los niños pequeños, especialmente los traviesos que ruedan por el suelo gritando y rompiendo cosas al azar. Sin embargo, después de sentir la fuerza que apoyó a Boss Bai y Hintui durante el evento, y después de escuchar lo que acabaste decir, se me ocurrió que tal vez uno o dos niños no sean totalmente inaceptables para mí. Ding Lingdan detuvo su movimiento y se mordió los labios aún más fuerte. Entonces, ¿quieres tener hijos ahora? Li Yao descubrió, para su sorpresa, que había caído más profundamente en su propia trampa. Se rascó la cabeza con tanta fuerza que su cerebro se convirtió en una olla de avena hirviendo. Nunca antes lo había pensado. Después de todo, ambos somos jóvenes, vigorosos y ambiciosos y tenemos grandes sueños. ¿No acordamos que convertiríamos a su majestad del imperio de los verdaderos seres humanos en un cerdo hinchado? Ja ja ja. Por ahora, no me opongo exactamente a los niños. Si realmente tuviéramos uno, ciertamente no los rechazaría, pero es mejor que primero lo estudiemos detenidamente. Bueno, debemos andar con cuidado antes de hacer algo. Debemos considerarlo desde una perspectiva de largo plazo y hacer planes exhaustivos. Al fin y al cabo, no se trata de un malicioso ni de un cachorro, sino probablemente de un niño tremendamente travieso. Si nacen, debemos educarlos bien y ser responsables de ellos, ¿no? Dean Lindgan no pudo evitar reírse. Pellizcó con fuerza el hombro de Li Yao y dijo, mírate a ti mismo. Estás sudando como loco. Es como si alguien te obligara a tener un hijo y mañana dos niños vigorosos y traviesos correrían a tu alrededor. Se sentó cerca de Li Yao y cruzó las piernas. Apoyándose la barbilla con las manos, dijo, no me subestimes. Tu esposa también está en ascenso en su carrera, ¿de acuerdo? Si no hay factores inesperados, no puede haber un segundo candidato para el próximo presidente supremo de la federación. En los próximos cinco a diez años estaré incluso más ocupado que tú. Lo más probable es que apenas tenga tiempo para el entrenamiento personal. ¿Crees que seré lo suficientemente libre para cuidar de niños pequeños? Haciendo una pausa por un momento, se mordió a los labios suavemente y miró la luz de la luna artificial. Unas cuantas figuras encantadoras y viciosas parecían saltar dentro de sus ojos. No sabía en qué pensaba, pero se rió a carcajadas, divertida. Tal vez todavía no soy una madre calificada, ¿verdad? Estoy de muy mal humor e impaciente. Si realmente es un niño travieso el que puede hacerte estallar en furia, lo más probable es que le dé una palmada fuerte en el trasero cuando no me escuche. Tsk, Tsk, Tsk. Es una imagen tan espantosa cuando la imagino. Olvidémoslo por ahora, ¿de acuerdo? Li Yao no pudo evitar sonreír. Entonces, ¿tú tampoco estás preparado para tener niños? Por supuesto. Din Linggan lo miró. Hasta hace unos días, ni siquiera sabía en qué rincón oscuro del mar de estrellas te escondías. ¿Por qué pensaría alguna vez en tener hijos? ¿Realmente ibas a ser el portavoz de la federación? Preguntó Li Yao vacilante. El destino a veces puede ser lo más ridículo. Ese momento, recordaba cuando vio a Din Linggan por primera vez en distante expanse, el eterno buque insignia del ejército federal. En ese momento, nunca, jamás, podría haber anticipado que la mujer ingenua que tenía más músculos que cerebro se convertiría algún día en la portavoz suprema de la Federación Gloria Estelar. Tampoco se había imaginado nunca como, bueno, ciertamente no como primera dama, sino tal vez como primer marido. Por supuesto. Din Linggan resoplo suavemente. Sus ojos de repente se volvieron extremadamente decididos. Quizás no sea el candidato más adecuado, pero como esa responsabilidad ha recaído sobre mis hombros por accidente, no la rehuiré. Hace cien años, cuando Luzui me entregó la Asociación Patriotas, juré que sería un agarrador de espadas de la Federación Gloria Estelar. Protegería a la Federación y cortaría toda la oscuridad y los obstáculos que se ciernen ante la Federación. Esta es mi creencia. Nadie puede detenerlo y nada puede cambiarlo. Li Yao suspiró y dijo, pero en tal caso, habrá años en los que no podrás concentrarte en mejorarte a ti mismo. Las artes del entrenamiento son como remar en un bote contra la corriente. O estás progresando o te estás quedando atrás. Eres un cultivador puro de tipo batalla. Ahora que has llegado a la cima de la etapa del alma naciente y estás a solo medio paso de la etapa de transformación de la divinidad, este es el momento más crítico para que puedas pasar a un nivel superior. ¿Será el retraso de unos años una perturbación importante para su avance en el futuro? Dean Limigan sonrió despreocupadamente. Después de avanzar a niveles superiores, seguiré luchando por la Federación. Ahora simplemente elijo un enfoque diferente para el mismo propósito. ¿Realmente importa? Además, en el campo de batalla, tantos cultivadores de la etapa de formación del núcleo, cultivadores de la etapa del alma naciente e incluso cultivadores de la etapa de transformación de la divinidad han hecho tanto por la Federación que algunos de ellos incluso sacrificaron sus preciosas vidas. Comparado con ellos, solo estoy dedicando un poquito de mi tiempo. ¿Es realmente un gran problema? Deberías conocer la personalidad de tu esposa mejor que cualquier otra cosa. He llegado a ser lo que soy hoy gracias a nada más que coraje. Si he dado tal responsabilidad ahora que se me ha presentado, temo que se convierta en una carga que siempre perseguirá y perturbará mi alma. En ese caso, no habrá absolutamente ninguna posibilidad de que pueda pasar a un nivel superior. Puede que incluso me trastorne mentalmente y me sienta arrepentido por el resto de mi vida. Considerándolo todo, tenga la seguridad. Tu esposa es un genio en las artes marciales y tiene mejores aptitudes que tú. Puede que tenga que esperar de 5 a 10 años, pero ¿y qué? Dim Limidan agitó sus puños y declaró ambiciosamente. Ciertamente voy a ser el primer cultivador de tipo batalla puro en avanzar a la etapa de transformación divina en la Federación Gloria Estelar. Sin embargo, por puro, había descartado a Li Yao, que era un cultivador de tipo híbrido. Era obvio que no tenía intención de competir con el monstruo en términos de velocidad. En cuanto a los niños, Dim Limidan pensó detenidamente por un momento y miró a Li Yao por un momento. Finalmente, tomó una decisión y dijo, es demasiado pronto para que hablemos de esas cosas en este momento. Siempre podemos considerar tener hijos dentro de 10 o 20 años, ¿no crees? Por supuesto. Li Yao asintió rápidamente. Después del desarrollo de la tecnología médica y debido a los magníficos cuerpos y almas de los propios cultivadores, los conceptos de los cultivadores sobre el crecimiento y la vida se habían alargado. Los cultivadores regulares de 20 a 30 años eran como jóvenes adolescentes. Pocas personas tenían hijos a una edad tan temprana. Los cultivadores tenían más responsabilidades y, a menudo, dedicaban más tiempo a su formación. También inevitablemente correrían muchos peligros. En general, los 30 a 50 años eran la etapa dorada de su formación, donde todos se dedicaban de lleno a avanzar hacia niveles superiores, motivados por su sentido de iniciativa. Su vida no sería pacífica y estable hasta que tuvieran más de 70 a 80 años. Por lo tanto, aunque algunos de ellos cultivadores tuvieron hijos cuando tenían entre 30 y 50 años, no era inusual que los cultivadores en la etapa de formación del núcleo o en la etapa del almanaciente consideraran descendencia y familia después de que tuvieran más de 100 años. Que marcó los mejores años de su vida. Además, Li Yao y Ding Linggan tenían sólo un poco más de 100 años de nombre. De hecho, ambos pasaron una gran cantidad de tiempo en estado de hibernación. En realidad, eran terriblemente jóvenes para dos cultivadores en etapa de almanaciente. Su futuro aún entrañaba infinitas posibilidades. Tenían todo un universo que viajar, un emperador que vencer, demonios extraterrestres que derrotar y el clan Pangu que aniquilar. En cuanto a los niños y todo eso y eso ciertamente podría esperar. De hecho, después de dudar durante mucho tiempo, Li Yao suspiró angustiado y dijo. A veces, realmente no entiendo si es algo bueno para un niño cuando lo traen a este universo imprudentemente. Este universo es realmente demasiado vasto, frío y oscuro. Incluso si hoy hemos asegurado la victoria contra el imperio, lo que hemos aplastado no es más que una tropa que ya fue derrotada en el imperio. El imperio de los seres humanos verdaderos, la alianza del pacto sagrado, la civilización Pangu, los demonios extraterrestres y todas las demás especies alienígenas extrañas e impredecibles y frente a tantos enemigos problemáticos, ¿puede la federación Star Glory realmente luchar hasta el final? ¿En la armadura del brillo? Aunque siempre he creído en ese futuro, a veces me siento un poco preocupado cuando miro el infinito cielo estrellado. Si realmente tenemos hijos, ¿puedo protegerlos para siempre del flagelo de la oscuridad y asegurarme de que vivan en un mundo nuevo y perfecto? Dim Limidan también parpadeó rápidamente ante la pregunta. Al final, hizo un puchero y abrió las manos. Lo estás pensando demasiado. No cargues con todas las responsabilidades sobre tus hombros simplemente porque piensas que eres el buitre Li Yao. ¿A quién le apetece tu protección para siempre? Lo más probable es que algún día sean tus descendientes, los niños traviesos que alguna vez te dieron tanto dolor de cabeza, los que vengan a proteger a un viejo de mierda que eres tú. Li Yao estaba un poco aturdido. Rascándose la barbilla, dijo. Es así. Por supuesto. Dim Limidan la sintió con fuerza. Mirando la luna brillante a lo lejos, sonrió encantada y dijo. Cada generación supera a la anterior. ¿No es esa la lógica de nuestro mundo? Y exactamente en el mismo momento, en el borde del sector de origen del cielo sin vínculos, en el centro de un cinturón de piedra caótico, un transportador, que parecía haber sido desperdiciado durante décadas y podría desmoronarse en cualquier momento, se desplazó lentamente. Desde que la Federación Star Glory descubrió los siete sectores, miles de naves espaciales habían estado navegando entre los siete sectores cada segundo. Debido a mejoras de generación o tormentas cósmicas, innumerables naves espaciales han sido declaradas pérdidas totales. Estaban por todas partes para ser vistos como el polvo en el espacio, no lo suficiente como para llamar la atención de nadie. Sin embargo, si alguien descubriera por accidente el transportador de desperdicios y entrara en el arriesgo de ser despedazado por la turbulencia de las piedras, descubriría en su interior un laboratorio totalmente automático, o mejor dicho, un vivero mucho más avanzado. De lo que debería acomodar un transportista tan miserable. Sí. 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 El portaaviones desperdiciado estaba vacío, pero el piso central tenía un conjunto de defensa tan grande como el de un buque de guerra. Se liberaron débiles ondas del procesador de cristal y de los tubos de energía espiritual mientras los brazos artificiales movían hacia arriba y hacia abajo hábilmente. Ya se habían preparado dos cabinas, llenas de líquidos tibios tan calientes como el líquido amniótico. También estaban listas dos semillas de vida que habían sido perfectamente combinadas. El siguiente paso era el paso más crítico, o más bien, el salto más peligroso, no entre espacio y espacio, no entre tiempo y tiempo, sino entre formas de vida completamente diferentes. Dentro del procesador de cristal de la computadora central de la guardería, los flujos de información astronómica se congregaban en dos ondas únicas que bailaban alegremente, como si estuvieran haciendo el calentamiento final. Espectacular. Todo está listo. Finalmente podemos partir para encontrar a mamá y papá ahora. Exclamos Yao Ming. Tenga paciencia, lo regaña Wen Wen. Las cabañas pueden acelerar nuestro crecimiento, pero no hemos hecho cálculos precisos. Necesitamos llegar a tener al menos siete años para tener un cerebro lo suficientemente desarrollado como para albergar el 30% de nuestra capacidad computacional y un cuerpo lo suficientemente fuerte como para que podamos realizar algunos movimientos complicados. Llevará bastante tiempo. Entiendo. El mundo exterior es muy peligroso. Nuestras formas de vida también son muy diferentes. Tenemos que asegurarnos de poder protegernos antes de partir a buscar a papá. Entonces debemos darnos prisa. Establezca la velocidad de crecimiento para que sea mayor. No puedo esperar a encontrar a mamá y papá y hacerles todas las preguntas que quería hacer. ¿Qué somos exactamente? ¿Contamos como seres humanos? Mamá probablemente no sepa la respuesta. Ella es demasiado diferente a nosotros. Pero papá nos dio la vida real. Él debe saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, no es así. Pasó un mes. Los niños de innumerables jardines de infancia y escuelas primarias en el planeta de origen del sector origen del cielo finalmente pudieron disfrutar de la verdadera luz del sol una vez más después de un mes entero. Un mes antes, la batalla espacial cerca del planeta de origen había llevado a todo el planeta a entrar en el estado de alerta más alto. Todos los niños menores de 10 años fueron evacuados a lo más profundo de la fortaleza subterránea. Aunque el buque insignia de la flota del viento negro había sido destruido y las fuerzas de élite se habían dispersado poco después de que comenzaran los trabajos de evacuación, la situación no era segura. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando en la tierra natal del imperio de los seres humanos verdaderos, o si enviaría un segundo ejército de expedición inmediatamente después de enterarse del dominio de la Federación Gloria Estelar. Estaban aún menos seguros de si los soldados derrotados de la flota del viento negro realizarían ataques aún más locos en el planeta natal del sector origen del cielo en su desesperación, digamos, desperdiciando todos sus cristales en los escudos espirituales de sus naves estelares y luego pilotando las naves espaciales que se estrellaron contra el planeta como meteoros de alta velocidad. En ese caso, incluso si la red de fuego defensiva en el muro del origen del cielo fuera lo suficientemente completa como para hacer trizas las naves estelares en llamas, los restos que caen aún podrían asestar golpes inestimables a las principales ciudades del planeta capital. Por su seguridad, se pidió a todos los niños que permanecieran en la fortaleza subterránea durante un mes. Sus maestros, los soldados de la federación y los voluntarios enviados por la asociación de cultivadores pasaron tiempo junto a ellos, pasando por días emocionantes e inolvidables. Afortunadamente, todas las noticias que llegaron durante el mes fueron buenas. La destrucción de Black Swirl y la puerta espacial marcó el colapso del plan de asalto repentino de la flota del viento negro. Para el ejército de expedición del imperio que carecía de una base estable en la retaguardia, quienes fueron separados en dos partes a decenas de años luz de distancia entre sí, y que estaban muy escasos de municiones, cristales y otros suministros, era casi una sentencia de muerte, especialmente cuando muchos soldados estaban seriamente agotados por los demonios extraterrestres y tenían la moral más baja que nunca. Durante el mes de luchas y resistencia, la mayoría de los soldados derrotados que permanecían en el sector origen del cielo escaparon a la periferia de la galaxia. Los comandantes no estaban dispuestos a abandonar la última esperanza. Intentaron una y otra vez deshacerse de la persecución y el bloqueo de las flotas federales y reagruparse en la periferia de la zona espacial. O al menos esperaban reunir a los soldados derrotados de manera efectiva antes de elaborar un nuevo plan. Las flotas federales, naturalmente, no dejaron que las cosas siguieran su camino. Probablemente debido al profundo estímulo de su padre, Boss Bay, Bay Kaixin golpeó al enemigo despiadadamente e implacablemente como si se hubiera vuelto loco, con la ayuda de los colosos, que eran mucho mayores en número que los del enemigo. Hizo volar en pedazos a los soldados derrotados del lado enemigo que acababan de reagruparse una y otra vez, obligándolos a huir apresuradamente a las partes más remotas y desoladas del universo. En la tercera semana de la persecución, un buque de guerra con arsenal de nivel angry tiger, administrado por un cultivador inmortal en la etapa de alma naciente, envió un mensaje a los cazadores, anunciando que les gustaría dejar caer sus armas, proporcionar información sobre sus tropas amigas, e incluso ayudar al ejército federal a engañar y capturar a esas tropas amigas. Las condiciones que propusieron fueron que su intento no fuera considerado una rendición sino un levantamiento en el campo de batalla. El adorno del levantamiento del campo de batalla fue un poco divertido cuando su buque insignia y su puerta espacial fueron destruidos y las tropas de la fuerza principal quedaron completamente aplastadas. Pero considerando que fue la primera nave estelar con arsenal de alto nivel de la flota del viento negro que se ofreció a rendirse al ejército federal sin ser rodeada, liderada por el primer cultivador inmortal en la etapa del alma naciente que estaba dispuesto a inclinarse ante los bárbaros. En el borde del cosmos, el centro de mando más alto acordó sus términos después de mucha deliberación. Los fuertes se aprovechaban de los débiles y el ganador era el rey. La deferencia hacia los expertos era, en primer lugar, una tradición del imperio de los verdaderos seres humanos. A veces, la tradición podía resultar bastante cruel, pero en tales situaciones, evitaba significativamente más destrucción y matanza. Los cultivadores que se enteraron del levantamiento del campo de batalla al principio despreciaron la integridad del cultivador inmortal en la etapa del alma naciente. Una cosa era rendirse, pero otra completamente distinta, y posiblemente mucho más descarada, ofrecerse a proporcionar inteligencia tremenda al enemigo e incluso ayudarlo a capturar a sus camaradas. No pudieron evitar preguntarse cómo un cultivador inmortal avanzó a la etapa del alma naciente al principio. Sin embargo, después de que la inteligencia del cultivador inmortal en etapa del alma naciente fue realmente enviada a la sala de análisis del centro de comando más alto, después de un escrutinio intenso y eficiente, Wang Guking, Guochunfen, Hinshin Yue, Bai Kaixin, Din Lingidan, Li Yao y todos los demás cultivadores finalmente aprendieron que el cultivador inmortal, aunque ciertamente no era un hombre noble, tampoco era del todo un sinvergüenza egoísta y traicionero. El punto más crítico fue que, si bien el cultivador inmortal de la etapa del alma naciente era un comandante de alto nivel de la flota del viento negro, no provenía del sector del viento negro. La flota del viento negro había sido coestablecida por los soldados derrotados de cinco sectores, uno grande más cuatro más pequeños. O más bien, la flota del viento negro en el pasado se tragó las flotas de cuatro mundos seguidos antes de crecer a su escala actual. Cien años antes, en la guerra entre el imperio y la alianza Covenant, el error fatal del pueblo del viento negro provocó el colapso de toda la línea del frente. No sólo se vio afectado el sector viento negro, su ciudad natal, sino que otros cuatro mundos y cuatro flotas estuvieron involucrados. Se suponía que semejante error era absolutamente imperdonable. Incluso si el emperador misericordioso estuviera dispuesto a perdonarlos, los señores de la guerra y los nobles que habían estado afilando sus cuchillas ciertamente destrozarían a la flota del viento negro y se los meterían en sus insaciables estómagos. En el momento de la vida o la muerte, Eiyemin, el líder del pueblo viento negro, no reconoció su culpa ni suplicó misericordia obedientemente. En cambio, se tragó otras cuatro tropas de soldados derrotados que tenían la misma experiencia que la flota del viento negro mediante atracción y coerción tan rápidas como un rayo, lo que le dio suficiente influencia para negociar con el emperador y los nobles poderosos. Se evitó su destino de desmoronarse y finalmente fueron enviados al borde del cosmos para llevar a cabo lo que resultó ser otra misión que exigía vida. Para la gente del sector viento negro, la misión les dio 100 años para recuperar el aliento y una oportunidad para cambiar el futuro. Pero para los cultivadores inmortales de los otros cuatro mundos, todo su orgullo y gloria desaparecieron en el momento en que fueron tragados. Incluso si la flota del viento negro estableciera una empresa en el borde del cosmos y marchara de regreso al centro del cosmos, recuperando nuevamente el sector del viento negro como una de las flotas más elitistas del imperio, toda la gloria sería para Blackwind. Viento. Tendría algo que ver con sus antepasados, su historia y su dignidad. Los cinco mundos habían sido pegados a la fuerza en primer lugar. Los cultivadores inmortales de los otros cuatro mundos simplemente fueron intimidados por la gente de la flota del viento negro. Eso fue todo. 100 años fue demasiado corto para que los siete sectores de la Federación Star Glory se fusionaran completamente en un todo. Todavía había grandes abismos entre los mundos. Según la misma lógica, el tiempo no fue suficiente para hacer que la flota del viento negro que estaba mezclada se condensara verdaderamente en un todo indestructible. O más bien, la situación de la flota del viento negro era incluso peor que la de la Federación porque la mayoría de los cultivadores inmortales habían estado en hibernación a largo plazo durante el largo viaje en el mar de estrellas. Ni siquiera tuvieron tiempo de que les lavaran el cerebro. No tenían absolutamente ninguna lealtad hacia la gente del viento negro. Solo estaban masacrando y conquistando a la gente del viento negro por su costumbre de obedecer a los fuertes y la apatía provocada por la desesperanza. Quizás, si tal matanza y conquista hubieran continuado durante cientos de años, sus descendientes gradualmente olvidarían a sus antepasados y se considerarían verdaderos nativos del sector viento negro. Pero antes de que comenzara tal transformación, la flota del viento negro sufrió el golpe más terrible. El aparentemente invencible Black Swirl explotó, y Eiji Min, que se había sentado encima de ellos y los manipuló meticulosamente, también murió en la batalla. Para los cultivadores inmortales de los otros cuatro mundos, ¿podría haber habido un evento más impactante, ridículo y estimulante? Quizás esa fue la razón más importante por la que la flota del viento negro se desmoronó inmediatamente después de que Black Swirl, el buque insignia, fuera destruido. Las primeras en huir en ese momento fueron las naves espaciales de los otros cuatro mundos. Cuando esas naves estelares se dispersaron como monos saltando de un árbol que cae, incluso si las personas realmente incondicionales de la flota del viento negro tenían la intención de pelear la batalla hasta el final, su formación de batalla ya había sido arruinada por sus tropas amigas. ¿Cómo podrían pelear? Después de que el cultivador inmortal en la etapa del almanaciente del sector fuego púrpura explicara la historia y las relaciones internas de la flota del viento negro, de repente a la gente de la federación se le ocurrió que la solución fundamental al problema estaba justo delante de sus narices. Los cultivadores inmortales casi admiran a los fuertes. Ahora que la federación Gloria Estelar ha aplastado a la flota del viento negro e incluso ha matado a Eiyeming, ciertamente estás más calificado para liderarnos que la gente del sector viento negro. Los cultivadores inmortales de los otros cuatro sectores, incluido el sector fuego púrpura, también son víctimas de la gran expedición. Éramos reacios a venir al remoto y desolado borde del cosmos donde al principio ni siquiera había excrementos de pájaro para librar la extraña guerra. Eiyeming nos intimidó a todos por esto. Si puedes ser tan amable de distinguir a los cultivadores inmortales de los cuatro mundos de la gente del sector viento negro, creo que habrá más levantamientos en el campo de batalla de los cultivadores inmortales. La gente real del sector viento negro pronto será atada y entregada a usted. Jeje. Puedo contarte otro gran secreto. ¿Te preocupan las tropas principales que están atracadas detrás de cierta enana marrón o dentro de cierto cinturón de piedra a decenas de años luz de distancia? ¿Te encantaría pescar tropas en caso de que causen más problemas en el futuro, no? Eiyeming te le transportó a la mayoría de las élites del sector viento negro al sector origen del cielo en la primera ola. No hay muchos nativos del sector viento negro en las tropas principales cerca de la enana marrón. Ahora se han enterado de la noticia del fiasco en el frente y están dudando sobre su próximo paso. Deberían resistir hasta el final, vagar por el espacio, huir de regreso a su tierra natal o y ser desarmados y entregarse a ti. Los cultivadores inmortales de los cuatro mundos también tienen cierta influencia en las tropas principales cercanas a la enana marrón. Quizás incluso tengamos la posibilidad de controlar completamente a las tropas, pero no nos rendiremos. Será, como mucho, un levantamiento. El primer cultivador inmortal en la etapa del almanaciente que tuvo un levantamiento en el campo de batalla dio su explicación. Parecía que su rendición al ejército federal no fue un hecho aislado. En cambio, había ido allí para negociar en nombre del grupo de interés independiente de la gente del sector viento negro. Una información tan confidencial y detallada ciertamente estaba más allá del conocimiento de los niños que esperaban la luz en lo profundo de la oscuridad de las fortalezas subterráneas. Pero por los rostros cada vez más relajados en las noticias, las voces cada vez más tranquilas y desenfadadas y las frecuentes sonrisas de los adultos que los acompañaban, podían decir que el sombrío invierno estaba a punto de desvanecerse y que un cálido y cálido invierno estaba a punto de desvanecerse. Pronto llegaría una vigorosa primavera. En las dos primeras semanas, en las noticias no aparecieron más que situaciones en primera línea. Pero en las últimas dos semanas, un nuevo nombre se mencionó cada vez con más frecuencia. Li Yao. Para los niños que estaban en el jardín de infantes o en los grados inferiores de la escuela primaria, era difícil entender el significado de buitre Li Yao. Sus maestros les dijeron que él era un supergran héroe, pero ¿qué clase de persona era un héroe y qué tipo de héroe podía considerarse supergrande? ¿Podría Li Yao volar? ¿Podría volar más alto y más rápido que otros héroes? ¿Era más asombroso que sus papás? ¿Podría derrotar a sus padres en una pulseada? Al escuchar a su maestra contar vívidamente las historias de Li Yao, todos los niños quedaron desconcertados. En la fortaleza subterránea de la ciudad capital, los niños del jardín de infancia Little Swan tuvieron la suerte de conocer a un buitre viviente, Li Yao. No en los titulares de los principales sitios web, ni en los programas de entrevistas más acalorados de la federación, y ciertamente no en las ilusiones creadas por los proyectores de hologramas en la calle, sino en un gran héroe Li Yao de la vida real que se unió a ellos. El día se convirtió en una gran fiesta. Todos los niños de Little Swan Kindergarten se vistieron con sus ropas más hermosas e incluso interpretaron algunas canciones y bailes que ensayaron cuidadosamente. Se divirtieron mucho durante el día. Pero cuando sus mamás y papás o sus amigos les preguntaron, esos niños se rascaron la cabeza, incapaces de brindar mucha información interesante. Solo pudieron concluir que era como cualquier otro tío que trabajaba en el lugar y que no había nada en él que lo hiciera super grande. Incluso era un poco torpe. Cuando Zao Manman, de la clase 2, orinó sobre él, entró en tal pánico que las enfermeras podrían haberlo hecho mejor que él. No se ve tan guapo como en las películas. ¿Conocimos a un Li Yao falso? Ciertamente no puede derrotar a papá. Los niños les dijeron a sus padres solemnemente. Por lo tanto, cuando los niños del jardín de infantes Little Swan regresaron a la tierra nuevamente bajo la dirección de sus maestros, los soldados y los cultivadores para bañarse en la luz del sol real y unirse a la gran ceremonia, su interés ya no estaba en el super grande. Ya no era héroe, aunque sabían que Li Yao también estaría presente en la ceremonia. Además, el foco de la ceremonia no era Li Yao, sino un gran, gran, gran héroe que parecía mucho más confiable y tenía un prestigio mucho mayor entre los niños pequeños y los jóvenes. Dim Linwan. Los asuntos más importantes para un país eran las guerras y los monumentos conmemorativos. Después de limpiar el campo de batalla durante más de un mes, los escombros de la sangrienta batalla en el espacio sin precedentes habían sido clasificados preliminarmente. Se habían registrado los nombres de los fallecidos y los desaparecidos. Hoy era el día para dar la bienvenida a las almas de los héroes que habían vagado por el frío espacio durante más de un mes para regresar a su patria. Después de eso, bajo la mirada de los héroes y todos los compatriotas de la federación, Dim Linwan prestaría juramento y se convertiría en el último portavoz supremo de la federación Star Glory. Después de que Li Yao anunciara su gran regreso con 11 expertos del sector de los sabios antiguos y 12 magníficos colosos, hubo poco suspenso de que Dim Linwan fuera elegido portavoz de la federación. La fuerza principal de la flota del viento negro había sido aplastada, pero todavía estaba en el imperio de los seres humanos verdaderos, la alianza del pacto sagrado, la civilización Pangu e incluso los demonios extraterrestres que habían saltado recientemente. Las sombras de la guerra, que eran tan pesadas como montañas, todavía se cernían sobre la federación. Este fue sólo el comienzo de la guerra. La verdadera paz aún estaba muy, muy lejos. La Star Glory Federation necesitaba urgentemente un portavoz de guerra decidido y persistente que pudiera llevar a todos a una sangrienta batalla por la supervivencia en el espacio oscuro. Aunque Jin Shin Yueno traicionó a la federación, sí cometió errores fatales al llevar a cabo el plan Dim Linwan, que casi provocó la perdición de la federación. No podía convertirse en presidenta de la federación, al menos no ahora. Las relaciones entre los cuatro nuevos mundos y los tres viejos mundos, las relaciones entre la federación y el sector de los sabios antiguos, las relaciones entre la federación y el gobierno en el exilio de la república Star Ocean, y también las relaciones entre la federación y Eiyelan, la hija del comandante de la flota del viento negro. La situación era un nudo complicado que no podía resolverse sin Li Yao. Li Yao, no, naturalmente, no podría convertirse el mismo en el portavoz de la federación. Entonces, ¿quién más podría asumir una responsabilidad tan pesada sino su esposa, Dim Linwan, que había sido una candidata popular en primer lugar? La elección de la federación hace medio mes no fue pospuesta a causa de la guerra. En cambio, la crisis despertó el más alto patriotismo de los ciudadanos, lo que resultó en una tasa de votación que fue la más alta de los últimos 50 años. Sin ningún suspenso, Dim Linwan lideraría la federación para avanzar en los próximos 5 o 10 años. Dos semanas después de las elecciones, había llegado el día en que el antiguo presidente transferiría el poder al sucesor. Mirar. A las 9 de la mañana, cuando el sol apenas había pasado del rojo al dorado, los niños ya habían subido al auditorio flotante. Impulsado por los conjuntos de runas antigravedades de abajo, el auditorio ascendió lentamente hasta casi 100 metros de altura y se movió entre los densos rascacielos. Apoyándose en la red de bloqueo y mirando a través de los agujeros, quedaron asombrados por el océano de gente y el ambiente caldeado cuando millones se reunieron. Antes de que pudieran exclamar con incredulidad, escucharon ruidos ensordecedores encima de ellos. Levantaron la cabeza y descubrieron que casi mil transbordadores espaciales habían entrado en las nubes después de activar el modo de combate de las batallas atmosféricas. En medio de enormes ondas de radio, pasaron rápidamente y diseccionaron el cielo en mil partes iguales con precisión. Los transbordadores espaciales que fueron diseñados para el entorno de gravedad cero del espacio no eran adecuados para su uso ni siquiera ligeramente dentro de la atmósfera. Además del grave desgaste de la pintura de camuflaje y las runas de defensa en los propios transbordadores, también se producirían ruidos y perturbaciones del aire que eran 100 veces más intensos que los de los transbordadores normales. Pero en ese momento, incluso si sus ruidos fueran 10 veces más fuertes, no habrían podido eclipsar los vítores de los millones de personas que estaban abajo. Incluso si las perturbaciones del aire fueran tan violentas como tornados, les sería imposible volar una sola bandera del dragón ascendente de las nueve estrellas que ondeaba por todas partes en cada calle y avenida. Por el contrario, impulsadas por los transbordadores espaciales de alta velocidad, todas las banderas rojas entre los rascacielos y en el suelo ondeaban furiosamente. Muchos niños se taparon los oídos y se agacharon. Cuando miraron hacia atrás, los transbordadores espaciales ya no estaban, y lo único que quedaba detrás eran mil senderos coloridos y glamorosos. Pero no importó, porque un momento después, 100 naves espaciales que eran cientos de veces más grandes que los transbordadores espaciales atravesaron las espléndidas nupes y aparecieron justo encima de ellas, rodeadas de humo rojo y violeta. Guau y los niños levantaron la cabeza con tanta fuerza que casi se les partió el cuello. No pudieron decir una palabra, pero jadearon con fuerza mientras miraban el vientre de las naves espaciales. Eran como pequeños peces en las profundidades del océano observando innumerables ballenas descender lentamente desde la superficie del océano. Esas gigantescas naves espaciales eran como pequeños planetas que portaban los campos de gravedad más intensos. Los niños sintieron que estaban a punto de ser atraídos hacia ellos. Muchos niños no pudieron evitar alcanzar el cielo. No se sabía si estaban tratando de abrazar las magníficas naves espaciales o esperando transformar sus brazos en alas para poder volar hacia las naves espaciales y convertirse en miembros para pilotar el gigante. La impactante imagen en la que cientos de naves espaciales aparecían en el cielo de una ciudad fue cien veces más impactante que los anteriores transbordadores espaciales. Jóvenes o mayores, todos los miembros de la federación abrieron mucho los ojos y contuvieron la respiración, sintiendo la eterna voluntad de lucha y la determinación de nunca admitir la derrota en silencio. La enormidad de las naves los asfixió. Pero los emblemas del dragón ascendente de las nueve estrellas en los dos lados de las naves espaciales los hicieron sentir orgullosos desde el fondo de sus corazones. Era su propia tropa. Las cien naves espaciales eran como nupes oscuras presionando el suelo cuando pasaban lentamente por la ciudad. Si se observa desde tierra, la nave estelar más baja casi roza la antena más alta de los rascacielos. Después de que la tropa principal terminó, lo que los siguió fueron más de diez naves estelares del imperio seriamente retorcidas, andrajosas y polvorientas. Todos los conjuntos de runas de poder y los sistemas de armas de esas naves espaciales habían sido desmantelados. Los conjuntos de runas antigravedad eran la única parte que funcionaba normalmente. Fueron controlados por más de diez naves estelares de la federación a través del campo de fuerza y arrastrados para avanzar como cautivos que habían sido atados. Al observar las naves estelares del imperio que habían sido desalentadoras y magníficas hace un mes y terminaron como una basura tan miserable, toda la gente de la federación puso sonrisas de orgullo. Muchos de ellos incluso escupieron sobre el retorcido y moteado tridente del relámpago, emblema del imperio de los verdaderos seres humanos, y maldijeron con desdén. Te mereces esto. Esa debe ser la nave estelar del enemigo. Los niños señalaron una enorme nave espacial que tenía más de diez kilómetros de largo y gritaron. Es la nave espacial más grande, más grande. El buque insignia no era necesariamente la nave espacial más grande de una flota. Además, Black Swigl, el buque insignia de la flota del viento negro, había sido destruido hacía mucho tiempo. Incluso el resto más grande no podría haber tenido más de 300 metros de largo. Fue imposible restaurarlo. Esa era simplemente una nave nodriza integral de la flota del viento negro. A pesar de su enormidad y vasto espacio, fue diseñado para proporcionar apoyo logístico y no contaba con una gran capacidad de combate. Sin embargo, los niños no estaban del todo equivocados. La federación había organizado intencionalmente que una nave estelar gigante se uniera al desfile de naves espaciales con el propósito de demostrar el poder nacional, elevar la moral y alentar a la gente. Después de que todas las naves estelares se detuvieron en el cielo de la ciudad y las ondas espirituales desatadas por los conjuntos de runas antigravedades dibujaron la dorada luz del sol en la cima de los rascacielos y la hicieron parecer un sueño, la ceremonia de victoria en el suelo comenzó oficialmente punto gañado por la luz y las olas de las naves espaciales, lo que apareció en los ojos de la audiencia y se movió lentamente ante el edificio del parlamento de la federación fue un equipo especial formado por innumerables soldados con uniforme militar. Caminaban al mismo ritmo y llevaban la misma expresión solemne y afligida, con una pequeña caja de metal cubierta con la bandera del dragón ascendente de las nueve estrellas en sus manos. Los guerreros que habían sacrificado todo por la Star Glory Federation en la batalla espacial hace un mes durmieron tranquilamente dentro de las cajas. Acompañados por la canción de marcha baja pero conmovedora Motorland Remembers, avanzaron en silencio. Todas las calles, callejones y plazas estaban en silencio. Lo único que se podía escuchar era la respiración agitada. Muchos de ellos habían derramado demasiadas lágrimas durante el último mes. En ese momento, dejaron de llorar y simplemente se tomaron de la mano. Mirando las cajas de metal que eran rojas como el fuego, cantaron juntos la melodía de Motorland Remembers. Tras el fallecimiento del fallecido, quedó el grupo de soldados discapacitados. Muchos de ellos acababan de recuperarse de las cabinas médicas de los hospitales. Cada uno de ellos había perdido parte de sus extremidades y órganos, que fueron reemplazados por prótesis frías y brillantes. Algunos de ellos incluso habían reemplazado todo su cuerpo por uno artificial. No se habían acostumbrado a los nuevos miembros y órganos. Además, al no tener tiempo para ensayar el ritmo y la marcha, naturalmente no estaban tan unificados como la Guardia de Honor al principio. Pero el intenso olor a sangre de la batalla espacial de hace un mes todavía los envolvía fuertemente y se filtraba a sus músculos, venas, nervios y huesos, dotándolos de una intención asesina casi concreta que era completamente diferente de la vibra de la Guardia de Honor. Su creciente intención asesina destrozó por completo la atmósfera ligeramente pesada y se convirtió en un dominio invencible. Sus ojos desobedientes parecían declarar. Mira, ni siquiera el ejército de expedición del imperio de los verdaderos seres humanos desde el centro del cosmos es rival para nosotros. Somos el ejército humano más fuerte de los 3.000 sectores. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Ruido sordo. Siguiendo de cerca al equipo de soldados discapacitados estaba el ejército de hierro compuesto por decenas de miles de trajes de cristal. Antes de que aparecieran ante los ojos de la gente, los pasos retumbaron primero como un trueno. No sólo toda la calle, incluso todas las ventanas de cristal de los rascacielos a ambos lados de la carretera emitían ruidos extraños debido a la explosión. Desde el auditorio flotante en el aire, en la perspectiva de los niños, vieron que un dragón de hierro brillante avanzaba paso tras otro sin prisa. Guau y los niños volvieron a abrir mucho la boca después de tanto esfuerzo para cerrarla. Parecía lo suficientemente grande como para meter un huevo de pato, sino una sandía pequeña, en su interior. Muchos de los niños indecisos se vieron atrapados en un dilema. Acababan de decidir convertirse en pilotos de transbordadores espaciales que recorrerían el universo. Después de contemplar la magnificencia de las naves espaciales, cambiaron de opinión y decidieron formar parte de las bestias de hierro. Pero cuando apareció el ejército de trajes de cristal, se sintieron atraídos nuevamente por el carisma y la genialidad del rey del equipo mágico. ¿Transbordadores espaciales, naves espaciales y trajes de cristal y cuál deberían elegir? Los niños se miraron desconcertados y no lograron tomar una decisión. Sin embargo, cuando las pocas sombras magníficas que al principio confundieron con rascacielos se movieron lentamente y se inclinaron hacia ellos, permitiendo a los niños ver más de cerca toda su apariencia, los niños se olvidaron por completo de los transbordadores espaciales, las naves espaciales y los trajes de cristal. Todos estaban demasiado atónitos para pensar en nada. Cuando los gigantes de hierro pasaron junto a ellos, porque estaban en el auditorio flotante, las cabezas y los enormes ojos de los gigantes estaban paralelos a ellos. Algunos de los gigantes incluso se dieron vuelta y los miraron gentilmente. C. Colosos. ¡Qué gigantes tan enormes! ¿No es ese el coloso más asombroso, el esqueleto tártaro, que mencionó nuestro maestro? Me dijeron que destruyó la puerta espacial del imperio en la batalla e incluso hizo volar al comandante enemigo por sí solo. ¡Qué impresionante y espléndido! Debería estar el verdadero supergran héroe Liyao adentro, pero no el tío torpe que visitó nuestro jardín de infantes la última vez, ¿verdad? He decidido. Cuando sea mayor, pilotearé un coloso como Liyao. Los niños saltaban y gritaban. Si no hubiera sido por el bloqueo de la red, los niños más atrevidos habrían saltado a los hombros de los colosos desde el auditorio flotante. Después de que Liyao dirigió la legión superpesada formada por 20 colosos pasando lentamente por el edificio del Parlamento de la Federación, los niños todavía babeaban en la parte trasera de las montañas con estrellas de esperanza en sus ojos. Los soldados fallecidos cubiertos de banderas, la plaza de los soldados discapacitados, la legión del traje de cristal y la tropa de colosos pasaron por turno por el edificio del Parlamento y se reunieron en la plaza federal. Era exactamente el lugar donde Luzui, el exdirector de la oficina secreta de la espada, había intentado sorprendentemente asesinar a Giangaili, el portavoz en ese momento. Después de 100 años de expansión y modificación, la plaza se había ampliado tres veces y la parte subterránea se había convertido en un enorme museo de guerra, que registra los principales acontecimientos de los 600 años desde el nacimiento de la Federación Gloria Estelar hasta su ascenso. Hoy se erigió una nueva estatua en el centro de la plaza. La enorme estatua medía casi 50 metros de altura. La parte principal de la estatua era un planeta muy abstracto, pacífico y silencioso, con innumerables montañas altas y costas en zigzag. Podría verse como el planeta capital o cualquier planeta habitable de la Star Glory Federación. El resplandeciente planeta era llevado al hombro por un gigante de brazos musculosos que estaba sobre una rodilla. A juzgar por los músculos donde sobresalían las venas, los dientes que apretaban con fuerza y la rodilla que se había estrellado profundamente contra el suelo, el planeta era demasiado pesado para el gigante. Pero aún así, sostenido por alguna fuerza invisible, sostuvo el pesado planeta. Si uno observara con atención, descubriría que el gigante vívido en realidad estaba lleno de grietas. Estaba hecho de innumerables piezas de metal del tamaño de uñas, o más exactamente, los restos de trajes de cristal, naves espaciales, transbordadores espaciales e incluso colosos del ejército federal en la batalla espacial. También había más en el brillante y giratorio planeta de arriba. Dentro del planeta había una base de información de una escala sin precedentes. Cada punto de luz del tamaño de la punta de una aguja que constituía el brillo del planeta en la superficie representaba el nombre de un mártir. El gobierno federal y las familias de los mártires todavía estaban agregando su información personal a la base, incluidas fotografías, vídeos y textos. Poco a poco, el monumento federal de los mártires incluiría la vida entera de los cientos de miles de fallecidos. No serían sólo fríos nombres en el monumento, ni simplemente héroes o idealistas en el sentido abstracto. En cambio, serían padres, hijos, hermanos y esposos hechos de carne y hueso que podrían hablar y sonreír. El monumento estaría abierto a toda la federación. La gente podía leer su información en el Museo de la Guerra y visitar el lugar de forma remota a través del nexo espiritual para rendir homenaje a los fallecidos. Hoy, el presidente Wangukin organizó la primera ceremonia conmemorativa nacional sobre la batalla espacial. Después de una solemne ceremonia conmemorativa de una hora de duración, Dean Lindgan, vestido con un traje blanco y portando una cinta con el patrón del dragón ascendente de las nueve estrellas, caminó hasta el frente del monumento federal de los mártires. En sus lados izquierdo y derecho estaban la Constitución de la Federación de Gloria Estelar y la Constitución de Cultivadores. Las dos leyes fundamentales del país estaban vinculadas por las bandas marcadas con el emblema del dragón ascendente de las nueve estrellas. Puso sus manos sobre los dos libros y miró fijamente a los miles de millones de personas en toda la federación, comenzando su discurso inaugural. Gracias, presidente Wangukin, representantes del Parlamento Federal, ciudadanos de la Federación Star Glory, compatriotas de los siete sectores y amigos de Firefly y el sector de los antiguos sabios. Gracias. Creo que no puede haber mejor lugar para hacer el voto más solemne que bajo el monumento federal de los mártires y las miradas de miles de millones de compatriotas. Los guerreros en la plaza federal, los vivos y los difuntos, los sanos y los discapacitados, los protegidos con armaduras de hierro y los que se alzaban como pinos con su sangre caliente, escuchaban en silencio. En el último mes, o mejor dicho, en los últimos cien años, nuestra joven nación que acaba de establecerse en el borde del cosmos ha experimentado una crisis y un desafío sin precedentes. Si no hubiera sido por la gente que me precedió ahora, el cataclismo habría sido inevitable. Nuestro hogar, nuestras familias y nuestro futuro habrían sido destruidos. La crisis ha terminado por ahora, pero el futuro de paz, felicidad y maravillas está lejos de aquí. En el centro del cosmos, innumerables personas comunes y corrientes sufren en agonía y pierden la vida en minas, selvas y el frío espacio como esclavos. Demasiados talentos son exterminados antes de despertarse, y demasiadas esperanzas se extinguen antes de encenderse. Los sentimientos más bellos de la humanidad son manipulados, pisoteados y retorcidos. Esta es una masacre contra todos los seres humanos y debe detenerse de inmediato. Ya sea en el centro del cosmos o en el borde de él, somos compatriotas iluminados por el brillo de una misma civilización. El mar de estrellas es vasto e ilimitado, pero nadie puede ser una isla enteramente en sí mismo. Nuestros corazones están conectados. Compartimos la misma historia, cultura, destino y gloria. Su sufrimiento es nuestro sufrimiento, su sueño es nuestro sueño, su éxito es nuestro éxito y su opresión es nuestra opresión. Sé que muchos de nuestros compatriotas están cansados de la guerra. No estoy seguro de cuánta masacre y sufrimiento enfrentaremos en el viaje al centro del cosmos. Si existiera la más mínima posibilidad, nadie querría haberse involucrado en una guerra incesante. Pero tengo que decirles que lo que tenemos sobre nuestros hombros no es sólo una misión gloriosa sino también una cruel realidad. El gigante en el centro del cosmos todavía está preparando a sus guerreros y afilando sus espadas. Si no detenemos al enemigo y vivimos en una paz ilusoria, llegará el día en que el destino miserable y desesperado de nuestros compatriotas en el centro del cosmos se convierta en nuestro destino. Si no luchamos por ellos en este momento, nadie luchará por nosotros cuando llegue nuestra destrucción final. En el sector del mundo inferior, el sector del anillo de urano, el sector del demonio de sangre, los desiertos del sector de cristal de agua, el espacio del sector de la estrella voladora, los duros planetas de recursos, el nivel inferior de las minas en zigzag y innumerables personas contuvieron la respiración. Y escuchó la solemne promesa. Por lo tanto, por la presente prometo mi lealtad a la Federación Star Glory, al Parlamento Supremo y a toda la gente de la Federación. Con mi lealtad, suplico a todos mis compatriotas que se armen de valor, tomen sus armas y luchen codo con codo hasta el final de la guerra. Juro que lideraré la Federación Star Glory, que liderará a toda la civilización de la humanidad, avanzará en el oscuro y limitado mar de estrellas y creará una tierra de luz y esperanza que nunca antes se ha visto. Por la tarde empezó a llover. Las gotas de lluvia cubrieron toda la plaza federal en una bruma. Incluso en la sala principal del Museo de la Guerra debajo de la plaza, el sonido de la lluvia todavía era claramente audible desde todas las direcciones. Les recordó a los oyentes la hierba que acababa de brotar del suelo. Puede que sea joven, pero nada podrá detener su crecimiento. Alrededor del muro de obsidiana que rodeaba todo el Museo de la Guerra, los nombres de cientos de miles de guerreros fallecidos habían sido grabados con tinta dorada oscura. Al final del muro alto, donde la fragancia de la tinta permanecía en el aire porque el tallado acababa de terminar, Li Yao encontró el nombre y la familia que estaba rindiendo un homenaje y grabando archivos en la base de información. Había una mujer vestida de civil, que daba la impresión de que era rigurosamente meticulosa, y un hombre igualmente sencillo y ligeramente gordo pero que sostenía el hombro de su esposa todo el tiempo. También había un chico vigoroso cuyos ojos brillaban de inteligencia. Estaba contando el número total de densos nombres en la pared de arriba a abajo con la cabeza en alto y las mejillas hinchadas. En la pared frente a la familia, se habían grabado unas pocas palabras sencillas. Elian Lié, mayor del ejército federal. Cuando Li Yao los encontró, la mujer miró hacia atrás y lo vio. No hubo ningún cambio en la expresión de su rostro, pero sus ojos obviamente brillaron. Aunque los dos habían concertado la cita con antelación, Li Yao todavía se sentía algo incómodo. Tosió y caminó hacia adelante. El hombre conocía su identidad y sentía pánico y cierta desconfianza hacia él. El niño no sabía quién era y simplemente lo miró con curiosidad con esos ojos grandes similares a los de Elian Lié. La mujer, en cambio, estaba bastante tranquila. Le recordó algo a su marido y le dio unas palmaditas en la cabeza a su hijo. Luego, le hizo un gesto a Li Yao para que hablara en privado. Debes ser la señora Shen, Shen Wenjin, ¿verdad? Su padre, dijo Li Yao, las distinguidas contribuciones del mayor Elian Lié en la batalla espacial hace un mes han sido confirmadas por varias fuentes. Su valiente carga hizo posible la detonación de la bomba de agujero de gusano del ejército federal, que logró retrasar al enemigo durante las dos horas más importantes. Al final, se nos dio la oportunidad de demoler la puerta espacial del imperio. Tu padre fue la clave de la batalla y el modelo a seguir y el orgullo de millones de soldados del ejército federal. En cuanto a la valoración de su crédito militar, la condecoración póstuma y la indemnización para su familia, los resultados se conocerán muy pronto. Tu padre y yo y éramos una especie de viejos conocidos. Después de saber que todavía tiene descendencia en el mundo, me sentí en la obligación de contarles el resultado en persona. Shen Wenjin escuchó en silencio. Primero se inclinó profundamente y luego observó a Li Yao con atención durante un rato. Luego dijo con voz ronca. Gracias, presidente Li. Pensé que no me habrías localizado. Li Yao sonrió. De hecho, no fue fácil encontrarte. Los militares no tenían la información de tu madre. Parecía que tu padre y tu madre se separaron poco después de estar juntos. Además, tomaste el apellido de tu madre. Nos llevó bastante tiempo entregarle el aviso. Yo, yo no tenía la intención de ser el primero. Mirando a la familia de los mártires que rendían homenaje a sus seres queridos lejos, Shen Wenjin jugaba inconscientemente con un cigarrillo inexistente con los dedos. Después de mucha vacilación, la tomó de los brazos y dijo en voz baja. Elian Li no era un buen marido, y mucho menos un buen padre. Le odiaba. Mi madre y yo lo odiábamos. Solo quería alejarme lo más posible de él para no volver a verlo nunca más, ni siquiera en esa ciudad. Bueno, Li Yao parpadeó rápidamente. Estaba un poco sorprendido, pero según los comentarios de Rabbit Dog elian Li en el ejército que había reunido durante el último mes, su actitud no era demasiado extraña. Shen Wenjin miró a Li Yao con sentimientos complicados. Presidente Li, quiere saber más sobre mi familia, sobre Li An Lié. De hecho, no es nada especial. Era solo uno de los clichés entre un hombre herido, solitario y loco y una mujer tonta que había leído demasiadas novelas románticas y era lo suficientemente ingenua como para pensar que podía salvar al hombre. Sin embargo, en las historias, la mujer tonta siempre desata el nudo más profundo en el corazón del hombre herido, y siempre viven felices para siempre. Pero en la realidad y ella sonrió y se tocó los labios resecos, como si se hubiera llevado a la boca el inexistente cigarrillo. Li Yao guardó silencio por un momento antes de decir en voz baja. Según los compañeros y psicólogos del ejército, el mayor Elian Lié parecía estar gravemente afectado por enfermedades mentales, en parte debido al trastorno de estrés postraumático y en parte debido a la fuerte presión del cerebro. Estímulos que sufrió en sus primeros años y lo siento. Shen Wenjin estaba un poco aturdido. Entonces, ella se sintió divertida. Presidente Li, ¿por qué cree que necesita disculparse conmigo? Era él quien tenía una mentalidad demasiado estrecha para liberarse de las cargas del pasado. ¿Tuvo algo que ver con alguien más? Dicho esto, tengo un sentimiento muy extraño, observó Li Yao. No es exactamente culpa. Yo, siento que nunca se me ocurrió que incluso alguien como Elian Lié establecería una familia o que él tenía sus sentimientos y sueños e incluso moriría valientemente por ellos. Shen Wenjin arqueó las cejas. Miró a Li Yao con aún más confusión y sorpresa. No pudo evitar comentar. Presidente Li, ¿usted no se parece en nada al buitre Li Yao representado en los libros, las noticias, la propaganda o las obras de entretenimiento? Si los chicos del Secret Sword Bureau o otras agencias de inteligencia no hubieran conversado conmigo durante mucho tiempo y no hubieran registrado mis pertenencias docenas de veces, habría sospechado que eres un fraude. Li Yao también se rió. Se rascó la nariz y dijo. Desde que mi identidad fue expuesta, todos los que me conocieron han dicho exactamente lo mismo. Lo he escuchado tantas veces que empiezo a preguntarme si realmente soy un fraude. Conteniendo su sonrisa, Shen Wenjin respiró hondo y dijo. De hecho, yo también tengo una sensación muy extraña en este momento. Lo que soñé durante décadas se ha hecho realidad, pero es tan insustancial que no parece real en absoluto. ¿Lo sabía, presidente Li? Hubo un tiempo en el que te odié muchísimo. Fue el período en el que Elian Li se trastornó mentalmente debido al sobreentrenamiento. Lloraba y vomitaba, agarrándose el estómago mientras nos gritaba a mí y a mi madre como un animal. En ese momento yo tenía unos seis años y ya sabía muchas cosas. También me puse en contacto con las primeras leyendas del buitre Li Yao a través de varias fuentes. También aprendí el papel vergonzoso que desempeñaba mi padre en esas leyendas. Naturalmente, no puedo culparte por nada. Todo fue simplemente culpa suya. No hiciste nada mal. Tú mismo fuiste una víctima. Sin embargo, cuando Elian Li se torturó a sí mismo y a los dos hasta tal punto que casi ninguno de nosotros podía seguir viviendo, yo, como una niña de seis años, no pude evitar preguntarme, si no existiera tú, si el buitre Li Yao nunca había existido, y si a Elian Li no le hubieran enseñado la lección, ¿nuestro destino habría sido completamente diferente? ¿Mi vida sería más fácil y más parecida a la vida de los otros niños? Por lo menos, otros niños no habrían actuado como mi padre siendo golpeado por ti cuando jugaron juegos de guerra o me persiguieron e imitaron la voz de mi padre. El sonido de más de diez niños imitando la voz de mi padre me persiguió durante mucho tiempo. Yo 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 incluso podría tolerar todo lo que Elian Li nos hizo a mí y a mi madre, pero no podía soportar la voz que fue intencionalmente fingida. En mis peores días, incluso pensé en el suicidio 97 veces. Li Yao se sonrojó y dijo, lo siento. Si bien no creo que lo que hice estuvo mal, si tuviera otra oportunidad, probablemente elegiría y una forma más controlable. Shen Wen Jin volvió a sonreír. Su rostro estaba tan tranquilo como si estuviera contando la historia de otra persona. Presidente Li, no debe cambiar de opinión o será demasiado terrible. Me maldije a mí mismo, a ti, a Elian Li e incluso a mi madre en innumerables ocasiones. Maldije al desgraciado destino por gastarme una broma tan cruel. Pero un día, cuando me pasó lo más lindo, cuando me encontré con otro hombre y luego y tenía un hombre más chiquito, de repente sentí que todo lo que me pasó en el pasado, todo lo bueno y lo malo que me pasó. En el mundo antes de que yo naciera, tenían su propio significado. El significado de todas esas cosas para mí fue resbalar cuando caminaba por la calle en una mañana nevada. Me caí con tanta fuerza que la mitad de mi cuerpo quedó entumecida y no pude levantarme por mucho tiempo. Entonces, todas las cosas del pasado surgieron en mi corazón. Me desplomé por completo y lloré y grité como un bebé. Fue exactamente porque lloré tanto que el hombre tontonto que nos está mirando ahora mismo desde un lado me notó y se tambaleó hacia mí para ayudarme a levantarme. Hasta el día de hoy todavía recuerdo que lo empujé fuertemente y dije alguna estupidez entre lágrimas. Le dije, vete, mi papá es Elian Li e. Él también cayó al suelo debido a mi empujón. Rascándose la cabeza durante mucho tiempo, preguntó confundido, ¿Quién es Elian Li e? Jeje. Imaginé diez mil veces cómo sería el mundo sin ti, pero si el buitre Li yao no hubiera golpeado duramente a Elian Li y cambiado completamente su destino, no habría conocido a mi madre en absoluto. Incluso si lo hubieran hecho, como hombre nacido y criado en una familia rica, él no habría tenido ninguna interacción con mi madre y yo no habría nacido en absoluto. Incluso si hubiera nacido y crecido de otra manera misteriosa, no habría caminado por las frías calles de ese planeta en particular esa mañana de ese invierno. Incluso si lo hubiera hecho y desafortunadamente me hubiera resbalado, no habría roto a llorar ni haber hecho el ridículo. Entonces no lo habría conocido y no lo habría tenido. Cada día que estuviéramos los tres juntos habría sido una pompa de jabón que no se encontraba por ningún lado. Al pensar en eso, no podría sentirme más aterrorizado. Entonces, presidente Li, el destino es algo tan asombroso. Si no hubiera sido por tu conflicto con Elian Li hace años, nunca habría aparecido en este mundo, y el joven vigoroso que se arrastra por el suelo tampoco habría nacido. Li Yao no sabía que le habían sucedido tantas cosas a la hija de Elian Li o que las historias incluso tenían conexiones asombrosas con las decisiones que había tomado en el pasado. Recordó nuevamente el discurso de Ding Linggan por la mañana. La mayor parte del contenido de su discurso fue modificado y pulido naturalmente por otra persona, pero hubo una línea que Ding Linggan insistió en mantener. Nadie es una isla enteramente en sí mismo. El destino de todos está conectado de una manera maravillosa. Los ojos de Shen Wenjin eran indiferentes al principio, pero ahora, se volvieron suaves y cálidos, como un lago helado que la brisa primaveral estaba derritiendo. Con la felicidad brillando en su rostro, dijo suavemente. Cuando vi la luz del sol iluminando esa cabecita peluda por primera vez, me reconcilié con mi destino. Todavía odio a Elian Li, pero ya no odio a nadie más. No me odio a mí mismo, a mi madre ni a ti. Cuando era adolescente, tenía muchos pensamientos locos sobre cómo nos encontraríamos algún día. En ese momento, juré que te escupiría en la cara para mostrar mi desdén y resistencia por el buitre Li Yao. Pero ahora mismo, ya no quiero hacer eso, especialmente cuando me enfrento a un Li Yao que es completamente diferente de mi imaginación. Hay tantas cosas preciosas que puedo amar, apreciar y proteger. ¿Cómo podría tener el tiempo y la energía para continuar con mi odio? Al escuchar eso, Li Yao respiró hondo con gran alivio. Sintió como si acabaran de quitarle una pesada carga de su corazón. Shen Wenjin sonrió. Presidente Li, ¿hay algo más? Si eso es todo, tenemos que irnos ahora. Necesitamos tomar el último transporte público a casa. Gracias por tu notificación nuevamente. Esta es quizás la mejor conclusión para mi relación con Elian Li. Li Yao pensó en algo y dijo. El mayor Elian Li tuvo una muerte valiente, tal vez en parte para protegerlo. ¿Lo odiarías menos por eso? Shen Wenjin negó con la cabeza. Lo conozco demasiado bien. Me atrevo a decir que en el último momento de su vida, pudo haber pensado en ti, pero ciertamente no pensó en mí ni en mi madre. Lo odiaré para siempre, con tanta vehemencia como él te odió a ti. Esta novela llega gracias a SQ Novelas Ligeras, si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. Sin embargo, recuerdo que cuando era niño, cada vez que rugía locamente como un animal ignorante debido al exceso de entrenamiento y al colapso mental, gritaba que haría algo extraordinario, que haría que mi madre y yo lo viéramos de otra manera. Manera y hacer que toda la federación se sienta orgullosa de él. En ese momento, no podría haber odiado más la charla loca de un perdedor así. Temblé de miedo y casi vomité. No esperaba que eventualmente lo lograría. De hecho, cumplió su promesa y revirtió su destino. Todavía lo odio, pero tengo que admitir que me equivoqué con él. No era un perdedor. Al menos, en el último momento de su vida, fue un verdadero héroe. Vine hoy para disculparme con él. Quizás hace mucho, mucho tiempo, cuando nadie creía en él, como su hija, debería haber confiado más en él, al menos una vez. Después de decir eso, Shen Wenjin volvió a inclinarse profundamente ante Li Yao y se dio la vuelta para caminar hacia su esposo y su hijo. Pensando por un momento, Li Yao levantó la voz y dijo, señora Shen, este es mi número. Me han dicho que su hijo tiene bastante talento para entrenar. Si hay algo en lo que pueda ayudarle, no dude en acudir a mí. Shen Wenjin hizo una pausa, pero no se dio la vuelta ni contestó el número de Li Yao. Agitando las manos, ella respondió, gracias por su amabilidad, pero me temo que tendré que rechazarlo. Aunque ni yo ni mi hijo llevamos el apellido Elian, la sangre de la familia Elian sí fluye por nuestras venas. La gente de la familia Elian vivirá una buena vida incluso sin la ayuda del buitre Li Yao. Shen Wenjin y su familia se apoyaron mutuamente y se alejaron, desapareciendo en la brumosa llovizna fuera del museo de la guerra. Y por la noche, en un dirigible flotante que cruzaba el continente, la mayoría de los pasajeros dormían profundamente. Shen Wenjin estaba tocando una foto no tan clara. En la foto, Elian Liu vestía un uniforme diminuto y recortado. Incluso su rostro había sido modificado cuidadosamente y se podían encontrar pocos rastros de herida y locura. Justo al lado de él había dos mujeres que se parecían mucho entre sí. Fue el comienzo de su destino. Tanto la mujer como la niña sonreían brillantemente, como si estuvieran congeladas en el momento de felicidad. Shen Wenjin miró la foto aturdida y sus ojos se llenaron gradualmente de lágrimas. En ese momento, su hijo, que aún no se había dormido y estaba viendo una transmisión en vivo a escondidas, la tocó y le dijo, Mamá, mira. Es el tío quien habló contigo ese día. Shen Wenjin estaba un poco aturdido. Se dio cuenta de que el procesador de cristal de su hijo estaba presentando un programa nocturno que era bastante popular dentro de la federación. Era mejor conocido por sus críticas directas, su interacción en tiempo real y sus invitados importantes. No sólo los líderes de las 500 sectas principales de la federación eran invitados a menudo al programa, sino que incluso el portavoz de la federación había aparecido una vez en el programa para demostrar un lado diferente del líder más alto a toda la audiencia. En este momento, el invitado sentado frente al ingenioso e inteligente anfitrión de cabello gris era Li Yao. Llevaba una túnica gris. No tenía un aura alta y condescendiente, pero tampoco era demasiado casual, lo que hacía que todos se sintieran muy aliviados como si fuera un miembro común entre ellos. Cuando Shen Wenjin miró, el anfitrión ya había hecho cierta pregunta que ella no entendió. Li Yao se inclinó hacia adelante y respondió genuinamente. Quizás la gente me ha puesto demasiadas fantasías poco prácticas y personalidades perfectas. Se me considera un símbolo brillante y glorioso, una esperanza que nunca será destruida. Me preguntaste hace un momento, ¿cómo se siente salvar el día en el momento más crítico? Pero esa no es la verdad. No siento nada especial porque no fui el único que salvó el día en el momento más crítico. Si tuviera que describir mis sentimientos, diría que una vez más me di cuenta sin lugar a dudas de que una guerra no la puede ganar un individuo y que una civilización no puede ser levantada por una sola persona. El Buitre Li Yao, el dominador de tres sectores que se ha convertido en un estereotipo en la cabeza de todos, no existe. Soy una persona totalmente opuesta a la propaganda. Pero la esperanza, la fe y la fuerza que representa el dominador de los tres sectores son reales. No sólo están dentro de mí sino también dentro de todos los soldados y cultivadores del ejército federal, así como de todos los que fueron lo suficientemente valientes para enfrentar el destino de su patria y su familia. Están justo en lo más profundo del alma de todos y cada uno de ustedes. Es por eso que estaba dispuesto a venir hoy a este espectáculo y demostrar el poder de tal fuerza. Un espectáculo de media hora está lejos de ser suficiente. Entonces, en el futuro, Gloria Usunlid Group publicará una nueva biografía sobre mí, donde hablaré sinceramente con todos sobre el verdadero Li Yao y el mundo ante sus ojos. Esto también es una especie de publicidad por adelantado. Sin embargo, en lugar de mi propia historia, me siento más tentado a contarles las historias de otra persona, las leyendas de los verdaderos héroes que lucharon contra el destino que una vez los reprimió. Quiero contarles la historia del verdadero Hintui, que una vez fue un infame criminal de guerra. Quiero contarles la historia del jefe Bai, quien era el potentado pirata en Spider-Den en los viejos tiempos. También quiero contarles las historias de cientos de miles de soldados de la federación como el mayor Elian Liye y esas historias no son necesariamente tan asombrosas y extraordinarias como las historias que has escuchado en el pasado. Pueden estar involucradas muchas áreas grises e incluso áreas negras, lo que puede ser difícil de aceptar y manchar a la gloriosa imagen de la Star Glory Federación. Pero todavía quiero contar las historias exactamente como sucedieron, porque esas historias son reales. Creo que el verdadero ascenso de un país o de una civilización no consiste en las muchas batallas victoriosas que tiene, ni en las flotas y expertos de los que se jacta, ni en los mundos que ha conquistado, sino en si su gobierno tiene la confianza y el coraje suficiente. Hacer pública toda la verdad y si su gente es lo suficientemente racional como para aceptarla. Hoy, después de 100 años, la Federación Star Glory ha surgido. No tengo duda al respecto. Mientras miraba, las lágrimas dentro de los ojos de Shen Wenjin finalmente fluyeron silenciosamente. El chico se dio cuenta inmediatamente de eso. Dejó el procesador de cristal y le sacudió el brazo con ansiedad. Mamá, ¿qué te pasa? Papá. Está bien. No despiertes a tu papá. Está exhausto después del largo día. Shen Wenjin hizo callar a su hijo. Tocando la cabeza grande y cálida de su hijo, dijo suavemente. Pequeña Wei, ¿quieres escuchar la historia de tu abuelo? El chico estaba un poco aturdido. Luego asintió en éxtasis. Por supuesto que sí. Te pregunté en el Museo de la Guerra durante el día, pero te resististe a decírmelo. Quiero saber más sobre él. Bien. Incluso un gran héroe como el buitre Li Yao vino a hablar contigo ese día. ¿Vino también por el abuelo? ¿Eran buenos amigos? Lo entiendo ahora. El abuelo debe haber sido su antiguo camarada. Los dos alguna vez lucharon lado a lado para acabar con el mal y defender la federación, no es así. Shen Wenjin sonrió. Recostándose en la silla, cerró los ojos y murmuró suavemente. Es una historia de hace mucho, mucho, mucho tiempo, pero no importa. Tu madre tiene mucho tiempo para contarte todo sobre él. Bueno. El hombrecillo vigoroso se agazapó sobre las piernas de su madre. Le sacó un pañuelo de papel a su madre para que se secara los ojos antes de decir solemnemente. Ahora puedes dejar de llorar, mamá. Aunque el abuelo ya no está, papá y yo todavía estamos aquí. Pase lo que pase, mi papá y yo ciertamente estaremos ahí para ti. Shen Wenjin sintió que tenía la nariz tapada. No pudo evitar abrir los ojos, solo para distraerse con los reflejos de las estrellas en la ventana, porque pasaban volando por el cielo de una metrópoli que ardía de luces. Ah. Los ojos del pequeño se abrieron como platos. ¿Estamos en casa? Aún no. Sosteniendo a su hijo con ambos brazos, Shen Wenjin sonrió desde el fondo de su corazón. Pero ahora no está muy lejos. El hogar y está justo delante de nosotros. Fin del volumen V. Subida preludio del volumen sexto. Imperium Jefe by. El imperio está justo delante de nosotros. Los tesoros están justo delante de nosotros. Las herencias están justo delante de nosotros. Ataque, la gran banda pirata de Bai. Li Yao. Voy al imperio. Todos los secretos están ahí. Long Yanghun. El imperio, qué interesante. Dim Linudan. Li Yao, espérame. Voy al imperio a volarle la cabeza al emperador. Wenwen, Xiaoming. Puede que la lluvia y la nieve se interpongan en nuestro camino, pero a papá lo encontraremos en el imperio. Los expertos de la federación, el sector de los antiguos sabios, la alianza Covenant, los demonios extraterrestres, etc. El imperio. El imperio. El imperio de los verdaderos seres humanos. Suda. Siento mucha presión y hola chicos. Bienvenidos al final del volumen V. El volumen V se diferencia de los volúmenes anteriores por las descripciones detalladas, aunque no siempre satisfactorias, de las batallas universales. En los volúmenes anteriores, la mayoría de las tramas son las aventuras personales de Li Yao, a veces con compañeros de equipo. Una vez que los supervillanos mueran, las crisis se resolverán. Pero en el volumen V, es imposible para Li Yao encargarse solo del choque frontal de dos flotas importantes. Tiene que contar con la ayuda de sus amigos y compatriotas. Además, si 40 milenios de cultivo se divide en dos partes, el volumen V marca el final de la primera parte, lo que significa que la mayoría de los personajes importantes de los volúmenes anteriores deben tener una recurrencia. Pero, por supuesto, es imposible permitir que todos los personajes importantes vuelvan a aparecer. Entonces, si estás interesado en el final de un personaje en particular que no está descrito por el autor, la sugerencia del autor es que uses tu imaginación XD. De todos modos, como Li Yao ha resumido claramente, la Federación Star Glory ha surgido. Las historias principales del próximo volumen sucederán en el imperio de los verdaderos seres humanos. Se revelarán más secretos sobre el clan Pangu, el clan Nua, la Tierra y los demonios extraterrestres. Manténganse al tanto. El tiempo voló. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado tres meses desde que Ding Lindgan prestó juramento como el máximo portavoz supremo de la Federación. Cada planeta habitable en la Star Glory Federation tenía una trayectoria diferente tanto de rotación como de revolución, lo que resultaba en diferentes cambios estacionales o ciclos diurnos y nocturnos. Sin embargo, a juzgar por la pasión de la gente y las candentes obras de construcción en todas partes, todos los planetas y estaciones espaciales habían atravesado el amargo viento envueltos en las sombrías nupes de la guerra. Su vigor ilimitado volvió a recuperarse cuando entraron en los años dorados de la cálida primavera. Ding Lindgan, como presidente de la Federación, estaba naturalmente más ocupado que nunca. El sistema parlamentario de la Federación se adoptó durante más de 600 años. Hoy, un enorme equipo de personal y asesores ayudaría al portavoz en la toma de decisiones. Sin embargo, muchos de los asuntos, como inspeccionar diferentes lugares de la Federación, pedir a la gente que trabaje duro y coordinar los intereses de diferentes sectas e incluso diferentes planetas, debían ser resueltos personalmente por el portavoz. Li Yao asistió a varias actividades como esposa del portavoz. No podría haberse quejado más y pensar que esas tareas eran más intolerables que cualquier entrenamiento loco que jamás hubiera realizado. No pudo evitar admirar también a Ding Lindgan. Sabía que Ding Lindgan era el mismo tipo de persona que él. A ninguno de los dos les habían gustado nunca ceremonias tan grandes con todas las formalidades, pero ahora ella estaba apretando los dientes en todo. Realmente no se sabía cuánto sufrió bajo la superficie. En ese sentido, Li Yao no pudo ofrecer mucha ayuda a su esposa. Cónyuge del portavoz no era su única identidad. Al igual que Ding Lindgan, tenía miles de asuntos problemáticos con los que debía lidiar. En cualquier tiempo libre que tenía, también lo ocupaba en una nueva formación. Antes de que el profesor Mo Xuan muriera, le había enviado a Li Yao muchos archivos sobre entrenamiento y experimentos. Se decía que el acceso a la etapa de transformación de la divinidad estaba almacenado en el interior. Naturalmente, Li Yao necesitaba estudiar bien los archivos. Además, muchas piezas del alma de los demonios extraterrestres que eran similares a la energía del Tenebrum todavía persistían dentro de su cerebro. Tenía que purgarlos y digerirlos lo antes posible. De lo contrario, si se consolidan y fermentan hasta cierto punto, podrían resultar un nuevo desastre. Entrenamiento, entrenamiento y entrenamiento loco. Aprovechando cada fragmento de tiempo en cada segundo y cada minuto, Li Yao comenzó el entrenamiento más loco. Parecía haber regresado a los años simples en la universidad, o al tiempo en lo más profundo de la residencia de Yan Xinjiang debajo de Spider-Den, donde se vio obligado a entrenarse en reclusión. En el entrenamiento más loco, Li Yao resumió los pequeños detalles de las aventuras y feroces batallas que tuvo en los últimos 100 años y los condensó en la comprensión más nueva en lo profundo de su alma, preparándose para avanzar a la legendaria etapa de transformación de la divinidad. Para otras personas, el imperio de los verdaderos seres humanos era como una espada que colgaba sobre sus cabezas. Pero para Li Yao, el imperio era una espina clavada en su garganta. Sin duda visitaría el imperio algún día. No fue sólo porque Boswai había partido antes para excavar los legados del emperador supremo y el dios de la sangre. Tampoco fue sólo porque la situación en el imperio fuera desconocida y misteriosa. El imperio probablemente se había enterado de la existencia de la Federación Gloria Estelar y podría enviar un nuevo ejército de expedición en cualquier momento. Entonces, tenían que actuar antes que el enemigo. Como mínimo, necesitaban conocer mejor el imperio y la alianza Covenant para poder idear contramedidas efectivas. Más importante aún, el extraño sueño y la tierra de orígenes que siempre persiguieron a Li Yao y la tierra. Li Yao todavía no tenía idea de si la tierra realmente existía y dónde estaba exactamente si existiera. Sin embargo, a partir de sus oscuros recuerdos, recordó haber escuchado una declaración que declaraba que fue enviado desde la tierra al borde del cosmos y a la zona fronteriza de la civilización de la humanidad. Entonces, sería fácil inferir que si la tierra existiera, debería estar en algún lugar del centro del cosmos. La lógica era muy simple. Si la tierra estuviera en el borde del cosmos en primer lugar, como la Federación Star Glory, tal declaración de enviarte al borde del cosmos sería ridícula. Sería más apropiado decir que Li Yao sería enviado al centro del cosmos o al otro lado del cosmos. Desde que se adoptó la frase borde del cosmos, implicaba que los misteriosos terrícolas en el extraño sueño se consideraban residentes en el centro del cosmos y que estaban muy acostumbrados a él. Así, para descubrir los secretos sobre la tierra, tuvo que ir al centro del cosmos. Cuanto más cerca estuviera del centro del cosmos, más cerca estaría de descifrar los misterios sobre la tierra. El imperio de los verdaderos seres humanos era la única opción en este momento. Tanto para la Federación como para él mismo, Li Yao no podía esperar para marchar hacia el imperio. Sin embargo, no sería fácil irrumpir en el imperio. Incluso un experto en la cima de la etapa del alma naciente podría no ser capaz de obtener todo lo que quería en el círculo central del imperio. A pesar de lo fuerte que había sido Yi Yemin, y a pesar del apoyo de toda una flota, todavía lo habían pateado hasta el borde del cosmos como un perro callejero. Tendría que ingresar al menos a la etapa de transformación de la divinidad para sentirse cómodo en el ambiente peligroso, misterioso e impredecible para poder protegerse y cambiar la situación en el imperio. Con el tiempo, incluso podría encontrar la tierra. Dentro de la sala de entrenamiento, Li Yao estaba sentado muy cómodamente con las piernas cruzadas y la parte superior del cuerpo desnuda. Sus músculos y venas no sobresalían mucho, pero el aire que exhalaba por sus fosas nasales no se dispersaba sino que permanecía alrededor de su cuerpo, moviéndose al mismo ritmo que los latidos de su corazón, su respiración y su pulso. Era una sala de entrenamiento muy común y corriente, si no en mal estado. No había cabinas de entrenamiento de alta carga que tuvieran docenas de veces la gravedad estándar ni títeres espirituales con el rendimiento más avanzado y la potencia de fuego más feroz para pruebas de batalla real. En cambio, una gran cantidad de equipos mágicos civiles se colocaron en el suelo o al azar, incluidos equipos mágicos de limpieza de la casa, equipos mágicos de cocina automática, equipos mágicos de refrigeración y descongelación instantánea, etc. Los dispositivos tenían una cosa en común. Todos estaban integrados con unos chips de silicio cuya estructura y funciones eran bastante simples. Los ojos de Li Yao estaban medio cerrados. Miles de runas corrían dentro de su cerebro como corrientes y cascadas. También había innumerables fórmulas y algoritmos sofisticados. Su alma, por otro lado, estaba clasificando cuidadosamente toda la información como una aguja tirando de un hilo. Las runas que danzaban locamente se congregaron gradualmente en un río abrumador. Luego vio el río de runas hacia sus extremidades, venas y órganos internos. Después de que las runas y la energía espiritual se condensaron, inmediatamente brillaron en halos octogonales que circulaban dentro de su cuerpo una y otra vez. Poco a poco, cayó en un trance vacío e inconsciente. El ego, el ello y el superyo, los tres niveles del alma, estaban separados capa tras capa como el agua, la arena y los guijarros. Era el estado más misterioso. Parte del alma todavía permanecía dentro del cuerpo carnal de Li Yao, pero parte del alma había saltado de las grietas del cráneo y estalló a un metro por encima de su cabeza como fuegos artificiales en miles de gotas de agua. Cada gota de agua lo reflejaba desde diferentes ángulos. La respiración de Li Yao se estancó en ese momento, y su alma era como un carillón en la suave brisa, deteniéndose en el punto de inflexión entre quietud y acción. Era casi como si le hubieran crecido 10.000 ojos más, que estaban distribuidos uniformemente entre 3 y 5 metros a su alrededor, permitiéndole ver 10.000 imágenes diferentes. Cada imagen era tan vívida y clara que incluso un grano de polvo flotando en el aire se reflejaba desde cada perspectiva de la manera más detallada. Al mismo tiempo, parecía que le habían crecido 10.000 orejas. Los ruidos de funcionamiento más sutiles de todo el equipo mágico civil a su alrededor se convirtieron en los sonidos de los tsunamis más violentos cuando chocaron, se congregaron e inundaron las profundidades de su alma. Cada célula cerebral de Li Yao estaba gimiendo. Su cerebro inmediatamente se convirtió en una estrella en explosión. Intentó combinar las 10.000 imágenes de alta resolución en un indescriptible holograma dinámico de superalta resolución, sólo para descubrir que el trabajo era demasiado para él. Las imágenes de alta resolución sólo duraron medio segundo antes de convertirse en caleidoscopio roto y moteado. Cada pieza del caleidoscopio bombardeó su cerebro brutalmente como una estrella fugaz ardiendo furiosamente. Li Yao gruñó y apretó los dientes para salir de ese asombroso estado. A pesar del insoportable dolor dentro de su cabeza, su rostro rebosaba emoción. ¿Es esta la increíble etapa de transformación de la divinidad que el profesor Mochuan describió en sus notas? Construir un enorme campo y dominio con la energía espiritual y proyectar el alma fuera del cuerpo transformará las docenas de metros cuadrados alrededor? O un rango aún mayor, en parte del cerebro y el cuerpo del cultivador de la etapa de transformación divina. Entonces, ya no serán necesarias retinas, células ópticas o nervios ópticos para ver, ni tímpanos, cóclea y otros órganos para oír. Siempre que uno haga uso de las ondas del alma y la percepción de la mente, es posible observar claramente el mundo infinito dentro de docenas de metros cuadrados desde infinitas perspectivas. Con un pensamiento telepático, será fácil contar los pelos dentro de las fosas nasales del enemigo. Esta es la magnificencia de la etapa de transformación de la divinidad. Li Yao estaba lleno de asombro. Si no hubiera sido su experiencia personal, le habría resultado difícil imaginar que existiera un nivel tan asombroso en el mundo. Sintió que realmente se había fundido con el entorno y con el universo entero. Por supuesto, en una batalla, el nivel no era el único factor que importaba. Los niveles más altos requirieron energía espiritual más masiva para sostenerse. Li Yao había comprendido los trucos preliminares y podía desperdiciar la energía tenebrum de los demonios extraterrestres que había tragado extravagantemente. Pero aún así, el estado se había derrumbado después de sólo medio segundo, cuando el dominio de su alma se había expandido a menos de 5 metros de distancia. Incluso un cultivador de la etapa de transformación de la divinidad tan fuerte como Yi Yeming no podría haber persistido en un estado tan sorprendente durante dos minutos si no estuviera completamente dedicado a mejorar la capacidad de combate personal. Para los cultivadores de la etapa de transformación de la divinidad como Menchixin o Usu y Jun que fueron gravemente heridos antes, su situación sería aún peor. Era posible que tuvieran teorías y entendimientos pero no pudieran sacar a relucir su verdadera capacidad de combate. Por supuesto, después de percibir los misterios de la etapa de transformación de la divinidad, sería más fácil y cómodo para él luchar en la etapa del alma naciente que los cultivadores regulares de la etapa del alma naciente. Después de sólo tres meses, vio parte de los misterios de la etapa de transformación divina y experimentó el estado durante medio segundo. Li Yao ya estaba más que satisfecho. Al consumir una botella grande de tónicos que eran 100 veces más caros que el oro, Li Yao descansó por un momento. Luego, se frotó las manos emocionado como un niño que tiene una ciudad de juguetes y comenzó su nuevo entrenamiento. Sus pensamientos telepáticos invadieron el equipo mágico civil que lo rodeaba como pulpos y enredaron los chips de control del equipo mágico. Sus pensamientos telepáticos no se detuvieron en la superficie de los chips sino que se filtraron a la estructura más profunda de los chips en una forma similar a las corrientes eléctricas. Una serie de bolas de cristal brillantes pero nebulosas aparecieron inmediatamente en lo profundo del cerebro de Li Yao. Las bolas de cristal estaban divididas en decenas de capas diferentes. Cada capa estaba enredada con infinitos números, glifos y conjuntos de runas que brillaban y chocaban entre sí. O más bien, sus pensamientos telepáticos se habían colado en los mundos profundos dentro de los chips de control, tratando de descifrar los conjuntos de runas más simples, analizar la lógica fundamental oculta dentro de los conjuntos de runas e incluso modificarlos o sabotearlos a su manera. En otros aspectos, la técnica que había percibido recientemente y que había estado practicando a trompicones era similar a la invasión del virus del procesador de cristal. Después de que el profesor Mochuan se tragó el cerebro estelar, el procesador de cristal de la computadora central de Evenly Phantom se convirtió en una forma de vida similar a un superprocesador de cristal. Después de la corrupción de los demonios extraterrestres, adquirió muchas técnicas similares a los virus del procesador de cristal. La enorme base de datos de archivos que le pasó a Li Yao tenía demasiadas técnicas de este tipo. Li Yao había estado bastante asustado antes por los acercamientos de los demonios extraterrestres. Esas técnicas lo asustaron como víboras acechando en un rincón de la cueva. Sin embargo, cuando buscó en la base de datos del legado del profesor Mochuan y examinó las técnicas, de alguna manera se sintió profundamente atraído por los mecanismos y la arquitectura general de las técnicas. Fue como la sensación cuando vio el esqueleto tartárico por primera vez. El esqueleto tartárico era un coloso nacido para él, y esas también eran técnicas creadas para él. Los colosos y las técnicas no eran ni buenos ni malos. Si la maldad y la locura de los demonios extraterrestres no estuvieran involucradas, la mera invasión y control de los procesadores y chips de cristal parecían aceptables. Además, uno sólo podía ganar una batalla si se conocía bien a sí mismo y a su enemigo. Los demonios extraterrestres estaban lejos de ser destruidos. Incluso Liu Qingchen, como demonio ciber extraterrestre, podría no estar del todo muerto. Si tenía la intención de matar a los demonios, no podía ignorar por completo los métodos de los demonios. Si se encontrara con otra invasión del nexo espiritual, es posible que no haya tantas coincidencias como la última vez. Impulsado por su curiosidad, Li Yao intentó analizar y comprender las runas, códigos y algoritmos astronómicos dejados por el profesor Mo Shuang. Sólo tenía la intención de intentarlo al principio. Después de todo, él no era un experto en procesadores de cristal. Según su estimación, una técnica tan complicada de transformar pensamientos telepáticos en un virus y piratear los procesadores de cristal sería demasiado para que él la aprendiera. Simplemente esperaba aprender un par de cosas al respecto para no volver a perderse si se encontraba con Liu Qingchen u otro demonio ciber extraterrestre en el futuro. Sin embargo, después de sumergir los dedos de los pies en él, le resultó imposible detenerse. Después de sólo unos meses, efectivamente había percibido muchos trucos interesantes. No es de extrañar que el profesor Mo Shuang pensara muy bien en él en aquel entonces. ¿Era posible que el profesor hubiera presentido algo de antemano y se hubiera dado cuenta de su talento en el campo? La experiencia de Li Yao en este momento, naturalmente, estaba lejos de ser suficiente para que él compilara sus pensamientos telepáticos en un virus e implantarlo en el nexus espiritual y los procesadores de cristal del enemigo con fines de sabotaje y destrucción. Pero aún Li Yao abrió los ojos desorbitadamente. Un millón de números negros parecieron haber destellado profundamente dentro de sus ojos en ese momento. Entonces, todo el equipo mágico doméstico se volvió loco. El equipo mágico de limpieza de la casa giraba a gran velocidad, las teteras chirriaban fuerte, los refrigeradores abrían y cerraban sus puertas sin parar y las máquinas automáticas de fabricación de hielo vertían hielo diligentemente. Todo el equipo mágico civil parecía haber sido dotado de vida por Li Yao mientras bailaban locamente. Li Yao sonrió. No recurrió en absoluto a los métodos de manipulación remota. Ni siquiera tocó los conjuntos de runas en la superficie de los chips de control. Sólo había invadido los chips de control con sus pensamientos telepáticos y perturbado la lógica operativa y los algoritmos de los civiles. Una habilidad tan redundante parecía bastante inútil en este momento. Le parecía descabellado desarrollar la habilidad hasta el punto de poder invadir los procesadores de cristal del mainframe que también estaban fuertemente protegidos con una arquitectura enorme. Sin embargo, para Li Yao, siempre y cuando pudiera entrenarse hasta el punto de poder piratear y modificar el equipo mágico de vigilancia cercano e incluso descubrir la estructura detallada del objetivo a comprometer, sería suficiente. Jejeje. Si un día puedo hackear todas las cámaras de cristal y espías a cientos de metros a la redonda con un pensamiento telepático, permitiéndome interceptar y modificar sus imágenes y sonidos, o incluso escanear la estructura general de todo el edificio, ¿no sería así? Una habilidad puede ser el tesoro más irreemplazable para mí, el príncipe de los tubos de ventilación que está completamente dedicado a infiltrarse en el núcleo del enemigo y realizar la estrategia de decapitación. Mientras pensaba en su imaginación y se preparaba para continuar su entrenamiento, su equipo mágico portátil zumbó ligeramente. Levantando la muñeca para comprobar el mensaje, Li Yao no pudo evitar exclamar encantado. Han encontrado otro hiperespíritu. Cuando Li Yao salió de la sala de entrenamiento, una lanzadera plateada que parecía un fantasma a la luz de la luna ya lo estaba esperando. Este lugar era la ciudad de las Cien Flores, la base de operaciones del profesor Mo Shuan. Dado que Li Yao había elegido absorber la herencia del profesor Mo Shuan, naturalmente no había mejor lugar para su entrenamiento que la ciudad de las Cien Flores. Además, el incidente de los demonios extraterrestres estaba lejos de terminar. Con respecto al profesor Mo Shuan, Lu Qingchen, Lei Yuqin y los demonios extraterrestres, todavía había innumerables secretos esperando ser excavados y aún quedaban innumerables lagunas por bloquear y sellar. La federación había establecido un equipo especial formado por innumerables especialistas en procesadores de cristal y sanadores de meditación para analizar el incidente de los demonios extraterrestres y garantizar la seguridad del gran nexo espiritual unificado. Li Yao, como el tipo que aplastó al profesor Mo Shuan y Lu Qingchen y recibió la herencia del profesor Mo Shuan, naturalmente estuvo involucrado en el equipo especial. Fue nombrado consejero principal. Por otro lado, quien había venido a recogerlo para la reunión de emergencia era su viejo conocido, Long Yang Hun. Después de que terminó la batalla espacial, los doce expertos del sector de los sabios antiguos se habían distinguido. Ante la triple amenaza del imperio de los verdaderos seres humanos, la alianza del pacto sagrado y los demonios extraterrestres, tuvieron que acelerar el paso para abrazar la federación y enfrentarse juntos a los enemigos comunes. La federación también eliminó todos los obstáculos posibles. Según su personalidad, capacidad e interés, todos fueron asignados a puestos importantes. Estaba destinado a hacer uso de su experiencia y cultivo. Además, el acuerdo facilitaría la integración de las dos partes y sentaría una base sólida para que el sector de los sabios antiguos se uniera a la federación como el octavo mundo de la federación Star Glory. Ki Thong Dao se dedicó al estudio de las leyes de la federación. Ann Balin de alguna manera se interesó por el sistema policial de la federación. Men Chixin, Ki Chang Xen, Ian Liren y algunos otros expertos todavía perseguían a los soldados derrotados de la flota del viento negro en las profundidades del espacio junto con la flota de la pradera ardiente. Los demás expertos también tenían sus propios acuerdos. Long Yang Hun, por otro lado, se ofreció a participar en la investigación posterior sobre el incidente de los demonios extraterrestres. Aunque técnicamente no era una experta en procesadores de cristal, su alma era mucho más fuerte que la de cualquier cultivador de etapa de alma naciente. También parecía presumir de una cierta comprensión inusual de los demonios extraterrestres. Naturalmente, la federación no pudo rechazar su solicitud. Había pasado los últimos meses en Ciudad de las Cien Flores y conocía mucho a Li Yao. Apenas había abierto la puerta cuando Long Yang Hun exclamó con inquietud, Monstruo Li, siento que has mejorado tu cultivo nuevamente. Bien bien bien. No es fácil que se perciba la mejora de alguien de tu nivel. ¿Has encontrado la oportunidad de ingresar a la etapa de transformación de la divinidad? Ningún cultivador no quería avanzar a niveles más altos sin importar cuán alto fuera su nivel. Como amiga cercana de Long Yang Hun, Li Yao consideró innecesario ocultárselo. Él simplemente sonrió y abordó el transbordador muy contento. Naturalmente, Long Yang Hun se burló de él por un tiempo. El transbordador se movió rápido y pronto llegó a la estación espacial donde se encontraba el de Blue Superbrain Hospital. Después del incidente de los demonios extraterrestres, la estación espacial quedó completamente bloqueada. Era casi un tesoro debajo del de Blue Superbrain Hospital. El equipo de investigación excavó durante tres meses, pero lo que encontraron no era más que la punta del iceberg. En ese momento, innumerables investigadores, que vestían trajes de circulación interna y cascos plateados que podían bloquear la invasión de pensamientos telepáticos y la interrupción de las ondas espirituales, estaban ocupados haciendo su trabajo en la reliquia del hospital que había sido desenterrada como una enorme construcción. Sitio. Presidente Li. Apenas se había detenido el transbordador cuando un hombre elegante y erudito, cuyo cabello era medio blanco, vino a recibirlos. Era Xiao Wufen, el líder adjunto del equipo de investigación y profesor de la Esquifantasía Academia hace décadas que tuvo un debate público con el profesor Mo Shuan sobre la vida virtual. El destino fue realmente algo maravilloso. Li Yao había visto la grabación del famoso debate. En ese momento, el profesor Mo Shuan todavía había sido un firme defensor del gran nexo espiritual unificado y la vida virtual, mientras que el profesor Xiao Wufen era un alarmista y opositor preocupado. Sin embargo, después del colapso del sector de espíritus virtuales, el profesor Mo Shuan quedó atrapado en la frustración y la desesperación por el futuro sombrío de una nueva forma de vida virtual. Había dirigido su atención a los estudios sobre la virtualización de humanos. Por otro lado, el profesor Xiao Wufen, que se había opuesto abiertamente a él y discutido con él durante años, fue convencido por él y se convirtió en el sucesor de su ideología pasada. El chico abandonó su mandato en Esquifantasía Academia y se dedicó al estudio del gran nexo espiritual unificado y la nueva vida virtual. Cuando se unió al equipo de investigación especial, el profesor Xiao Wufen también era el último timonel del juego Civilización, responsable de controlar la imagen general y el principio de diseño de los DLC y la lógica operativa general de Civilización. El juego Civilización tuvo mucho que ver con el Glorious Unlead Group y también con el propio Li Yao. Ahora que Li Yao había regresado a la federación, naturalmente había tenido bastantes conversaciones profundas con el profesor Xiao Wufen. Las dos partes mantenían una estrecha relación. Como trabajaban juntos en el equipo especial de investigación, no se necesitaron muchas formalidades. En el hombro del profesor Xiao Wufen, un pajarito verde hecho de delicados y claros cristales pronunció una voz nítida. Li Yao. Naturalmente, fue la inolvidable hermana King King de Li Yao, Wei King King. Wei King King era un miembro importante del plan Tinder que se había comunicado mucho con el profesor Mo Shuan en los últimos años. También fue una distinguida arquitecta del reino de los espíritus, responsable de crear y representar diferentes reinos de los espíritus con palabras. Después de enterarse del plan del profesor Mo Shuan, solicitó muchas veces unirse al equipo de investigación especial. Con la ayuda de Li Yao, no tuvo muchas dificultades para unirse. Profesor Xie, hermana King King. Li Yao los saludó con una sonrisa. ¿Me dijeron que has localizado el último hiperespíritu? La investigación del profesor Mo Shuan sobre inteligencia artificial nunca había sido un secreto. Los viejos abuelos, inteligencias artificiales educativas que jugaban con los más pequeños en la base Tinder, estuvieron totalmente abiertos al público. Además del profesor Mo Shuan, muchos especialistas en procesadores de cristal de la federación habían estado trabajando en inteligencia artificial. El centro de desarrollo del juego Civilization, bajo la dirección del profesor Xie Wufen, también estaba ideando inteligencia artificial más vívida y realista en los enormes y sofisticados DLC para estar al servicio de los jugadores. Xiaomi y Wen Wen, los asistentes de juego, fueron sus obras maestras pero lejos de sus límites. Los acólitos del juego de última generación, con sus algoritmos únicos, ya podían simular completamente hasta cierto punto las acciones y el habla de los humanos. Apenas era posible distinguirlos de personas reales. Sin embargo, todavía estaba dentro de los límites de la ley. Mientras tanto, era un caso completamente diferente para los hiperspirits, que eran la superinteligencia artificial con bases de datos diez mil veces más grandes que la inteligencia artificial común y algoritmos y lógica completamente nuevos proporcionados por los demonios extraterrestres, lo que les permitía ser altamente perceptivo y destructivo. El profesor Mo Shuan había creado diecinueve hiperespíritus en total. Aparte de los dos sujetos experimentales fallidos, los diecisiete restantes se utilizaron para invadir los nodos importantes del gran nexo espiritual unificado y para alterar y corromper los procesadores de cristal de la computadora central más críticos. eran la clave de todo el plan. Aunque el plan de los demonios extraterrestres había fracasado, aún era necesario descubrir la inteligencia artificial común, los espíritus desviados, la inteligencia superartificial evolucionada, los hiperespíritus, y también los laboratorios donde se generaron los hiperespíritus. En ese sentido, los datos experimentales que el profesor Mo Shuan le ofreció a Li Yao en su arrepentimiento final antes de su muerte resultaron de gran ayuda. Con los registros experimentales detallados y todo tipo de códigos de acceso de control, el equipo de investigación pudo seguir las huellas. Después de tres meses, finalmente se encontró el procesador de supercristal donde los hiperespíritus fueron fertilizados al principio, lo que hizo posible bloquear las características de los datos centrales de todos los hiperespíritus para que hubiera una manera de contenerlos. Hoy fue el día en que se recuperó la base de datos central del último hiperespíritus. Su lógica de operación fundamental se restableció y el usuario con el permiso más alto pasó del profesor Mo Shuan al grupo de investigación. Este es el hiperespíritus número 14, nombre en clave Morlidbringer. El profesor Xie Wufen ya había conectado su mini procesador de cristal al superprocesador de cristal donde se ejecutaba hiperespíritus, lo que le permitió recuperar parte de los permisos e interface de forma remota. Escribió rápidamente en el mini procesador de cristal durante un rato, y una corriente de brillo azul inmediatamente formó a una mujer con una expresión indiferente y una gasa ligera en la muñeca. Para informar a los lores del parlamento, hemos revisado su interfaz para que pueda comprender la mayoría de las órdenes ilegales y responder de una manera que incluso los ajenos al sector puedan comprender. Por ejemplo, el profesor Xie Wufen hizo una pausa por un momento y preguntó, Mon Lidbringer, ¿cuál fue tu última misión? La sombra de una mujer vestida con una gasa clara respondió casualmente sin dudarlo. Mi misión era invadir el procesador de cristal de la computadora central del centro de coordenadas de salto espacial en Ciudad Cienflores para controlar todas las rutas de navegación para el salto espacial que pasaban cerca de Ciudad Cienflores. Navegando así las naves espaciales que se estaban transfiriendo al sector de origen del cielo a través de la ciudad de las Cienflores a un par de coordenadas inexistentes. Mientras hablaba, la gasa de su cuerpo de repente se convirtió en capas de fina niebla, de las cuales emergieron datos oceánicos, fórmulas y runas. Todos eran métodos específicos para piratear y controlar procesadores de cristal. Las fórmulas cayeron rápidamente a una velocidad de más de 500 líneas por segundo. A pesar de las dinámicas habilidades visuales de Li Yao, sintió que su cabeza se mareaba. Preguntó con asombro. ¿Controlar el centro de transporte de toda la federación y obligar a todas las naves espaciales a escuchar a su comandante? ¿Es realmente posible? Según el análisis preliminar de nuestros expertos, es realmente posible, respondió el profesor Xi Wufen. El demonio extraterrestre que residía dentro del cuerpo del profesor Mo Shuang probablemente nació en la era de Star Ocean Imperium. Tú también sabes que Star Ocean Imperium fue la cima de la civilización de la humanidad. Gran parte de la tecnología de Star Ocean Imperium se originó directamente en el legendario libro de las Revelaciones. Eran la verdadera tecnología primitiva. El demonio extraterrestre que alguna vez entró en contacto con dicha tecnología, o más bien, que fue creado para sabotear dicha tecnología, tenía un conocimiento más profundo en los campos de la inteligencia artificial, el sabotaje y el control de máquinas, la infiltración y defensa del ciberespacio, etc. Cada uno de los 17 hiperspirits tenía una base de datos tan vasta como un océano, una arquitectura asombrosa y los algoritmos más increíbles. A decir verdad, a pesar de la sabiduría de todos nuestros especialistas aquí, los misterios no se han resuelto por completo ni siquiera después de tres meses. Sin embargo, una vez que comprendamos completamente sus misterios, ciertamente podremos mejorar el nivel de los procesadores de cristal y el nexo espiritual en la Federación durante 100 años. No tengo duda al respecto. En efecto. Después de estudiar los tremendos registros experimentales dejados por el profesor Mo Shuan, Li Yao lo entendió muy bien. No se atrevía a subestimar en absoluto el horror de los demonios extraterrestres. Qué impecable, al mirar Mon Liedringer, que estaba oscuro cuando estaba cubierto por el humo de datos infinitos, Li Yao no pudo evitar preguntar. Profesor Xie, usted es un especialista en vida virtual. En tu opinión, ¿se puede considerar un hiperspíritu tan poderoso como una vida virtual? Aún queda un largo camino por recorrer, respondió el profesor Xie Wulfen. Es cierto que las habilidades del hiperspíritu en cálculo, análisis y deducción exceden con creces a los humanos normales, pero esa no es la diferencia que distingue a los humanos de los no humanos. En el mejor de los casos, se la puede llamar una superinteligencia artificial, no una vida virtual real. En cuanto a la disparidad entre ambos conceptos, la entenderéis mejor si le hago unas cuantas preguntas muy sencillas. Mon Liedringer, cuéntame todo sobre las rutas de navegación cerca del planeta de origen del sector origen del cielo. Todo. Sin dudarlo, casi en el momento en que Xie Wulfen terminó la última sílaba, la niebla alrededor de Mon Liedringer se convirtió en nuevos flujos de información y comenzó a parpadear a una frecuencia superalta nuevamente. El profesor Xie Wulfen no se molestó en leerlo en absoluto. Le preguntó al hiperspíritu sobre las características de algunos planetas, las mejores rutas de navegación entre ellos y el consumo de energía de las naves espaciales, lo que haría que el mejor especialista en el campo lo considerara un momento antes de poder responder. Pero Mon Liedringer dio las respuestas más perfectas en un abrir y cerrar de ojos. Muy bien. El profesor Xie Wulfen asintió con gran satisfacción. Luego dijo, ahora dime el nombre de tu cantante favorito. Los flujos de información que habían estado corriendo como una inundación hace un momento se detuvieron abruptamente. Mon Liedringer miró aturdido al profesor Xie Wulfen. Sus ojos sin vida estaban aún más indiferentes que antes. Después de permanecer atascado durante mucho tiempo, una enorme cantidad de datos volvió a fluir y brillar. Eran cantantes y sus álbumes, ordenados por frecuencia de descarga, de los últimos 10, 50 y 100 años. También se adoptaron los algoritmos más sutiles para calcular el cantante favorito para personas de diferentes áreas, diferentes profesiones y diferentes edades. También se adjuntaron presentaciones detalladas de los cantantes y valiosos comentarios sobre sus canciones. Era otro océano de datos más. No, 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 dijo el profesor Xie Wulfen, no estoy preguntando quién es el cantante favorito de la gente de la federación. Te pregunto quién es tu cantante favorito. No hace falta que me des tanta información. Un simple nombre es suficiente. Un nombre. Los flujos de información frente a Mon Liedringer se congelaron nuevamente. Estuvo en silencio durante mucho tiempo, como si estuviera atrapado en un bucle infinito. Si no eres fanático de las canciones, está bien, dijo el profesor Xie Wulfen. Solo necesitas decirme que a tú no te gusta la música ni ningún cantante. También contará como una respuesta. Mon Liedringer lo miró. Los datos seguían congelados sin ofrecer respuesta alguna. Mirar. El profesor Xie Wulfen se dio vuelta para hablar con Li Yao y Long Yang Hun. Es capaz de ilustrar la mejor ruta de navegación para saltar entre siete planetas seguidos, pero no puede dar el nombre de su cantante favorito. No es humano. No tiene el concepto de ego, y mucho menos los sentimientos de cariño, amor y odio que se derivan de ego. En el mejor de los casos, es simplemente una herramienta diseñada de forma inteligente. No posee la capacidad de evolucionar hacia una vida inteligente virtual. Solo las células pueden evolucionar hasta convertirse en humanos. Las rocas ciertamente no pueden, por grandes y duras que sean. Al mirar a Mon Liedringer, Li Yao de repente se vio atrapado en sentimientos encontrados que no podía explicar. No se sabía si era alivio o arrepentimiento. Respirando profundamente, dijo. Parece que queda un largo camino por recorrer antes de que podamos crear vida virtual real, no es así. Es un camino más que largo. Sospecho que el viaje será interminable. El profesor Xie Wufen sonrió con amargura. Como mínimo, ahora sabemos que incluso los demonios extraterrestres que residían dentro del profesor Mo Shuan y Lu Qin Chen eran incapaces de crear vida virtual real, lo que significa que solo será más difícil para nosotros realizar la tarea. Li Yao estaba un poco aturdido. ¿Qué quieres decir? El profesor Xie Wufen abrió las manos y dijo. ¿No es una lógica muy simple? Si tu vida virtual tiene definiciones similares a las nuestras, seguramente contará con un alma con sentimientos y emociones, no es así. Li Yao frunció el ceño. Ciertamente era una gran pregunta si las vidas inteligentes tenían o no ondas del alma y fluctuaciones emocionales. Sin embargo, según el estándar de los seres humanos, si tuvieran que crear una vida virtual como una civilización infantil, tales cualidades deberían ser una parte necesaria. Los demonios extraterrestres se alimentan de las ondas del alma y los sentimientos, explicó el profesor Xie Wufen. Si los demonios extraterrestres pudieran crear una vida virtual que tiene alma y todo tipo de emociones, ¿por qué se molestarían en buscar problemas a los seres humanos? Pueden crear totalmente una vida virtual y esconderse en un determinado espacio virtual donde pueden alimentarse de la vida virtual de forma autosuficiente. ¿No se resolverían todos sus problemas? ¿Por qué tendrían que luchar contra la civilización Pangu y la civilización de la humanidad si es así? Li Yao parpadeó rápidamente y se dio cuenta de que tenía sentido. El profesor Xie Wufen sonrió. Olvídalo. No llegaremos a ninguna parte aunque sigamos hablando de cuestiones tan infundadas durante décadas. Los invité aquí hoy no exactamente por el hiper-spirit Monlit Bringer número 14. Todavía quedan los dos y de repente, un brillo surgió de los ojos de Li Yao cuando interrumpió al profesor. ¿Te refieres a los dos sujetos experimentales que fueron arrojados al sector de espíritus virtuales después del fracaso interrogación de cierre? Sí, dijo el profesor Xie Wufen. Según los registros de los experimentos del profesor Mo Shuan y las confesiones de los especialistas en procesadores de cristal y el nexo espiritual, los dos hiper-spirits con el nombre en código no. Décimo séptimo y no. Décimo octavo fueron producto de experimentos fallidos. Sus bases de datos centrales habían colapsado hacía tiempo y su lógica operativa era bastante caótica. Al final, el profesor Mo Shuan los abandonó y los selló en el sector de espíritus virtuales. Sin embargo, como has visto, los hiper-spirits son las inteligencias artificiales más aterradoras. Un solo Monlit Bringer es capaz de perturbar seriamente, si no controlar por completo, el centro de transporte de toda la federación. Incluso si no. Décimo séptimo y no. Décimo octavo son solo clips rotos de glifos y código en este momento. Si caen en manos de partes maliciosas, aún podría haber consecuencias nefastas. Por lo tanto, debemos encontrarlos y erradicarlos por completo. Li Yawa sintió con cautela. De hecho, debemos hacerlo. Sin embargo, estoy confundido acerca de una cosa. A juzgar por sus nombres en clave, no. Décimo séptimo y no. Décimo octavo deben haber sido los hiper-spirits que se desarrollaron al final. Antes de ellos, se produjeron con éxito 16 hiper-spirits, incluido un hiper-spirit tan complicado y poderoso como Monlit Bringer. Lógicamente, el profesor Mochuan había acumulado abundante experiencia en la modificación de los hiper-spiritus. Además, tenía la mejora de los demonios extraterrestres. Las posibilidades de que pudiera cometer un error eran pocas. ¿Por qué experimentó dos fracasos seguidos? El profesor Mochuan no mencionó mucho el problema en sus registros de experimentos. En los raros casos en los que mencionó los números 17 y 18, nunca se molestó en dar más detalles. Parecía que él mismo estaba bastante desconcertado por el resultado. En los últimos días, has descifrado y analizado todos los procesadores de cristal del The Blue Superbrain Hospital y has interrogado a muchos spiriters. ¿Encontraste alguna pista? Es posible que ahora hayamos descubierto algo, dijo el profesor Xie Wulfen. Según las confesiones de los especialistas involucrados, fue principalmente porque el profesor Mochuan era demasiado ambicioso. Después del éxito de los primeros 16 hiper-spirits, su confianza se expandió enormemente y lo impulsó a producir una versión definitiva que era más fuerte que todos los hiper-spirits. A pesar de la extraña forma de vida del profesor Mochuan como espíritu estelar y las habilidades de los demonios extraterrestres, las técnicas que pretendían dotar al hiper-espíritu supremo excedieron con creces sus límites. Parecían haber probado casi 10.000 algoritmos radicales y lógicas operativas revolucionarias en los números 17 y 18. Todos ellos eran la tecnología virtual más avanzada. Sin embargo, cada persona tiene sus límites, e incluso los demonios extraterrestres no son omnipotentes. Debido a la abrumadora nueva tecnología no probada, los fracasos eran inevitables. Después de los dos fracasos consecutivos, ellos mismos se dieron cuenta de este punto. Por lo tanto, el hiper-spirits no. 19 se produjo diligentemente basándose en algoritmos regulares y lógica operativa. Los números 17 y 18 eran absolutamente únicos. Me temo que el profesor Mochuan los selló en el sector de espíritus virtuales en lugar de destruirlos por completo por la misma razón. Probablemente tenía la intención de continuar los estudios de los dos hiper-espíritus definitivos después de tomar el poder absoluto y reunir a todos los especialistas y recursos de toda la federación. Li Yao y Long Yang Jun se miraron y no pudieron evitar preguntar, ¿para qué tipo de misiones fueron diseñadas las no? 17 y no. 18 que sólo podían ser respaldadas por técnicas que eran incluso irrealizables para los demonios extraterrestres? El juego Civilización. El profesor She-Woof en respirando y dijo, la misión de los números 17 y 18 era controlar cada plataforma, cada DLC y cada jugador de civilización al instante. Si la misión tenía éxito, podrían sellar para siempre a todos los jugadores que habitan en los mundos de civilización dentro de las tabinas de juego inmersivo. Sin el permiso de ellos o de los demonios extraterrestres, los jugadores nunca podrían volver a la realidad. Li Yao estaba muy alarmado. No pudo evitar sentir que se le helaba la sangre. Civilización era la plataforma de juego más grande de la federación. No. De hecho, había superado con creces la categoría de juego. Era más bien una plataforma virtual de comunicación que incluía a toda la federación. El entretenimiento, la socialización, el trabajo e incluso las funciones del gobierno no podrían haberse realizado sin la platier. Según las estadísticas, más de 10.000 millones de personas estaban conectadas en Civilization cada segundo. Más del 90% de la población iniciaba sesión diariamente en las plataformas infantiles que se derivaban de la platier. Casi el 100% de la población inició sesión en Civilization al menos una vez a la semana. Si los demonios extraterrestres realmente hubieran controlado el juego Civilización como no. Décimo séptimo y no. Décimo octavo, toda la federación estaría esencialmente bajo su control. Sin embargo y cómo es posible. Reflexionando por un momento, Li Yao sacudió la cabeza rápidamente. La carga computacional es demasiado pesada. Además, involucra los misterios en lo más profundo de las almas humanas. La misión es más difícil que contar las estrellas en el cielo. De hecho, es prácticamente imposible, comentó el profesor Xi Wufen. Por eso los dos experimentos fracasaron. Más tarde, incluso el profesor Mo Shuang poseído por el demonio extraterrestre se dio cuenta de que era una completa pérdida de tiempo y recursos y suspendió el proyecto. Según los datos del experimento que recopilamos, a los números 17 y 18 sólo les quedaba el 1% de las piezas virtuales después del colapso. Dicho esto, todavía es necesario localizarlos, en parte para evitar que caigan en manos de intrigantes ambiciosos y en parte porque los glifos centrales y la lógica operativa fundamental nos serían útiles para analizar otros hiperespíritus. Li Yao pensó por un momento y preguntó. ¿Significa que tenemos que ingresar al sector de espíritus virtuales? En cuanto a los superprocesadores de cristal que participaron en el proyecto del sector de espíritus virtuales, los especialistas tienen muchas maneras de desentrañar los profundos misterios que contienen, dijo el profesor Xi Wufen. Sin embargo, es de hecho la forma más sencilla y que ahorra más tiempo para que alguien revise primero el sector de espíritus virtuales colapsado. Li Yao frunció el ceño. ¿No será peligroso? El profesor Mo Xuan, Lu Qin Chen e incluso Su Chang Fa al principio estuvieron involucrados en la violenta turbulencia virtual durante el colapso del sector de espíritus virtuales. Sus almas quedaron gravemente heridas. Algunos de ellos estaban muertos y otros estaban corruptos. Li Yao no quería que volviera a ocurrir una tragedia así. Wei Qin Qin sonrió. Está seguro. Aunque el sector de espíritus virtuales es un desastre en este momento, todavía es bastante estable. Mientras no modifiquemos los datos a gran escala, no debería haber un segundo colapso. Por supuesto, puede ser peligroso, dijo el profesor Xi Wufen. Es por eso que esperamos que usted y su compañero cultivador Long puedan llevarnos a inspeccionar juntos el sector de espíritus virtuales. Ambos son super expertos cerca de la etapa de transformación de la divinidad y demostraron un enorme poder del alma en las feroces luchas contra los demonios extraterrestres. Si vienes con nosotros, incluso si estamos atrapados en el sector de espíritus virtuales, debería haber una manera de romper la ilusión y regresar a la realidad en lugar de entrar en pánico, ¿verdad? Li Yao lo consideró por un momento. Tenía mucha curiosidad sobre el sector de espíritus virtuales, que fue diseñado para generar vida virtual. Además, como mundo virtual que había estado abandonado durante décadas, no podía ser más peligroso que el reino de los espíritus, que estaba directamente bajo el control de los demonios extraterrestres, ¿verdad? Li Yao miró a Long Yang Hun, comprobando si estaba dispuesta a ir. No me mires. Ya se lo prometí al profesor Xie. Long Yang Hun abrió las manos y dijo solemnemente. En teoría, no debería haber mucho peligro después de que ingresemos al sector de espíritus virtuales, pero de todos modos debemos tomar precauciones por un factor fatal. Muy alarmado, Li Yao se apresuró a preguntar. ¿Qué factor? Tú. Long Yang Hun lo miró. Una simple misión de inspección que supuestamente no es peligrosa en absoluto será cien veces más peligrosa que antes si participas en ella, Monstruo Li. Casi puedo oír las alarmas sonando fuerte en mi cabeza. Punto 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 Li Yao. Y en el centro de control del procesador de supercristal en Ciudad de las Cien Flores, Li Yao, Long Yang Hun, el profesor Xie Wufen y varios otros especialistas en procesadores de cristal estaban empapados en los cálidos líquidos de interacción nerviosa. Weikinkin y varios otros cultivadores espectrales, o Spiriters, también se conectaron al enorme procesador de supercristal a través de cables. Fue una operación de inspección bien planificada. Naturalmente, innumerables médicos, sanadores de meditación y especialistas en procesadores de cristales monitoreaban de cerca el estado de sus cuerpos y cerebros para reducir el nivel de peligro al mínimo. ¿Estás listo? La inspección del sector de espíritus virtuales comenzará en 19 y 8 y la voz del profesor Xie Wufen sonaba como mareas borrosas a través de los espesos líquidos de interacción nerviosa. Cuando se cerró la cubierta transparente de la cabina, pareció cortar también la luz del exterior. Li Yao sintió que la oscuridad lo consumía centímetro a centímetro hasta que incluso su cabeza se ahogó. De repente se vio rodeado de frialdad. Luchó por levantarse, solo para descubrir que se sentó sin ningún problema y que su cabeza no chocó contra la cubierta de la cabina. La cubierta de la cabina de inmersión había desaparecido. O mejor dicho, el mundo real había desaparecido. En este momento, estaba sentado en una playa desolada en lo profundo del roto sector de espíritus virtuales, y las olas oscuras le rozaban las piernas. Este era un mundo que estaba muriendo lentamente. Li Yao miró a lo lejos. El final del nivel del mar era una estrella gigantesca que ocupaba casi todos los ojos de Li Yao, dando una sensación de asombro muy extraña, como si no fuera una esfera sino una boca que colapsaba hacia adentro y estaba a punto de tragarse todo el planeta en el que se encontraba. A pesar del tamaño increíblemente enorme de la estrella, no emanaba un brillo deslumbrante. Ardía letárgicamente y ocasionalmente liberaba uno o dos rayos que no eran mejor que nada. Aportaron un pálido tono rojizo a la playa pero ni el más mínimo calor. Era mejor llamar a la estrella un pigmento rojo moteado que estaba manchado en el cielo que una estrella. Nada más. El océano negro también era el mismo. Al principio, Li Yao pensó que el océano estaba congelado y que todas las olas y mareas se habían detenido. Pero tras una inspección más cercana, y después de una larga observación, finalmente se le ocurrió que el océano en realidad todavía fluía, excepto que parecía fluir cien veces más lentamente que los océanos en el mundo real. De una manera tan cansada y lenta, le recordó que estaba en medio de un sector de espíritus virtuales moribundos. Li Yao sostuvo un puñado de agua de mar negra en sus manos, solo para descubrir que el agua de mar era como una combinación de moco y arena. Se deslizó entre sus dedos de una forma muy extraña. Parecía que el colapso del sector de espíritus virtuales había afectado la capa lógica fundamental. Incluso el modelo dinámico del océano ya no podía mantenerse estable, lo que resultó en todos esos cambios asombrosos. Era un mundo frío y tranquilo. Li Yao no sintió muchas auras de vida vigorosas. Caminando por la playa durante mucho tiempo, Li Yao descubrió que lo único que podía llamarse vida eran las extrañas criaturas que se veían por todas partes en la playa, que eran combinaciones de cangrejos y medusas, como globos sin aire con innumerables tentáculos creciendo. Afuera. Todos los extraños cangrejos estaban absolutamente quietos y emitían el más insoportable hedor a putrefacción. No se sabía si estaban muertos o vivos. Por supuesto, no eran vida virtual generada por el sector de espíritus virtuales por sí solo, sino la inteligencia artificial agregada cuando se construyó el sector de espíritus virtuales. El plan original era utilizarlos para modificar el océano primitivo, monitorear los cambios de datos del agua virtual y acelerar el nacimiento de la vida virtual. Sin embargo, debido al colapso del sector de espíritus virtuales, la vida virtual nunca nació, e incluso las bases de datos centrales de la inteligencia artificial se volvieron largas y redundantes. Quedaron atrapados en bucles infinitos debido al desbordamiento de datos y ya no pudieron realizar ninguna operación. Bumi 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 en el cielo violeta, las nubes oscuras se movían lentamente y retumbaban de vez en cuando. Pero el trueno solo tenía la primera mitad pero no la segunda, como gallos a los que agarran el cuello. Los ruidos que se detuvieron abruptamente a mitad del camino fueron de lo más incómodos. Al otro lado de la playa había una metrópoli sin límites. Li Yao observó a pesar de la larga distancia, solo para descubrir que la ciudad moderna parecía haber sufrido el terremoto y la lluvia de meteoritos más severos. Se podían encontrar rastros de edificios derrumbados, explosiones y fuego furioso por todas partes, lo que lo hacía parecer aún más desesperado y silencioso que el océano negro. Hola. El sector de espíritus virtuales le dio una sensación muy incómoda. Era casi como si el mundo colapsado fuera lo único que quedaba en todo el universo, y él fuera el único que quedaba en el mundo colapsado. No pudo evitar encoger el cuello y gritar en voz alta. Long Yang Hun, Wei Qingqing, el profesor Xie Wufen y otros miembros del equipo de inspección habían aterrizado en la playa no muy lejos de él, pero ninguno de ellos respondió a su llamado. Cuando Li Yao finalmente encontró a sus compañeros de equipo, preguntándose por qué no respondieron, descubrió que Long Yang Hun de Orígenes Misteriosos, el profesor Xie Wufen que había visto y experimentado mucho, Wei Qingqing como espiriter y todos los miembros del equipo de inspección. Todos estábamos aturdidos ante la playa. Li Yao estiró la cabeza y miró a la playa. Su boca también se abrió lentamente. Vio un largo pergamino, o mejor dicho, cientos de dibujos en la arena, de un lado a otro de la playa. Los dibujos de arena al principio estaban hechos de una manera muy juvenil, como si un niño hubiera cogido una ramita al azar y la hubiera esparcido en la playa al azar. No se sabía en absoluto qué se dibujó. Eran sólo un montón de líneas desordenadas. Poco a poco, los dibujos de arena tuvieron su propio contenido y marco. Aunque todavía parecían bastante ingenuos, daban la sensación de belleza primitiva que le recordó a Li Yao los murales que los cavernícolas dejaron en lo profundo de sus cuevas. El contenido de los dibujos de arena parecía ser las profundidades de un océano primitivo, donde se podían encontrar todo tipo de criaturas extrañas como mantos de hongos, algas unicelulares, nautilos y trilobites. A medida que las primitivas criaturas del océano evolucionaron gradualmente, los dibujos de arena se volvieron cada vez más sofisticados y la disposición del contenido se hizo cada vez más delicada. El largo pergamino de la evolución de las criaturas fue representado vívidamente de manera realista con los pequeños granos de arena. Criaturas oceánicas, reptiles, mamíferos, primates, iluminación de la civilización Pangu, nacimiento de los seres humanos modernos, división de la humanidad, guerras y desarrollo. La escala de los dibujos de arena se hizo cada vez más grande, y la estructura se volvió cada vez más complicada, pasando de un plano a un objeto 3D. Al final, ya no era un dibujo sino una estatua de enorme escala. Dos adorables niños, un niño y una niña, estaban sentados en la superficie de un planeta marcado por abolladuras y daños, tocándose las mejillas con sus pequeñas manos, como si estuvieran mirando el cielo estrellado. Frente a ellos, por otro lado, había densas lápidas, las lápidas de seres humanos. No había el más mínimo brillo en los ojos de los dos pequeños que estaban hechos de arena. No mostraron tristeza, deleite, miedo o furia ante las lápidas que habían ahogado al mundo entero. Lilla o tragó saliva. De alguna manera sintió que un rollo de dibujos tan largo le parecía familiar, como si lo hubiera visto antes desde otro lugar. Bien. ¿No era exactamente una versión dibujada en arena de la vívida Gran Tierra ilusoria de medio paso frente a la puerta de la base Tinder? Sin embargo, al final del camino de la evolución que construyó el profesor Moshuan, lo que reemplazó a los seres humanos fueron bolas plateadas gigantes hechas de metal líquido que eran similares a él. Al final de este pergamino, en cambio, a pesar de todo un planeta de lápidas de seres humanos, todavía había dos niños pequeños levantando la cabeza mirando el cielo estrellado. ¿Qué se supone que significa eso? Lilla o de alguna manera sintió que tenía la boca seca. Le preguntó a Xie Wufen en voz baja. Profesor Xie, ¿cuál es el significado de esto? ¿Quién dejó aquí los dibujos de arena? ¿Profesor Moshuan? No tengo idea, pero, no tiene ningún sentido. El profesor Xie Wufen vaciló por un momento y respondió. Todo en el sector de espíritus virtuales se calcula en tiempo real. Cambia constantemente como el mundo real. Mire las mareas crecientes y menguantes. Aunque son débiles y lentos, ciertamente todavía existen. Además, a juzgar por la forma de la playa, las mareas eran mucho más violentas que hace un tiempo, y el océano debería haber ahogado los dibujos de arena durante la subida de la marea. Exactamente, añadió Wey Kinking. Aunque el sector de espíritus virtuales colapsó en el pasado, nunca se detuvo por completo. En cambio, operó de manera más caótica sin ningún patrón a seguir. Era un mundo con terremotos, tormentas, vientos y mareas furiosas. Si los dibujos de arena se hubieran dejado en ese momento, seguramente habrían sido borrados o eliminados. Significa que Li Yao lo consideró cuidadosamente por un momento y preguntó. ¿Los dibujos de arena fueron abandonados no hace mucho, cuando la vitalidad del sector de espíritus virtuales se secó, convirtiéndolo en un mundo moribundo y estancado? Ese fue el momento más crítico en el que el profesor Mo Xuan estaba listo para activar su plan final. ¿Por qué se molestó en dejar marcas tan extrañas en este lugar en aquel entonces? Si sintió la necesidad de expresar algo, la gran tierra ilusoria en la base Tinder debería haber sido suficiente para ilustrar su ideología. Además, trazos tan ingenuos y crudos no se parecen al estilo del profesor Mo Xuan. Parecen haber sido pintados por niños inocentes. Aquí viene la pregunta. ¿Hay alguien más en el sector de espíritus virtuales además del profesor Mo Xuan? ¿Podrían haber dejado esos dibujos? Todos los trazos y estilos se pueden simular, dijo el profesor Mo Xuan. Construir un rollo de dibujos de arena de este tipo no es una tarea complicada. Es pan comido en términos de tecnología y capacidad computacional. Siempre que la base de datos sea lo suficientemente grande, el trabajo se puede completar inmediatamente después de que se ingresan las instrucciones en el procesador de cristal. El problema clave es quién dio a quién esta instrucción y con qué propósito. Su pregunta hizo que todos guardaran silencio. Todos los miembros del equipo de inspección sintieron frío en la parte posterior de su cabeza, como si dos pares de ojitos brillantes les hicieran mocas mientras se escondían en medio de la arena. Sobre una rodilla, Li Yao observó cuidadosamente los dibujos de arena. De alguna manera, les dieron una fuerte sensación de rareza, como si estuvieran familiarizados con los dibujos de arena sin una buena razón. Débiles corrientes eléctricas recorrieron su cuerpo, haciéndolo sentir entumecido desde los párpados hasta los labios. Le resultaba difícil decir si era alegre o incómodo. ¿Cómo debería decirlo? De repente se le ocurrió que los dibujos en la arena parecían haber sido hechos por él mismo. O mejor dicho, si le pidieran que representara el camino de la evolución de la vida, el resultado final sería muy familiar para los dibujos de arena. Li Yao estaba muy alarmado. Calmándose, continuó preguntando. ¿Encontraste las piezas del no? ¿Décimo séptimo y no? ¿Décimo octavo? ¿No? Todavía no, dijo el profesor Xie Wulfen. En primer lugar, son un montón de fragmentos de runas y datos rotos e insustanciales. No sería una sorpresa incluso si hubieran sido completamente erradicados por el sector de espíritus virtuales. ¿Qué? ¿Sospechas que los dibujos de arena los de Hongo? ¿Décimo séptimo y no? ¿Décimo octavo? También es una posibilidad. Suponiendo que el profesor Mochuan incrustara un cierto fragmento de instrucciones sobre los dibujos de arena en sus cuerpos, que se activaría automáticamente en ciertas condiciones para obligarlos a dejar esas cosas, bueno, esta es una explicación bastante plausible. Vayamos a la ciudad y echemos un vistazo. A lo largo de las escaleras que estaban llenas de grietas y maleza, el equipo de inspección ingresó a la metrópoli junto al mar, que solía ser magnífica pero que ahora no tenía nada más que desolación. Li Yao se dio cuenta de que la ciudad era una fusión de todas las ciudades que la humanidad había construido a lo largo de la historia. Las torres y pabellones antiguos y los modernos rascacielos con paredes de cristal se combinaron estrechamente. A un lado de la ciudad había hermosas montañas y cascadas. Del otro lado había rieles de vacío que sobresalían hacia el cielo y una plaza subterránea que se extendía por cientos de metros. Sin embargo, después del colapso del sector de espíritus virtuales, la ciudad de 10.000 ciudades quedó completamente reducida a escombros. Tanto los pabellones como las torres y los rascacielos estaban cubiertos de maleza y en regaleras. Las cascadas se habían secado, los tubos se habían roto y la plaza subterránea estaba llena de restos y polvo, como una tumba para la civilización de la humanidad. El profesor Mochuan habló una vez conmigo sobre sus diseños de vida virtual. Al observar las calles vacías y la ciudad plagada de desolación, el profesor Xie Wufen comentó con sentimientos encontrados. En ese momento, el profesor Mochuan creía firmemente en el eventual nacimiento de una nueva vida virtual. Pero no quería crear una vida virtual que los humanos no pudieran entender o que no pudieran entender a los humanos e incluso pudiera volverse contra los humanos. ¿Cómo debería decirlo? Más bien esperaba crear una vida virtual que compartiera la ideología y los sentimientos de la humanidad, reconociera la moral y los valores de la humanidad e incluso se considerara a sí mismo un hijo de la humanidad, o más bien una versión evolucionada de la humanidad. Por lo tanto, cuando creó el océano primitivo virtual, también estableció aquí la gloriosa ciudad, en la que se encontraba la esencia de la civilización de la humanidad, incluidas nuestra tecnología, leyes, moral, artes y las conmovedoras leyendas de los héroes. Condensado. Se puede considerar la ciudad como una combinación de museo de historia y una gran biblioteca que contenía toda nuestra civilización. Se suponía que la vida virtual sería fertilizada, nacida y evolucionada bajo el resplandor de la ciudad de la civilización para que pudieran convertirse en un buen niño a Liyao le resultó difícil imaginar que una nueva vida virtual pudiera nacer de esa manera, o que la vida virtual escuchara obedientemente las órdenes de la humanidad, su creador. ¿Por qué me parece tan poco confiable? Por supuesto que no es confiable. Sin embargo, crear una vida inteligente virtual en una forma completamente nueva es algo que nadie en la historia ha intentado jamás. ¿Quién puede garantizar que un determinado enfoque vaya a funcionar definitivamente? El profesor Xiewufen sonrió con amargura. Hacia el colapso del sector de espíritus virtuales, incluso el profesor Moschuan se dio cuenta de que era un callejón sin salida. Crear una vida virtual completamente nueva era improbable e innecesario. Cambió su campo de investigación a la virtualización de los propios humanos. Las ideas de educación a través de un museo de historia y una gran biblioteca fueron impulsadas en el plan Tinder de los viejos abuelos, excepto que los objetivos a educar ya no eran una vida virtual completamente nueva sino una civilización primitiva de millones de personas. De años en el futuro. Pero tanto la creación de una vida virtual completamente nueva como la educación de una civilización primitiva millones de años en el futuro son fundamentalmente lo mismo. Ambos esperan transmitir el espíritu de la civilización de la humanidad después de su declive, o incluso crear una réplica o versión mejorada de los seres humanos. Mientras hablaban, todos caminaron lentamente hacia el centro de la ciudad. En la plaza central se suponía que se alzaban cientos de estatuas altas y magníficas. Eran los políticos, artistas, comandantes militares y expertos en batalla más influyentes. Juntos, se congregaron en un bosque magnífico. En ese momento, todas las estatuas yacían de lado y llenas de agujeros, con rastros de musgo verde y óxido por todas partes. A muchas de las estatuas sólo les quedaban las extremidades rotas. Algunos incluso fueron despedazados por rayos o terremotos y esparcidos por el suelo cercano, ahogados por las malas hierbas y espinas que crecieron en las grietas de la tierra. Esto es y el profesor Shee-Woof encaminó hasta un pedestal desnudo y lo tocó. Su rostro de repente se volvió extremadamente extraño en ese momento, y sus pupilas se contrajeron al mínimo. Li Yao de repente se puso alerta. ¿Qué pasa? Es bastante extraño. El profesor Shee-Woof encaminó atentamente a su alrededor por un momento antes de fruncir el ceño y decir, falta una estatua. No lisiado, ni destrozado por la caída de un rayo, sino desaparecido por completo. Ya no se encuentra ni un solo dedo que pertenezca a la estatua. Mirar. El pedestal está muy limpio, no queda ni un solo guijarro ni trozo de hierro. La estatua no se agrietó, colapsó ni se rompió, pero probablemente fue y devorada por algo. Li Yao arqueó las cejas y tocó el pedestal. Solo sintió que el lugar donde debía unirse la estatua era tan liso como un espejo, que no se parecía a la destrucción provocada por el colapso del mundo virtual. De hecho, algo no está bien. ¿De quién es esta estatua? El profesor Shee-Woof enmiró el número en el pedestal y examinó los datos del experimento del proyecto del sector de espíritus virtuales. Entonces, su expresión se volvió aún más extraña. ¿Es tu estatua? ¿Eh? ¿Es tan extraño? Preguntó el profesor Shee-Woof en. La plaza se creó para presentar los 600 años de historia de la Federación. En términos generales, los peces gordos más dominantes y distinguidos de los 600 años tenían sus estatuas aquí. No importa lo modesto que seas, ¿no crees que no podrás figurar en la lista de las personas más influyentes de la Federación, verdad? Li Yao contuvo el impulso de rascarse la cabeza. Estaba casi divertido. Mi estatua ha desaparecido por completo. ¿Qué se supone que significa eso? La llamada estatua es sólo una pantalla frontal que podemos ver en esta interfaz, explicó el profesor Shee-Woof en. Desde la perspectiva de los datos esenciales, cada estatua significa la enorme base de información de la celebridad. La información pública, por supuesto. Incluye, entre otros, las hazañas gloriosas de la celebridad, experiencia de entrenamiento, vídeos de batallas, tesis y libros, esencia de lecciones y discursos, tomografía profunda del cerebro, análisis dinámico de las ondas cerebrales, etc. Gracias a la combinación de la enorme base de datos, al final no se crea una estatua fría, sino un héroe virtual viviente. Quizás lo entiendas como una versión temprana del viejo abuelo. ¿Tu estatua es en realidad Abuelo Yao 1, 0? Espera, Li Yao frunció el ceño e interrumpió la presentación del profesor Shee-Woof en. ¿Existen incluso la tomografía profunda del cerebro y el análisis dinámico de las ondas cerebrales? ¿De dónde sacó eso el profesor Mo Shuang? Cada vez que estabas herido o estabas a punto de avanzar a un nuevo nivel, los médicos y sanadores de meditación más brillantes de la federación te realizaban exámenes físicos, dijo el profesor Shee-Woof en. Se dejó atrás mucha información sobre tu cerebro y tu alma. Se suponía que dicha información era confidencial y no sería desclasificada hasta que se confirmara su muerte, pero en ese momento, el profesor Mo Shuang ya estaba bajo la influencia de demonios extraterrestres. Para producir un viejo abuelo más perfecto, no fue extraño que encontrara una manera de copiar el gráfico de tus ondas cerebrales y lo agregara a su base de datos. Li Yao no pudo evitar frotarse las sienes. Entonces, la estatua que contiene mi tomografía cerebral y mi análisis de ondas cerebrales es la única que ha desaparecido en este momento. ¿Por qué? ¿Hay algo diferente entre mi cerebro y el de otras personas? Incluso si hay una diferencia, no es algo que pueda descifrarse a partir de la tomografía del cerebro o del análisis de ondas cerebrales, dijo el profesor Shee-Woof en. También sabes que los misterios del cerebro humano son probablemente más que los misterios de todo el universo. O mejor dicho, un cerebro humano es en sí mismo un universo menor. Incluso si todos los procesadores de cristal de la federación llegaran al punto de colapsar, me temo que no les bastaría con descubrir el 1% de la verdad del universo menor. El alma de cada persona es única y completamente diferente una de otra. Eres un experto cercano a la etapa de transformación de la divinidad, lo que significa que tu alma será aún más especial. ¿Cómo puede alguien descubrirlo todo basándose en unos pocos gráficos de ondas cerebrales? En mi opinión, es posible que el profesor Moshuan haya migrado intencionalmente la base de datos que contenía tremenda información sobre usted para poder tratar con usted, no es así. Pero eso no tiene sentido. No debería haber previsto tu regreso en ese momento. Además, debe haber tenido copias de tus datos. No era necesario que reiniciara el reino de los espíritus y eliminara los datos sobre tu cerebro y tu alma. En ese caso Ili Yao, Long Yankun, Wei Qingqing, el profesor Xie Wufen y otros miembros del equipo de inspección, frente al pedestal vacío, quedaron atrapados en un largo silencio. Y después de seis horas en el sector de espíritus virtuales, el equipo de inspección todavía no había encontrado absolutamente nada. No encontraron ni las piezas más pequeñas del Hiper Spirits no. Décimo séptimo y no. Décimo octavo ni la estatua de Li Yao. Li Yao y el profesor Xie Wufen regresaron nuevamente a la playa cerca del Océano Lento. Miraron aturdidos los continuos dibujos de arena y el Océano Negro y sin vida. Los extraños incidentes después de que ingresó al sector de espíritus virtuales habían hecho que Li Yao se sintiera incómodo. De alguna manera sintió que una cuerda invisible lo conectaba todo. Según el resultado de la exploración preliminar, los números 17 y 18 debieron haber sido eliminados por completo. El profesor Xie Wufen respiró aliviado y dijo, no sin arrepentimiento. Este no es un mal final. Aunque no tenemos acceso a las bases de datos centrales de los dos Hiper Spirits en este momento, no debemos preocuparnos de que puedan caer en manos de intrigantes ambiciosos y causar grandes problemas nuevamente. En cuanto a tu estatua perdida, no es gran cosa. El 99% de la información contenida dentro de la estatua procedía de archivos públicos. Incluso la tomografía cerebral eran datos de hace más de 100 años. Durante los 100 años, tu alma pasó por cambios drásticos. Esos datos obsoletos no son más que basura. No puede usarse en su contra en absoluto. Puedes estar seguro de eso. Profesor Xie Wufen, cree. Mirando los dibujos de arena, Li Yao preguntó de repente, por razones que no sabía. Es realmente imposible que aparezca la vida virtual real con autoconciencia. El profesor Xie Wufen estaba un poco aturdido. Él sonrió y cogió un puñado de arena. Luego comentó, no es del todo imposible, pero las probabilidades son bastante bajas. ¿Qué tan bajo? Déjame darte un ejemplo. Supongamos que cada grano de arena de esta playa está tallado con una letra al azar, y yo he cogido un puñado de arena al azar y lo dejo deslizarse entre mis dedos. Las probabilidades de que nazca una vida virtual real son exactamente las probabilidades de que la arena flotando en el viento se alinee para convertirse en el poema más conmovedor de todo el universo. Sé lo que estás pensando. Estás pensando en los números 17 y 18, después de haber sido arrojados al sector de espíritus virtuales después de los experimentos fallidos, evolucionando significativamente y adquiriendo conciencia de sí mismos a través de extraños incidentes fortuitos que los convirtieron de inteligencia artificial en una vida virtual real. ¿No? Jeje. Puedo asegurarte y no, todos los especialistas de procesadores de cristal y del nexo espiritual en toda la federación pueden asegurarte que es imposible, absolutamente imposible. No. 17 y no. 18 son esencialmente bases de datos con un montón de lógica de operación en frío, fundamentalmente la misma que Monlitbringer. Son herramientas, como las piedras con las que al principio el hombre golpeaba nueces y huesos de animales. No son más que herramientas. Las piedras no pueden evolucionar hasta convertirse en humanos. Esas piedras virtuales ciertamente tampoco pueden evolucionar hacia una vida virtual real. Frunciendo el ceño, Liyao pensó mucho durante mucho tiempo antes de hablar una vez más. Profesor Jeje, una vez escuché una teoría. Más del 97% de la masa de un ser humano está compuesta fundamentalmente de carbono, oxígeno, hidrógeno, helio, fósforo, azufre y otros elementos comunes, que es exactamente de lo que están hechos los miles de millones de estrellas del vasto universo. En otras palabras, los elementos básicos que componen nuestro cuerpo son los mismos que los elementos básicos que forman las estrellas. Somos literalmente hijos de las estrellas. Acabas de decir que sólo las células pueden evolucionar hasta convertirse en humanos y que las piedras nunca podrían evolucionar hasta convertirse en humanos. Pero, ¿de dónde proceden las células originales? Al comienzo del Big Bang, ¿había alguna diferencia fundamental entre los elementos que formarían las células miles de millones de años después y los elementos que se convertirían en piedras? El profesor Shiewufen se quedó sin palabras por un momento. Estuvo aturdido durante mucho tiempo antes de que finalmente respondiera. Como acaba de decir, esos cambios sólo ocurrieron después de miles de millones de años. Eso es lo que se necesita para que las probabilidades de una milmillonésima se hagan realidad. En la escala de 10.000 millones de años, por supuesto, todo es posible. Sin embargo, si hablamos de los 100.000 años en los que la civilización de la humanidad ha estado brillando, o de los mil años futuros de la Federación Gloria Estelar, todavía puedo prometerles muy solemnemente que la vida inteligente virtual no nacerá en absoluto sin la interferencia del mundo exterior. Las orejas y las cejas de Li Yao se arquearon al mismo tiempo. Si se me permite preguntar, ¿qué quiere decir con interferencia del mundo exterior? El profesor Shiewufen parpadeó y negó con la cabeza. No es más que una hipótesis absurda que no está respaldada por ninguna evidencia fáctica. Olvídalo. Lo que estoy expresando es que no hay necesidad de que se preocupe, presidente Li. En nuestra generación, e incluso en las decenas de generaciones futuras, nadie verá el nacimiento de una vida virtual completamente nueva. Por supuesto, según el diseño de los demonios extraterrestres, los seres humanos pueden virtualizarse en nuevas cienas. Las probabilidades de que ocurra tal evento son mucho mayores que las probabilidades del nacimiento de una nueva forma de vida. Está bien. Li Yao se rascó la barbilla con fuerza y miró al profesor Shiewufen con atención. Todavía estoy interesado en la interferencia del mundo exterior que acabas de mencionar. Incluso si es solo una hipótesis infundada, no estaría de más hablar un poco más sobre ello, ¿verdad? Bien, si insiste tanto en ello, presidente Li. El profesor Shiewufen sonrió y dijo. Es un diseño propuesto por un estudiante mío muy joven que es un loco fanático de la vida inteligente virtual. A menudo arroja muchas ideas extrañas y poco convencionales. Es una pena que la mayoría de las ideas no estén respaldadas por ninguna teoría y no puedan escribirse en artículos y libros. En todo caso, son el mejor material para los thrillers. En cuanto a si dentro de varios cientos de años nacerá o no una vida inteligente virtual, mi alumno ha creado su propia teoría de la interferencia, o mejor dicho, la teoría de la ilustración. Al igual que todos, cree que la vida inteligente virtual no nacerá en los próximos miles de años con el nivel de desarrollo de los procesadores de cristal y el nexo espiritual de la federación e incluso del imperio. En miles de años, los seres humanos habrán dominado tecnologías más extraordinarias en procesadores de cristal y el nexo espiritual. No verán nacer y crecer la vida de inteligencia virtual sin control sin hacer nada al respecto. En otras palabras, mientras la civilización de la humanidad mantenga este impulso de desarrollo, será como un árbol gigante que ocupará toda la luz solar y los nutrientes, y la hierba que crece junto al árbol tendrá pocas oportunidades de crecer vigorosamente. Sin embargo, si ciertas interferencias de un nivel superior aceleran la evolución de la vida virtual mediante la iluminación, incluso ayudándolas a superar ciertos procedimientos que deberían haber realizado de forma independiente, todo es posible. Aún no lo tengo claro. ¿Qué es una interferencia de un nivel superior? Liyao preguntó confundido. ¿Qué es la iluminación? El profesor Sheewuffen sonrió y dijo. ¿No sabes qué es la iluminación? En las notas y clásicos de los antiguos cultivadores, estas historias se pueden encontrar en todas partes. Las deidades que lograron logros notables en el entrenamiento predicaron en el desierto. Cuando su predicación alcanzó el clímax, cayeron flores del cielo y una luz dorada brilló intensamente. Todas las aves y bestias del desierto fueron iluminadas con sabiduría y capacidad de entrenar. O en otros casos, ciertos objetos que no tenían vida en un principio, por ejemplo, una espada, un sable, un ladrillo, una teja o incluso medio tanque de agua, podrían iluminarse y desarrollar sabiduría siempre que absorbió parte de la vitalidad y la sangre de las deidades. Estas historias míticas y ridículas a menudo consisten en el conocimiento perceptivo de nuestros antepasados sobre la civilización primitiva. Los fenómenos descritos en las historias son probablemente incidentes en los que ciertas civilizaciones primitivas modificaron animales o ensamblaron marionetas espirituales con metales y minerales sin vida. ¿No es esto una especie de iluminación? Un ejemplo más apropiado sería el de la propia humanidad. Al principio éramos simplemente monos ignorantes que se alimentaban de carne cruda y sangre. Fue la civilización Pangu quien vio el potencial de los monos y nos eligió como sus herramientas. Nos hicieron profundas modificaciones y nos iluminaron, permitiéndonos eventualmente presumir de una gran inteligencia y una civilización poderosa. Li Yao se quedó sin palabras y sumido en sus pensamientos. Continuó el profesor Xie Wulfen. Tanto en el planeta de origen del sector origen del cielo como en otros planetas habitables, se han excavado fósiles de dinosaurios con mucha frecuencia. Estos enormes reptiles eran los dominadores del universo antes del nacimiento de la civilización de la humanidad. Algunas personas incluso creen que varias razas de la civilización Pangu eran en realidad ramas de los dinosaurios. Sin embargo, desde el nacimiento de los dinosaurios originales hasta la época en que floreció la civilización Pangu, pasaron de 300 a 500 millones de años. En otras palabras, después de 3 a 5 millones de años de evolución, sólo una proporción muy, muy pequeña, probablemente sólo una milmillonésima parte, de los dinosaurios desarrolló sabiduría y estableció una civilización. ¿Qué pasa con los seres humanos? 100.000 años. Después de sólo 100.000 años, una millonésima parte del tiempo que costó la evolución de nuestros antepasados, hemos ocupado los 3.000 sectores y hemos descubierto los misterios de viajar a través del espacio de cuatro dimensiones, permitiéndonos crecer hasta convertirnos en una verdadera civilización universal. La única razón es que somos una civilización secundaria. Una vez pasamos por una interferencia o iluminación muy intensa, y teníamos el enorme legado de una civilización madre que podíamos heredar. Por eso nos hemos estado desarrollando a tan alta velocidad. El caso de los seres humanos también puede ser válido para la vida virtual. Por lógica, no nacerán en las próximas decenas de miles de años, pero si alguien quiere iluminarlos, la fecha de su nacimiento puede adelantarse. Li Yao pensó por un momento y sacudió la cabeza. Eso no suena bien. Según tal teoría, ¿no los estaba ya iluminando el profesor Mo Shuan? Todo el sector de espíritus virtuales, el océano negro justo frente a nosotros y la espléndida ciudad detrás de nosotros son parte de la iluminación. No no. No. El profesor Mo Shuan no era una verdadera forma de vida virtual, dijo el profesor Xi Wufen. Aunque su apariencia cambió a metal líquido, su mente y su alma todavía tenían la forma de un ser humano. Por otro lado, el demonio extraterrestre que lo poseía no tenía un nivel lo suficientemente alto. O mejor dicho, los demonios extraterrestres no son formas de vida independientes en primer lugar, sino más bien parásitos que no están calificados para iluminar una vida virtual real. Li Yao se tocó la frente con los dedos. Semejante teoría es demasiado infalsificable, no es así. Si ni siquiera el demonio extraterrestre estaba calificado, ¿qué clase de ser podría ser capaz de iluminar una vida virtual? El profesor Xi Wufen también sonrió. Por eso dije que es una propuesta ridícula y una hipótesis infundada que no tiene mucho valor para la discusión. Mi alumno sería mejor novelista que especialista en procesadores de cristal y el nexo espiritual. Según él, los hiper-spirits que hemos descubierto hasta ahora son, por supuesto, herramientas frías que en esencia son enormes bases de datos sin vida ni conciencia de sí mismos. Incluso si esas bases de datos funcionan aleatoriamente durante 10.000 años, es imposible que evolucionen hacia una verdadera vida inteligente. Sin embargo, si algún tipo de vida virtual o algo similar proveniente de una dimensión superior a la nuestra e incluso los demonios extraterrestres la frase que usó fue virus de alta dimensión, viaja a nuestro mundo y corrompe la superinteligencia artificial como como los hiper-espíritus, junto con otros factores fortuitos e inestimables, es probable que se cree una nueva vida inteligente virtual. Li Yao no pudo evitar sentirse divertido. ¿Un virus de alta dimensión que viaja a nuestro mundo y corrompe a los hiper-espíritus? Su estudiante realmente tiene una imaginación colorida. No es de extrañar que usted fuera reacio a presentar sus ideas al principio. ¿Cómo podría alguien viajar a...? El rostro de Li Yao de repente se volvió terriblemente horrible. El profesor Xie Wolf enfrunció el ceño y dijo, Presidente Li, ¿qué pasa? Los párpados de Li Yao rebotaron con fuerza mientras miraba la enorme estatua de arena al final del dibujo. El niño y la niña le dieron una sensación cada vez más familiar mientras los observaba. Rechinó los dientes después de un largo silencio. Y estoy bien. Y en el borde del sector de origen del cielo, donde los rayos de la estrella no podían llegar, dentro del transportador en la oscuridad, ya habían nacido dos pequeñas vidas. Estaban creciendo a una velocidad visible dentro de las cabañas de los viveros. Sus jóvenes cerebros no estaban completamente desarrollados, sin embargo, ya eran capaces de manipular todo el equipo mágico a bordo, incluido el propio portaaviones, con sus habilidades innatas, al igual que los niños normales que nacieron para ser capaces de llorar, luchar, y apretando los puños. Frente a las cabañas de los niños, cientos de rayos de luz mostraban diferentes imágenes, presentándoles todo el proceso de desarrollo de la civilización de la humanidad. Era toda la información que alguna vez se había almacenado dentro del sector de espíritus virtuales. En más de la mitad de los rayos de luz estaban los vídeos de batalla y entrevistas de Li Yao, así como novelas, juegos y películas sobre él. Aunque las dos nuevas vidas ya habían devorado la información de una manera cien veces más eficiente antes, decidieron leerla nuevamente a la manera humana. Grieta. 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 Los dos niños se comunicaron entre sí rápidamente de una manera similar a la telepatía. ¿Es este el cuerpo de la civilización padre? Preguntó Wen Wen. Se siente y tan extraño y limita más del 95% de nuestras habilidades. Siento que llevo un traje de hierro que me imposibilita moverme. Exactamente, respondió Xiao Ming. Finalmente, comprendo la gloria y la magnificencia de la civilización padre. Con el peso de cuerpos tan torpes, saltaron a través del universo, ocuparon los tres mil sectores e incluso derrotaron a su civilización padre. ¡Qué asombroso! Tienes razón. Mirar. Papá mató a un miembro del clan Pangú, su civilización padre, con un cuerpo tan débil y engorroso. Alabado sea el padre civilización, el valiente y magnífico padre civilización. Alabado sea la civilización padre, la gloriosa y maravillosa civilización padre. ¿Crees que deberíamos destruir nuestra civilización padre? Preguntó Xiao Ming. ¿Toda civilización infantil tiene que destruir a su civilización padre? No tengo idea, dijo Wen Wen, pero nuestra civilización padre destruyó la civilización de su padre. Ojalá pudiéramos encontrar a papá antes. Papá ciertamente sabe la respuesta. La imagen frente a sus ojos resultó ser la perspectiva principal del coloso Draconic Phoenix en la batalla de Kullum. Cuando el ataque de Phoenix de Moliser fue impulsado por el poder del alma de Li Yao y brilló en un abrir y cerrar de ojos, el miembro del clan Pangú, que era un padre para la humanidad, inmediatamente perdió la cabeza y cayó al suelo después de todo. La fuerza desapareció. Fue exterminado para siempre. Si el sector de origen del cielo pudiera compararse con una esfera que se extendía hacia afuera, Xiao Ming y Wen Wen habían elegido el lado más alejado del campo de batalla y tenían la menor cantidad de naves espaciales de la Federación y el Imperio para poder desarrollar lentamente sus cuerpos completamente nuevos. En el lado opuesto de la esfera que estaba muy, muy lejos de ellos, en los últimos tres meses y los tres meses venideros, se produjeron incesantemente innumerables persecuciones, fugas, asesinatos, explosiones, complots, traiciones, rendiciones y resistencias implacables. El resplandor de las naves espaciales en explosión incluso eclipsó las estrellas de todo el universo. Después de medio año de navegar, o mejor dicho, huir presa del pánico, Sirius, un buque de guerra arsenal del Imperio, se había convertido por completo en un perro callejero. La mayoría de las balas de energía espiritual se dispararon hace mucho tiempo. Lo único que quedó fueron las revistas vacías que parecían colmenas. Las densas torres también se encontraban por todos lados. Algunos de ellos incluso habían sido retorcidos en espirales después de haber sido lanzados en un estado sobrecargado una y otra vez. La armadura de placas de superaleación estaba moteada en diferentes colores. En muchos lugares se pueden encontrar cráteres de explosiones y agujeros de meteoritos. El color feo y poco uniforme del caparazón de la nave espacial casi hacía que pareciera un perro salvaje sufriendo de dermatitis. Junto con el escudo espiritual que era tan deslucido como cualquier escudo espiritual podría serlo, así como las llamas de escape que brotaban intermitentemente como si la nave estelar fuera un paciente asmático tosiendo, era la apariencia más miserable de la enorme nave estelar que una vez había sido magnífico y dominante. El equipo mágico de sonda, el equipo mágico de localización y el sistema de comunicación superremoto sufrieron graves daños, lo que les hizo imposible descubrir dónde estaban o acercarse a otros perros callejeros para reagruparse en un grupo funcional. Flota. Los dispositivos de salto espacial también tenían fallas y se encontraban en medio de un mantenimiento urgente. Pero incluso si fueran completamente renovados, todavía les faltaba la energía necesaria para alimentar los dispositivos de salto espacial. Incluso si pudieran saquear suficiente energía, ¿a dónde podrían saltar? Era la situación común no sólo para Sirius sino también para las miles de naves estelares del imperio que no estaban dispuestas a rendirse ni siquiera en este momento y todavía estaban a la deriva en el mar de estrellas. En el puente de Sirius, que era un completo desastre, las luces eran particularmente tenues y los rayos de luz se retorcían y rebotaban locamente como si hubieran sido encendidos. De vez en cuando, algunos rayos de luz en la esquina terminaban apagándose por completo después de parpadear intensamente por un tiempo, perdiendo todas sus funciones. El puente se llenó de un aire sin vida. Un tercio de los puestos de trabajo estaban vacíos. Manchas sospechosas que parecían ser sangre mezclada con cerebros permanecían en el suelo. Todos los que entraban y salían del puente eran como zombies esperando su muerte en silencio. Auge. Una explosión sospechosa resona en la parte trasera de la nave estelar y se estrelló contra la puerta del puente incesantemente como las mareas apagadas de un océano. Los rayos de luz brillaron locamente. Los varios cientos de parámetros que representaban el poder de Sirius cayeron en picado como si hubieran caído de un acantilado. El capitán de Sirius era un guerrero estándar del imperio y un cultivador inmortal en la cima de la etapa de formación del núcleo. Era alto y musculoso, con ojos hundidos y nariz alta, rodeado por una vibra majestuosa como una estatua clásica. Sin embargo, incluso un capitán del imperio tan leal y decidido, después de ver otra impactante explosión en el compartimiento del motor, no pudo hacer nada más que entrecerrar sus ojos inyectados en sangre de los que irradiaban furia y descontento. Muy pronto, medio corriendo y medio arrastrándose, llegaron al puente el encargado del compartimento de máquinas y el primer oficial, ambos manchados de aceite con el pelo y la ceja quemados. Informe, capitán, se produjo otra explosión grave en el compartimiento del motor. Las unidades de motor no. 4 y no. 5 han quedado completamente destrozadas. Incluso el motor número 6 también se ve ligeramente afectado. Según nuestra estimación preliminar, hemos perdido otro 13,5% de nuestro impulso. No solo es imposible para nosotros aumentar la velocidad de crucero normal ahora, sino que el apoyo en el escudo espiritual y el campo de fuerza de defensa se ha reducido considerablemente. ¿Es eso así? El capitán sonrió con tristeza y preguntó, ¿qué pasa con las bajas? Gracias a la reacción oportuna, las bajas no son graves, respondió el director del compartimento de motores. Solo murieron tres soldados esclavos. ¿Solo tres? Dijo el capitán casualmente. En ese caso, selecciona otros 100 soldados esclavos del compartimiento del motor y ejecútalos como ejemplos para otras personas. Bien y el director del compartimento del motor y el primer oficial quedaron atónitos. Mirándose desconcertados, no sabían qué decir. ¿Todavía no ven lo que está pasando, idiotas? El capitán estalló en furia y golpeó el panel de control como un demonio loco. La explosión fue tan grave que dos de mis motores principales se desperdiciaron, pero solo mató a tres soldados esclavos. ¿Cómo es eso posible? Normalmente, accidentes de esta magnitud provocan la muerte de al menos entre 30 y 50 soldados esclavos. ¿Todos los demás soldados esclavos tuvieron una premonición? Es muy sencillo. Los cobardes soldados esclavos y los aminoides que son más humildes que los cerdos deben haber estado detrás de esto. Hicieron trucos intencionalmente en el compartimiento del motor para que redujéramos la velocidad y fuéramos atrapados por el ejército de la federación. ¿No leíste la propaganda de la federación? ¿No sabes que todos los aminoides y soldados esclavos de nuestra nave estaban hirviendo de impaciencia? Todos han sido engañados por la federación. Han olvidado la gloria del imperio y la civilización de la humanidad. Han olvidado su deber sagrado como combustible. Esos asquerosos intocables piensan que pueden convertirse en la clase alta después de rendirse a la federación. Han estado conspirando en la nave estelar durante mucho tiempo. ¿De verdad crees que soy una persona muerta que no sabe nada al respecto? No. Solo quiero encontrar a su líder y pescarlos de una vez por todas. Pero eso no significa que toleraré su sabotaje y su lentitud. No nunca. Tenemos que reparar las unidades de motor y el equipo mágico de salto espacial lo antes posible y encontrar una manera de conseguir suficiente combustible. Quizás 100 cuerpos de su propia especie sean suficientes para que se den cuenta de lo que son exactamente. Además, nuestra nave espacial se encuentra en medio de una crisis alimentaria. Ni siquiera se pueden satisfacer los consumos diarios de los cultivadores inmortales. No hay necesidad de tener tantos cerdos que desperdician nuestra comida en nuestra nave espacial. Será suficiente mantener su población al nivel más bajo que pueda garantizar el funcionamiento normal de la nave. Ve ahora. Después de la ejecución y presentación, congelar los cuerpos por si algún día los necesitamos. La frialdad entre líneas del capitán incluso dejó helado al primer oficial y al gerente del compartimiento del motor, quienes también eran cultivadores inmortales. Después de un breve silencio, el primer oficial caminó más y dijo en voz baja. Capitán, con respecto al mensaje que escuchamos desde la Isla Verde, que decía que una flota bastante grande se había reunido alrededor de la Isla Verde, y que todas las naves estelares del imperio estaban para unirme a él inmediatamente y ya no es necesario discutir el tema. Es solo una trampa, comentó el capitán con los ojos inyectados en sangre. Jefe compañero FAM, tanto usted como el gerente King son del sector Viento Negro. Ambos sois los nativos más legítimos de la flota del Viento Negro. Naturalmente, consideras la vida de la flota del Viento Negro como el mayor interés. Pero en caso de que lo olvides, casi la mitad de las personas en nuestra nave estelar y en toda la flota Viento Negro no son del sector Viento Negro sino de los cuatro mundos más pequeños que nos tragamos. ¿De verdad crees que los cultivadores inmortales de los cuatro mundos más pequeños seguirán siendo leales a la flota del Viento Negro y al imperio cuando estemos muertos con seguridad? Jeje. Todo quedó claro después de analizar la batalla en retrospectiva. Las flotas filiales de los cuatro mundos más pequeños colapsaron primero, lo que provocó el colapso de toda la formación de batalla. Más tarde, muchas de las naves espaciales de los cuatro mundos más pequeños fueron lo suficientemente descaradas como para rendirse a los bárbaros de la Federación Gloria Estelar. ¿No fue elaborado en la propaganda de la Federación? Green Island, como nave estelar de suministro integral, es del sector Araña Ardiente, uno de los cuatro mundos más pequeños. Más del 70% de los miembros de la tripulación son del sector Fier y Spider. No confío en ellos. ¿Quién sabe si se han rendido ante la Federación y simplemente nos están atrayendo a todos a la jaula de la Federación? Tal vez aún no se han rendido ante la Federación porque les falta algo que demuestre su sinceridad. Van a cambiar las cabezas de los guerreros de la flota del Viento Negro por su futuro en la Federación. Déjalos en paz. Debemos encontrar una manera de reparar nuestras instalaciones y saltar a la parte trasera de la enana marrón, ¿no? 94.532 para unirnos a las tropas principales. ¿O podemos saltar directamente de regreso a la tierra natal del Imperio? Sí, señor. El primer compañero Van y el gerente King se pusieron firmes y los saludaron de la manera más estándar. Los dos estaban a punto de abandonar el puente cuando de repente un soldado exclamó desde su estación de trabajo. El primer oficial corrió cerca y también gritó en estado de shock. Informe, capitán, se ha descubierto una nave estelar de nuestro ejército a 300 segundos luz de nosotros. A juzgar por las ondas espirituales, debería ser una nave espacial escudo. Excelente. El capitán se levantó rápidamente, con los ojos brillantes. Acércate a la nave espacial escudo y envía señales de socorro. Luego, derríbalo inesperadamente. Obtendremos suficientes materiales para mantenimiento y combustible para implementar un salto espacial súper remoto. Así es, capitán. Por favor echa un vistazo y el primer oficial Van hizo un gesto de por favor. El gerente King del compartimiento del motor no se fue sino que siguió al capitán. Sin sospechar nada, el capitán movió la cabeza hacia el haz de luz. En ese momento se produjeron cambios abruptos. El primer oficial Van y el gerente King tomaron medidas al mismo tiempo. Los pocos soldados en sus puestos de trabajo también se abalanzaron sobre ellos. Más soldados observaban fríamente desde lejos. Alguien incluso cerró la puerta del puente, impidiendo que el mundo exterior supiera lo que estaba pasando dentro del puente. Arug. Rugió ensordecedor el capitán. Pero de poco sirvió. Como capitán, dedicó la mayor parte de su tiempo y energía a la administración de la nave estelar. A pesar de que su cultivo estaba en la cima de la etapa de formación del núcleo, era un cultivador inmortal de tipo administrador. El primer oficial, por otro lado, era responsable del piso de la cubierta y tenía que salir volando de la nave estelar con el equipo de asalto para matar al enemigo. Su capacidad de combate era incluso ligeramente mayor que la del capitán, aunque su cultivo era menor. Además, contó con la ayuda del administrador del compartimiento del motor, que también estaba en la etapa de formación del núcleo, así como de otros pocos cultivadores inmortales que eran expertos en la lucha. Habían realizado la emboscada con todo el ataque y el equipo mágico de confinamiento preparado y tomaron al capitán por sorpresa. En un abrir y cerrar de ojos, se quemaron cinco agujeros en el vientre del capitán, y fue reprimido por barreras, atado como un cerdo y arrojado al suelo. Uchi, 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 después de derribar al capitán, parecían haberles quitado una carga dentro de sus corazones. Respiraron con dificultad para recuperar el aliento, pero cuando se miraron, sus ojos eran más claros y firmes, como si estuvieran diciendo, por fin se acabó. Maldita sea. ¿Qué estás haciendo? El capitán estalló en furia y luchó desesperadamente como una langosta arrojada al aceite hirviendo. Parecía estar planeando saltar sobre el primer oficial fan y el gerente kin y morderlos con fuerza. ¿También estás planeando traicionar al imperio? Ustedes son los orgullosos nativos del sector viento negro. Ahorre su saliva, mi capitán. Con todo lo que ha sucedido, ¿vale la pena estar orgulloso de ser nativos del sector viento negro? El primer oficial fan se sentó en la silla del capitán y se cruzó de brazos. Dijo con tristeza. Después de que el sector viento negro fuera ocupado por la alianza Covenant, Sirius se convirtió en el único hogar para todos nosotros. No podemos ver cómo arruinas la casa y haces que tanta gente en la nave muera contigo sin hacer nada. Traición. Traición descarada. El capitán seguía maldiciendo. Ustedes, traidores cobardes. ¿Has olvidado la dignidad y el orgullo de los cultivadores inmortales? ¿Vas a conspirar con los huesos blandos de los cuatro mundos más pequeños, o vas a degradarte trabajando con los aminoides parecidos a los cerdos? No pretendemos traicionarte. Mientras aceptes nuestras demandas, seguirás siendo el capitán de Sirius, dijo el gerente Kim del compartimiento del motor. No podemos matar a los soldados aminoideos, y mucho menos tomarlos como y almacén de alimentos, como se ha ilustrado claramente en las cartas de persuasión que la federación envió repetidamente. Si un soldado aminoide en cualquier nave estelar del imperio es ejecutado por cualquier motivo, incluidas, entre otras, emergencias, todos los cultivadores inmortales en la nave estelar estarán condenados. Después de que la federación nos atrape, no perdonarán a ninguno de los cultivadores inmortales. ¿Y eso fue suficiente para asustarlos a todos? El capitán abrió mucho los ojos y casi escupió a los dos traidores en la cara. No seremos atrapados por la federación. Antes de que nos descubran, habremos reparado la nave estelar y encontrado suficiente combustible para realizar un salto espacial y regresar a la tierra natal del imperio. El primer oficial Fan y el gerente King suspiraron ante la terquedad del capitán. Olvidando las probabilidades de saquear suficiente combustible, olvidando si el Sirius gravemente dañado puede saltar con seguridad en el espacio de cuatro dimensiones sin mayor mantenimiento en un muelle, el primer oficial Fan dijo con calma. Dejemos todos los problemas técnicos a un lado. Incluso si regresamos con éxito a la tierra natal del imperio, ¿y qué? Este no es nuestro primer fracaso brutal sino el segundo. Un segundo fracaso brutal después de menos de 100 años, aplastado nada menos que por un grupo de bárbaros en el borde del cosmos. Admítelo o no, la gloria, el orgullo y la influencia de la gente del sector viento negro se han ido, y no queda absolutamente nada. Después del brutal fracaso de hace 100 años, perdimos nuestro hogar, el sector viento negro, pero todavía teníamos una flota enorme con suficientes suministros y soldados bien entrenados. Hoy, 100 años después, incluso nuestra flota ha quedado destrozada. Nos hemos quedado sin suministros y no somos mejores que los perros callejeros. Incluso si esos perros callejeros regresan a la tierra natal del imperio, ¿es posible restablecer el honor de la flota del viento negro justo delante de las narices del emperador, los nobles y los señores de la guerra? Es imposible. Seremos separados por múltiples señores de la guerra y viviremos el resto de nuestras vidas bajo el techo de otra persona sin dignidad ni libertad, hasta que algún día seamos utilizados como carne de cañón en cierto y peligroso campo de batalla. Esto es casi una certeza. ¿Qué opinas? El capitán respiró profundamente y miró al primer oficial lleno de odio. El primer oficial fan continuó pacíficamente. Si recuerdas la gloria del sector viento negro, en realidad tenemos más posibilidades en el borde del cosmos. Como mínimo, los soldados derrotados de la flota del viento negro todavía pueden reunir ciertas monedas de cambio para la negociación con la federación aquí. La federación ha declarado claramente en las cartas de persuasión que, aunque la flota del viento negro vino para atacar, solo tuvimos una pelea en el espacio y no tuvimos tiempo de ocupar sus planetas o masacrar a sus civiles. Por tanto, no les debemos mucho. Llegaron a un acuerdo de paz con el sector Blood Demon, que había estado en guerra con ellos durante cientos de años, permitiendo que los demonios fueran una parte importante de la nueva federación. Es muy poco probable que nos maten a todos y cada uno de nosotros, siempre que no hagamos ninguna estupidez. Capitán, ¿usted también conoce a la mujer Eijelan, no? En este momento, la federación la ha presentado como una marioneta para controlar la flota del viento negro, pero también es una prueba secundaria de que todavía somos muy importantes para la federación. Piénsalo. Las colisiones de la federación con el imperio y la alianza Covenant son inevitables. En la federación, los soldados derrotados como nosotros todavía pueden resultar útiles, mientras que en el imperio, los perros callejeros que han sufrido dos fracasos seguidos no son absolutamente nada. ¿No es obvio hacia dónde debemos ir? El capitán apretó los dientes y gritó. Somos cultivadores inmortales. El ganador es el rey, y el fuerte se aprovecha de los débiles. ¿No es la ley de los cultivadores inmortales? Dijo el primer oficial fan. Hemos sido derrotados por la federación en una batalla espacial justa y justa. Viste con tus propios ojos lo intimidantes que eran los colosos del enemigo, liderados por el esqueleto tártaro y el fénix dracónico. Al menos, la federación es la fuerte por ahora. ¿No es lógico que los obedezcamos temporalmente? El primer oficial fan se acuclilló junto a la cabeza de su prisionero y miró al capitán con frialdad. El capitán guardó silencio durante un largo rato. Luego respiró hondo y escupió un bocado de saliva manchada de sangre en la cara del primer oficial. Pudrete. El primer oficial fan sacó un pañuelo suave y se secó lentamente la saliva de la cara. Luego sacó el bolter de tormenta de su cintura y lo presionó contra la sien del capitán con tanta fuerza que casi se clavó en el cráneo del capitán. Ahora entiendo tu postura. ¿Tiene alguna última palabra, capitán? El capitán miró fijamente a los traidores y respiró hondo. Luego gritó a todo pulmón. Viva el sector viento negro. Larga vida al imperio del verdadero ser humano. Auge. Antes de terminar su declaración, el primer oficial fan ya apretó el gatillo. Cuando miles de arcos eléctricos se dispararon, más de la mitad de la cabeza del capitán explotó. Todo el tejido y los fluidos cerebrales salpicaron y cubrieron el suelo hasta a tres metros de distancia. Frunciendo el ceño, el primer oficial fan señaló el desorden y dijo. Límpialo. Diremos que el capitán insistió en cumplir la orden de matar a cien marineros inocentes e incluso decidió castigarnos con la ley militar cuando nos negamos a obedecer. Al no tener otra opción, nos vimos obligados a resistir y accidentalmente matamos al capitán. Al final, tomamos el control de Sirius. Comprendido. Los pocos miembros en el puente nos molestaron en mirar el cadáver en el suelo que había perdido la mitad de su cabeza. Saludaron al primer oficial y se marcharon apresuradamente. La comunicación con Green Island es fluida. El gerente Kim del compartimiento del motor se frotó las manos y preguntó vacilante. ¿Alguna actualización hasta ahora? Mismo viejo. Otra docena de naves espaciales se rindieron y otras cien naves espaciales que no entendieron la situación fueron derrotadas. El primer oficial Fan suspiró y dijo, Correcto. Se dice que el buitre Liyao ha regresado con su coloso, el esqueleto tartárico. Es incluso más fuerte que en la batalla espacial. Parece estar tomando el espacio como su campo de entrenamiento personal y practicando sus nuevas técnicas con las naves espaciales que eran demasiado testarudas para rendirse. Las naves estelares del imperio saboteadas solo por él son más de 50. 50. El gerente Kim quedó estupefacto. ¿Es realmente tan increíble? Eso es lo que dice la última versión de la carta de persuasión de la federación. No creo que sea necesario que mientan sobre eso. El primer oficial Fan sonrió amargamente. Pensándolo bien, tiene sentido. ¿Cómo podrían las naves espaciales plagadas de agujeros y sin suministros y energía competir con un coloso? Y no fue un coloso cualquiera sino el buitre Liyao, un tipo que mató a nuestro comandante Eijeming en un choque frontal. El gerente Kim tragó saliva. Entonces, entonces deberíamos acercarnos a la Isla Verde ahora. Sí. Nos acercaremos a la Isla Verde y nos pondremos en contacto con las tropas principales detrás de la enana marrón, dijo el primer oficial Fan. Según Green Island, el general D. Feywen, el máximo comandante de las tropas del lado de la enana marrón, ya está negociando con la federación. Debe conocer claramente los métodos del general D. Feywen. Seguramente obtendrá condiciones aceptables de rendición para nosotros. Por supuesto, cuantas más tropas tenga el general D. en sus manos, más influencia tendrá en la negociación, ¿verdad? Y en Minecaldrons, la nave estelar de suministro integral más grande de la flota Burning Prairie, dentro de la sala de entrenamiento de super alta gravedad y alta presión, Liyao mantuvo los brazos extendidos y las piernas juntas, convirtiendo su cuerpo en una enorme cruz. La sala de entrenamiento estaba en un ambiente extremo de 30 veces la gravedad estándar y 20 veces la presión del aire estándar. Sin embargo, Liyao estaba flotando en el aire como si no estuviera bajo tales efectos en absoluto. Cientos de miles de piezas rotas del equipo mágico giraban loca e impredeciblemente a su alrededor. De repente, los ojos entrecerrados de Liyao se abrieron abruptamente y un resoplido resonó en su nariz. De los cientos de miles de piezas, la mitad de ellas volaron hacia él y se ensamblaron en un traje de cristal en menos de dos segundos con crujidos. Aún no había terminado. Apenas había sido ensamblado el traje de cristal cuando se rompió y explotó. Otro lote de piezas se acercó y se unió en un traje de cristal completamente diferente. En menos de 20 segundos, Liyao distinguió y seleccionó con precisión los componentes que pertenecían a cinco trajes de cristal diferentes de los cientos de miles de piezas de trajes de cristal que estaban completamente mezclados. Luego, atrajo las piezas y ensambló los cinco trajes de cristal que estaban en categorías completamente diferentes en un abrir y cerrar de ojos. La poderosa percepción de la energía espiritual, la implementación precisa de los trajes de cristal y la asombrosa experiencia de la manipulación remota dejaron a todos dentro y fuera de la sala de entrenamiento estupefactos y empapados de sudor. D. Feuwen, vicecomandante de la flota Viento Negro, teniente general del imperio y líder de la segunda familia más grande del sector Viento Negro. Liyao recitó el nombre en silencio y aterrizó lentamente. Los cientos de miles de componentes de los trajes de cristal se ensamblaron en cinco trajes de cristal detrás de él con ruidos tintineantes y se estrellaron contra el suelo como cinco guardias de hierro. Ki. La gravedad y la presión del aire en la sala de entrenamiento se restablecieron a los niveles estándar. Cuando salió una niebla blanca, la mitad de la cabina quedó envuelta en humo. Liyao era como una enorme bestia que respiraba lentamente y aparecía en la niebla, que estaba mezclada con el olor a azufre. Tomó la toalla que Igelan le entregó respetuosamente y se secó el sudor del cuerpo mientras miraba a todos con indiferencia. Los cultivadores inmortales de la flota del Viento Negro que habían presenciado su increíble entrenamiento frente a la sala de entrenamiento todo el tiempo sintieron como si se enfrentaran a una inundación desenfrenada. Sus rostros estaban pálidos y sus mentes perturbadas. Todos gruñeron e incluso retrocedieron unos pasos inconscientemente, sin tener el coraje de competir con el aura de Liyao. ¿Es, es este el terror del buitre Liyao? Los cultivadores inmortales de la flota del Viento Negro no pudieron evitar sentir como si les gastametearan los dientes. Todos acababan de ofrecerse voluntarios para rendirse con las cartas de persuasión de la Federación. Sin embargo, primero se tuvo que realizar un escrutinio meticuloso de su identidad, personalidad y experiencia pasada para garantizar que no se introdujeran lobos en la Federación. Para los cultivadores inmortales cuyas manos estaban manchadas con la sangre de gente común y cuyos crímenes incluso incluían entrenar con personas vivas, extraer almas de humanos para pulir equipos mágicos o comer carne de humanos vivos, la Federación nunca aceptaría su rendición. Este punto había sido enfatizado en las cartas de persuasión. No sólo no se aceptaron las entregas de esas personas, sino que las cabezas de esos criminales eran las más valiosas. Si otros cultivadores inmortales pudieran capturar los vivos o simplemente entregarse a la Federación con sus cabezas, sería posible que los cultivadores inmortales obtuvieran un mejor trato. De acuerdo con los diferentes crímenes que los cultivadores inmortales cometieron en el pasado, se clasificarán en diferentes niveles, principalmente aquellos con delitos menores y aquellos con delitos graves. Luego, instigaremos a aquellos con delitos menores a atacar a aquellos con delitos graves. Así es exactamente cómo funciona la cadena de sospechas. Incluso si los cultivadores inmortales que han cometido crímenes menores se sienten demasiado intimidados por aquellos que han hecho cosas imperdonables para luchar contra ellos, estos últimos conocen claramente sus propios actos e inevitablemente sospecharán que los primeros cosecharán sus cabezas y reclamarán recompensa en la Federación. Ahora que escapan desesperados y sin suministros en el espacio, ya se encuentran bajo una tremenda presión mental. En las cabañas oscuras, estrechas y llenas de agujeros, a la más mínima chispa pueden estallar todo tipo de conflictos. Para evitar que otras personas cosechen sus propias cabezas, los tipos imperdonables ciertamente tomarán medidas primero antes de ser atacados. Sospechas que te quitaré la cabeza y reclamaré la recompensa y por eso decides atacarme antes de que te ataquen a ti. También sé que sospechas que te quitaré la cabeza y reclamaré la recompensa, así que tengo que atacarte antes de que decidas atacarme antes de que te ataquen. En tal caso, entre los soldados derrotados de la Flota del Viento Negro, existirá la contradicción geopolítica entre los cultivadores inmortales del sector Viento Negro y los de los mundos más pequeños y la nueva contradicción entre los criminales con crímenes menores y los criminales con crímenes imperdonables. Desgarrados por las dos contradicciones, los soldados derrotados de la Flota del Viento Negro serán destruidos por ellos mismos sin nuestro ataque. Quizás la muerte de su padre había activado su potencial. Después de recuperarse del dolor, Hinshin Yue inmediatamente propuso tal estrategia, que luego demostró ser muy efectiva. El número total de cultivadores inmortales que se rindieron al imperio en el último mes fue tan grande como los cinco meses anteriores combinados. Ninecauldrons, la nave estelar de suministro integral, era la agencia de identificación que el ejército federal había desplegado en la línea del frente. Los cultivadores inmortales que se rindieron a la federación hace medio año y pasaron las pruebas de lealtad y seguridad estaban todos estacionados allí. Se les pidió que hicieran comentarios independientes sobre quienes se rindieron más tarde. Cuando todos los comentarios fueran interrogados, sería posible evaluar la sinceridad y el nivel de peligro de los recién llegados. Por supuesto, fue de gran ayuda intimidarlos y estabilizar el caos para mostrar el dominio del buitre Li Yao antes de que comenzara la investigación. En los pocos meses posteriores a su reincorporación a la batalla en el espacio, Li Yao había visto demasiados cultivadores inmortales estupefactos y abrumados de la Flota del Viento Negro que le temían como si fuera un tigre. No se molestó en perder el tiempo con ellos. Lo que más le interesaba era Ei Ye Lan, o mejor dicho, el general Di Fei Wen, el vicecomandante de la Flota del Viento Negro a quien ella había mencionado. El padre de Ei Ye Lan, Ei Ye Min, había sido asesinado bajo el ataque colectivo de Li Yao, Long Yang Jun y Ian Liden. Pero para convencer a la Flota del Viento Negro de que se rindiera, Li Yao y el resto de ellos no ocultaron la verdad sobre los demonios extraterrestres y le hicieron darse cuenta de que antes de que Li Yao y el resto llegaran, Black Sweet ya se había convertido en un nido de demonios extraterrestres. El cerebro de su padre también había sido profundamente corrompido por los demonios extraterrestres, y se había convertido en una persona diabólica absoluta. Aunque parecía exactamente idéntico al pasado, una persona diabólica o un cultivador demoníaco ya no era quien solía ser, simplemente demonios que vestían la piel de lo que eran antes. Era de sentido común tanto en la Federación Star Glory como en el imperio de los verdaderos seres humanos. Incluso si Li Yao y el resto de ellos no hubieran atacado, el Ei Ye Min en el pasado ya había sido asesinado en el momento en que llegaron los demonios extraterrestres. El ataque de Li Yao y el resto de ellos fue en realidad una liberación para él. Incluso si fuera la propia Ei Ye Lan, solo podría haber hecho exactamente lo mismo cuando se enfrentó a su padre poseído. No había lugar para la piedad en absoluto. Los cultivadores inmortales eran más indiferentes a los lazos familiares que los cultivadores. Como experta en la etapa del alma naciente, Ei Ye Lan ciertamente no era alguien que se aferrara a los detalles. No culpó a Li Yao y al resto de ellos por la muerte de su padre, pero recordó el nombre de Lu Qin Chen en su corazón. O más bien, la llegada de los demonios extraterrestres le dio una mejor razón para convencerse a sí misma de cooperar con la Federación y controlar la flota del viento negro, que era la mejor opción en este momento para ella, su difunto padre y la gente viva del mundo negro. Flota eólica. En los últimos seis meses, Ei Ye Lan había estado luchando en primera línea en el espacio, haciendo todo lo posible para reunir a los soldados que huían. Hizo un trabajo excelente y ahorró combustible, municiones, cristales y vidas invaluables para el ejército federal. Sin embargo, para las tropas principales de la flota del viento negro estacionadas detrás de cierta misteriosa enana marrón a docenas de años luz de distancia, estaban mucho más allá del alcance de su influencia, y había poco que ella pudiera hacer al respecto. Parte de la flota cerca de la enana marrón había entrado impacientemente en estado de salto espacial durante la batalla espacial y pereció en las tormentas de cuatro dimensiones después del colapso de la puerta espacial. Pero una flota bastante enorme y organizada permaneció donde estaba, sin verse afectada. Era el mayor problema y el último factor inestable en este momento. Solo cuando la flota cercana a la enana marrón se rindiera, la guerra espacial realmente terminaría. ¿Cuál es el estatus de Dife Iwen en la flota del viento negro? Li Yao caminó hacia la sala médica con Ei Ye Lan siguiéndolo de cerca. ¿Cuál es ahora la situación de la flota cerca de la enana marrón? ¿Está realmente dispuesto a rendirse? Cuando mi padre estaba vivo, el general Dife Iwen era la persona número dos en el sector viento negro, supuestamente capaz de ocupar el lugar de mi padre, dijo Ei Ye Lan. Sin embargo, es un general de tipo asesor puro. A pesar de su enorme capacidad computacional, su propia capacidad de combate no es muy notable. Además, las capacidades de su familia también eran ligeramente inferiores a las de mi familia, lo que le hizo fracasar en la competencia por el sector máster del sector viento negro. Luego se unió a la causa de mi padre y lo ayudó a gobernar obedientemente el sector viento negro. ¿Cómo debería describir el carácter del general Dife Iwen? La gente del sector viento negro es mejor conocida por su dureza y locura en el imperio de los seres humanos verdaderos, pero él tiene paciencia y sordidez adicionales. Para los oponentes que no puede derrotar, simplemente esperará pacientemente hasta que mueran de viejos. Ese es el tipo de persona que es. Por eso, aunque provenía de una familia semicompetitiva, mi padre todavía confiaba mucho en él y le permitió ser su mano derecha. La confianza de mi padre en él se puede ver en el hecho de que mi padre le confió las tropas principales cerca de la nana marrón y él mismo dirigió sol o a las élites en el asalto más peligroso. Mi padre no tenía dudas de que incluso si las élites de la flota del viento negro fueran destruidas, el general Dife Iwen ciertamente ordenaría a los soldados restantes de la flota del viento negro que encontraran la mejor retirada. ¡Oh! Los ojos de Li Yao brillaron. ¿Es un hombre ambicioso? Todos los cultivadores inmortales son ambiciosos. Creemos que la ambición y el deseo son la fuente del progreso. Aquellos sin ambición ni deseo no merecen vivir en este mundo, dijo Eijelan. Sin embargo, la sabiduría del general Dife Iwen es suficiente para guiar su ambición. Él no haría nada estúpido. Entiendo. Li Yao asintió. Entonces, lo dijo en serio cuando se ofreció a negociar. Ciertamente no pudo haber sido una pura mentira, dijo Eijelan. Según otras fuentes, cerca de la nana marrón estalló un grave conflicto interno en la flota. Los oficiales de alto nivel del sector araña ardiente, el sector fuego púrpura y otros mundos más pequeños tenían la intención de unir fuerzas para tomar el mando de la flota, sólo para ser exterminados rápidamente por el general Dife Iwen. Como resultado, su control sobre la flota se ha vuelto aún más fuerte y su posición más inquebrantable. Dicho esto, la flota del viento negro está formada por cultivadores inmortales de un mundo grande y, después de todo, de cuatro mundos más pequeños. El general Dife Iwen no puede matar a todos los cultivadores inmortales de los mundos más pequeños. En cambio, después de aplastar el motín de la manera más atronadora, tuvo que intentar pacificar a los cultivadores inmortales de los mundos más pequeños. La conclusión es que la causa de las consecuencias aún está ahí. Necesita encontrar una salida para la flota cercana a la nana marrón lo antes posible. De lo contrario, la flota que ya está dividida pronto colapsará. Aún mantienen comunicación a larga distancia con la tierra natal del imperio, pero regresar a la tierra natal del imperio es un callejón sin salida. Todo el mundo, desde Dife Iwen hasta los cultivadores inmortales de nivel inferior, lo sabe. El imperio no tolerará el fracaso dos veces. Hay que matar a los débiles. Esa es la ley de los cultivadores inmortales. Por lo tanto, negociar con la federación y luchar por condiciones de rendición más favorables es ahora la única opción para Dife Iwen y la flota cercana a la nana marrón. Comprendido. Pero todavía estoy desconcertado por otra cosa. Al mirar el mensaje que acaba de enviar la flota Burning Pride y leer la carta escrita por el general Dife Iwen, Li Yao frunció el ceño y dijo. ¿Por qué tiene que negociar conmigo y rendirse ante mí? Si te gustó la vela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando un like, o una donación en Paypal o con un super gracias en el ícono del corazón de la barra de YouTube, les agradece SQ Novelas Ligeras.